de puestos de trabajo, así como fichas descriptivas de puestos de trabajo para el ejercicio 2024 y propuesta de actualización puntual de retribuciones del personal al servicio de la corporación para el año 2024. Señora secretaria. La Comisión Informativa de Gobierno Interior y Personal, con el voto favorable de los representantes de los grupos políticos PP, seis votos, IVOX, uno, la abstención de los representantes del grupo político PSOE, cuatro, Izquierda Unida, uno, y Grupo Mixto Ciudadanos, un voto, propone al órgano municipal competente, ayuntamiento pleno, la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobación del expediente de plantilla, relación de puestos de trabajo y fichas descriptivas de los puestos de trabajo correspondientes al ejercicio 2024, de acuerdo con el resumen que se incorpora en el informe propuesta. Segundo, se habilite al servicio de Gobierno Interior y Personal a la rectificación automática de los errores aritméticos que surgen del presente expediente, así como de la corrección de los materiales o de hecho detectados por la comprobación de los datos sobrantes en el expediente o en sus antecedentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39-2015, de 1 de octubre. En este caso, se dará cuenta a la Comisión Informativa y a las secciones sindicales del listado de la fe de ratas que pudieran surgir. El resumen de los acuerdos de aprobación de plantillas, fichas descriptivas y relaciones de puestos de trabajo correspondientes al ejercicio 2024 figuran incorporados al informe propuesta. B. Propuesta de actualización de retribuciones del personal al servicio de la corporación para el año 2024. Se proponen las siguientes propuestas retributivas. Aprobar las propuestas retributivas referentes a los complementos específicos en materia de turnos y dedicación, tal y como se ha relatado en el apartado A, análisis de la relación de puestos de trabajo. B. Aprobar las propuestas retributivas relativas a los puestos de nueva creación y a las modificaciones de los previamente existentes, tal y como se ha relatado en el apartado A, análisis de la relación de los puestos de trabajo. Asunción como propio del presente expediente, los acuerdos adoptados en materia de plantilla con contenido económico contemplados en este por no suponer modificación de acuerdos anteriores, siendo de aplicación acuerdos retributivos anteriormente adoptados. Dos. Facultar a la Alcaldía Presidencia para realizar las transferencias de crédito que resulten precisas dentro del capítulo uno para dar cumplimiento al presente acuerdo. Que se lleven a cabo las propuestas recogidas en el presente documento en cuanto a actualización y adecuación de retribuciones, habilitando al himno, señor alcalde presidente, para concretar abonos de complemento específico que no supongan mayor dotación presupuestaria o modificación de esta. C. Se habilite al servicio de Gobierno interior y personal a la rectificación automática de los errores aritméticos que surgen del presente expediente, así como de la corrección de los materiales o de hechos detectados para la comprobación de los datos sobrantes en el expediente o en sus antecedentes. De conformidad a todo ello, lo estableció en el artículo 109 de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre. En este caso, habrá de darse cuenta a la comisión informativa y a las secciones sindicales del listado de federatas que pudieran surgir. D. Publicaciones. La creación de las plazas previstas en el presente acuerdo seguirán la misma tramitación que la aprobación del presupuesto que requiere la aprobación provisional, publicación en el boletín oficial de la provincia, dando un plazo de 15 días de alegaciones y aprobación definitiva, a denor del artículo 126 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local RDL 781-86, una vez resueltas las alegaciones que se presenten en su caso, elevándose automáticamente a definitivo en el caso de que no ocurran. En virtud del artículo 127, del mismo texto, se publicarán también las modificaciones que afecten a la relación de puestos de trabajo. Muchas gracias. Para presentar el dictamen, tiene la palabra el señor Martín por parte del equipo de Gobierno. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. El equipo de Gobierno municipal trae para su toma en consideración el dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Interior y Personal, relativo a la propuesta de aprobación del expediente de plantilla, relación de puestos de trabajo, así como fichas descriptivas de puestos de trabajo para el ejercicio 2024 y propuesta de actualización puntual de retribuciones del personal al servicio de la corporación para el mismo año. Esta propuesta que presentamos es importante para el buen funcionamiento de nuestro ayuntamiento. Sin entrar en los detalles de la propuesta, puesto que todos ustedes tienen la información y la documentación precisa de qué es lo que estamos trayendo a la consideración de este pleno, sí que quiero contextualizar la importancia de que el Ayuntamiento de Segovia debe contar con una estructura organizativa más sólida. Quiero destacar la relevancia de esta propuesta en el contexto de nuestro compromiso continuo con la mejora y la eficiencia en la gestión municipal. Estas propuestas son elementos esenciales para establecer las bases de un equipo de empleados municipales comprometidos y motivados, lo cual es crucial para cumplir con el objetivo de servir a los segovianos de manera efectiva. La relación de puestos de trabajo, el expediente de plantilla, las fichas descriptivas, así como las retribuciones asociadas a los mismos, son fundamentales para garantizar, entre otras cosas, la eficiencia y la motivación de nuestros empleados municipales, con dos objetivos claros. Uno es el de retener talento y otro el de atraer talento. Esta es una propuesta clara y bien definida de la que estamos convencidos contribuirá significativamente a que nuestro ayuntamiento sea más eficiente. Esta propuesta es esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en la gestión municipal. Con la aprobación de esta propuesta estamos demostrando nuestro compromiso con los segovianos. Esto no solo beneficiará a los empleados municipales de este ayuntamiento, sino que también fortalecerá la conexión entre el ayuntamiento y los ciudadanos a los que servimos. La propuesta que presentamos ha sido cuidadosamente elaborada en función de las necesidades actuales del ayuntamiento y, por consiguiente, de la ciudad de Segovia. En resumen, la aprobación de esta propuesta es una parte esencial para el funcionamiento y la estabilidad del empleo en nuestro ayuntamiento. Debemos comprometernos con la eficiencia, la transparencia y también la responsabilidad. Con esta propuesta estamos dando un paso importante y estamos sentando las bases para hacer de nuestro ayuntamiento un buen lugar para trabajar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín. Para defender su postura ante este dictamen y por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Otero. Buenos días. Muchas gracias, alcalde. Desde nuestro grupo creemos que no ha existido el espíritu negociador que define a la mesa de negociación, puesto que se convocó hora y media antes que la comisión de personal donde se iba a aprobar esto y con un dictamen ya cerrado, sin lugar a posibles cambios y modificaciones. No obstante, creemos que no podemos votar en contra de este dictamen porque, al final, refleja la relación de puestos de trabajo y afecta a todos los funcionarios de la casa para el año 2024. Sin embargo, sí que les invito y creo que es fundamental que aprendan el significado y el sentido de lo que es negociar y lo que significa una mesa de negociación. Por lo tanto, de cara al futuro, seguramente tengan opción de convocar, al menos con unos días de margen, para que pueda existir esa negociación. Por nuestra parte, nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Otero. Tiene la palabra, por parte del Grupo Mixto, también el señor San Juan. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros discrepamos de algunos elementos de esta propuesta, sobre todo lo que tiene que ver, fundamentalmente, con los olvidos y lo que tiene que ver con la creación de diferentes puestos directivos de su contenido y de sus perfiles. Hablamos concretamente del puesto de director del CIDE, el cual creemos que, por un lado, es un perfil demasiado determinado y, al mismo tiempo, dudamos de su necesidad y de su eficacia, más aún después del anuncio, por parte del alcalde, de que el CIDE va a albergar parte de las áreas administrativas del ayuntamiento. También discrepamos de o echamos en falta olvidos fundamentales, como viene siendo el refuerzo fundamental, a nuestro parecer, en el área de movilidad, con nuevos operarios y también en el de obra pública o en el área de cultura con la creación del puesto de trabajo de las plazas de técnico de salas, que se está generando, se está manteniendo hasta ahora con toda una serie encadenada de contratos que ya han generado problemas en el pasado por esta cuestión y atendiendo también a esto que creo que es una mala práctica, que es llevar el dictamen cerrado a la mesa de negociación, que ya hemos visto en años anteriores y que no ha traído, a veces, buenos resultados. Por todo ello, evidentemente, no vamos a votar en contra, pero no lo vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan, por parte del Grupo de Izquierda Unida en la Intervención, por parte del Grupo Municipal Vox. Tiene la palabra la señora. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros, desde luego, pensamos que es obvio que la falta de personal ha sido uno de los motivos por los que este ayuntamiento se encuentra en algunos servicios en situación de bloqueo absoluto, como, por ejemplo, es el servicio de urbanismo. No hay más que hablar también con algunos funcionarios de algunos servicios para comprobar el desborde que tienen de trabajo. Por lo tanto, creemos que es muy necesario cubrir estas plazas y, desde luego, en este grupo votará a favor de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Otero. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Zamora. Muchas gracias, alcalde. Buenos días, señoras concejalas y señores concejales. Comenzaba el señor Martín explicándonos que no iba a entrar en los detalles de la propuesta. Bueno, ya nos tienen acostumbrados. Tampoco lo hicieron en la Comisión de Hacienda en la explicación del presupuesto para este año 2024. Pero sí me gustaría que, bueno, pues además de la teoría que usted nos ha explicado esta mañana sobre la organización de recursos humanos, que es algo que se comparte, yo creo que por el mayor del común, que es, pues en fin, que las organizaciones atraigan el talento, retengan el talento, sean eficaces y eficientes, en fin, lo propio, pues sí que he echado de menos que hubiese explicado un poco la propuesta. Y en ese sentido nosotros queremos hacer algunas consideraciones al dictamen que han hecho. El primero de ellos es que, salvo error, que todavía no nos lo han corregido, pero igual estamos en error, no sea… La plantilla se compone del mismo número de plazas que la plantilla que está vigente en este mismo número, 500 en este mismo año, 550 plazas. Es el mismo número de plazas. Luego, respecto al tema de la reorganización municipal, que son la creación de determinados puestos, puestos que nosotros no compartimos. No compartimos, por un lado, el que haya ese puesto de dirección en el CIDE, que por otro lado podría haber sido innecesario si la señora Escobar hubiese retenido el talento que tenía en eso para este menester, pero no supo, no quiso o no… En fin, o no pudo, no lo sabemos. Así como el director de urbanismo, que se va a encargar nada más y nada menos de coordinar y dirigir las tres áreas, la dirección de las tres áreas de urbanismo, de obras y de sostenibilidad ambiental. Nosotros creemos que en el caso del CIDE se debe fundamentalmente a un capricho más, en la inoperancia. Y luego, en el caso de urbanismo, nos tememos que es que el alcalde no se fía de lo que tiene allí. Entonces, como no se fía de los concejales, pues van a poner a alguien que coordine por lo menos a dos de los tres concejales. Y luego, para acabar, en el tema de las actualizaciones de retribuciones, ha de quedar claro que en este ayuntamiento no se debía nada a ningún funcionario, que las… como con buen criterio dice la señora Serrano, el presupuesto es un instrumento vivo. Y, de hecho, el presupuesto inicial del año 2023, que es la prórroga del año 2022, contiene una cantidad inicial, pero posteriormente se modificó de inmediato para dar cobertura a las obligaciones que se tienen en materia retributiva con los empleados. Por lo cual, esto que han venido diciendo de que se debía, pues no es cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Zamora. En su turno de dúplica tiene la palabra el señor Martín. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues trasladar lo mismo que trasladé en la comisión de Gobierno interior y personal, en la mesa de negociación, esta propuesta se aprobó por prácticamente la unanimidad de los cinco sindicatos del ayuntamiento, a excepción de una abstención. Creo que, bueno, pues eso es una cosa bastante importante. Y yo desde aquí quiero trasladar mi agradecimiento y el agradecimiento de este equipo de Gobierno a los sindicatos de este ayuntamiento de Segovia por su apoyo a esta propuesta. Puedo entender la intervención de la señora Otero, puedo entender la intervención de la señora Núñez, puedo entender que no han tenido responsabilidades de Gobierno en este ayuntamiento, pero, señor García Zamora, permítame que le diga que su intervención me parece una broma de mal gusto. Esta estructura organizativa que nosotros tenemos aquí ahora mismo, posiblemente esta o parecida, podrían haberla traído ustedes en el anterior mandato corporativo o en el último año. Ni siquiera fueron capaces de hacer un trabajo como el que hemos hecho desde la Concejalía de Personal y Organización para poner en marcha el Ayuntamiento de Segovia. ¿Ustedes son conscientes del problema y del verdadero problema que tiene el Ayuntamiento de Segovia en materia de personal? ¿Cuáles han sido sus propuestas? Ya no digo en los últimos cuatro años, en el último año en materia de personal. Ninguna. Y si hubieran tenido alguna propuesta en materia de personal, lo habrían traído en su momento. Por lo tanto, agradecer a los grupos municipales que, aunque no voten a favor, sí que van a abstenerse, que salga adelante esta propuesta porque, desde nuestro punto de vista, es importante y es necesaria para buen funcionamiento del Ayuntamiento de Segovia. Nada más y muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Martín, por parte del Grupo Mixto. No sé si hay alguna intervención. Tiene la palabra el señor San Juan. Sí, simplemente decir que no hace falta tener experiencia de Gobierno para detectar algunos déficit que son evidentes a la vista del desempeño. Yo creo que es bastante evidente que el esfuerzo en materia de personal en operarios que incidan directamente en intervenciones y en obra pública es evidente. Creo que ha sido evidente también las repercusiones que ha tenido para el Ayuntamiento esta permanente subcontratación de servicios estables y permanentes en el tiempo, como los técnicos de sala de la Julio Michel y de la cárcel. Creo que es evidente también que en el área de movilidad que gestiona diferentes instalaciones municipales, como los diferentes parking, y que creemos que se deben ir ampliando, hacen falta también importantes refuerzos en diferentes puestos de trabajo. Y luego está, evidentemente, la discrepancia política de cómo se direccionan o qué contenido se da y la propia existencia de estos puestos directivos que ustedes plantean. Es evidente también que hay una ingente recopilación de trabajo de otros sectores y modificaciones también de puestos, que probablemente correspondían a una modernización necesaria en algunos puestos de trabajo, pero no hace falta tener experiencia de Gobierno para detectar importantes de déficit, que creemos que aún así mantiene la propuesta. Gracias. Muchas gracias, señor San Juan. Por parte del Grupo Izquierda Unida no hay intervención, por parte del Grupo Vox, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Zamora. Gracias, señor alcalde. Hombre, para broma de mal gusto la suya. Digo por lo exagerado que es. Decir usted que no se ha hecho nada, hombre, es exagerado y es mentira. Y sobre todo por respeto a los funcionarios que se han partido la columna trabajando y sacando adelante procesos de estabilización de plazas, que no hará usted tanto trabajo junto seguramente en los próximos cuatro años. Solamente con eso, solamente con eso ya tiene usted el trabajo que se ha hecho. Y mire usted, simple y llanamente, los tres años atrás, las modificaciones que se han traído de plazas y se han ido modificando y haciendo las cuestiones según se iban necesitando en cada momento. Y el momento de hoy es distinto al de hace un año o al de hace dos. Simplemente con leer un poco, aunque sea en oblicuo, seguramente le será de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Zamora. ¿Para el cierre de alguna intervención? ¿No? Pues si no hay más intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues queda aprobado el dictamen, por tanto. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Y antes de proceder a la consideración del siguiente asunto incluido en el orden del día, como presidente y director de la sesión y en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del reglamento orgánico municipal y tras el estudio correspondiente en la junta de portavoces, quiero informar de las siguientes pautas en relación con el desarrollo del debate referido al asunto. En primer lugar, se presentarán las enmiendas totales o parciales que se han recibido antes de las 24 horas de la celebración de este pleno a los presupuestos y se realizarán los debates, según se acordó en junta de portavoces, que se regirán por los siguientes tiempos de intervención. Primero, se presentarán las enmiendas a la totalidad, con un primer turno de tres minutos, un segundo de dos minutos y un turno de cierre de un minuto. Y, en segundo lugar, se presentarán las enmiendas parciales que se tendrán en cuenta, su orden de presentación en el registro general de entrada de este ayuntamiento, con un primer turno de tres minutos, un segundo turno de dos minutos y un turno de cierre de un minuto. A continuación, tendrá lugar la ponencia correspondiente a la propuesta de aprobación del dictamen de presupuestos 2024 y, como presidente, expondré la memoria de los presupuestos fijándose los siguientes tiempos de intervención. Un primer turno de 15 minutos, un segundo turno de cinco minutos y un turno de cierre de tres minutos. Según lo acordado, esto es porque lo tenga conocimiento todo el mundo, aunque estoy seguro de que todo el mundo estaba ya en ello. Por tanto, continuamos con el segundo punto del orden del día. Dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Empleo, relativo a la propuesta de aprobación del proyecto presupuesto general municipal para el ejercicio 2024, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento de Segovia, del presupuesto del Organismo Autónomo Instituto Municipal de Deportes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, gestión y calidad turística ciudad de Segovia y empresa municipal de suelo y vivienda de Segovia y las bases de ejecución para dicho ejercicio. Señora secretaria, tiene la palabra. La Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Empleo somete el asunto a votación con los votos favorables de la Presidencia y de los vocales representantes de los grupos Popular 6, del Grupo Voz 1, en contra los votos de los vocales representantes de los grupos PSOE 4, Izquierda Unida 1 y del Grupo Mixto Ciudadano 1, no registrándose ninguna abstención y, en consecuencia, se propone por la comisión con la incorporación de las citadas modificaciones en el listado del documento 6 del índice del proyecto presupuestario al órgano municipal competente ayuntamiento pleno que, por mayoría simple, al no figurar en los supuestos para los que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que componen esta corporación y a los que se refiere el artículo 47.2 de la ley 7 barra 1985, conforme a la redacción dada por la ley 57.2003 al órgano municipal competente ayuntamiento pleno que adopte los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Segovia para el ejercicio de 2024, el cual se encuentra integrado por los siguientes. El presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para el ejercicio económico 2024, que tanto en el estado de gastos como en el de ingresos asciende a la cantidad de 76.985.400 euros. El presupuesto del Organismo Autónomo Administrativo Instituto Municipal de Deportes, IMD, dependiente del Ayuntamiento de Segovia para el ejercicio económico de 2024, que tanto en el estado de gastos como en el de ingresos asciende a la cantidad de 1.614.150 euros. El estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil, empresa municipal del suelo y vivienda de Segovia-Sau, en Anegarama-Ebisego, para el ejercicio económico 2024. El estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil, gestión y calidad turística, ciudad de Segovia-Sau, para el ejercicio económico 2024. Segundo, aprobar las bases de ejecución que acompañan al presupuesto municipal para el ejercicio económico 2024. Tercero, aprobado inicialmente el presupuesto, deberá exponerse al público durante quince días hábiles, mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia de Segovia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno. De no producirse reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado y, en caso contrario, el Ayuntamiento Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. El presupuesto, definitivamente aprobado, deberá publicarse resumido por capítulos en el boletín oficial de la provincia, remitiéndose copia del mismo a la Administración del Estado y la comunidad Autónoma, entrando en vigor una vez efectuada dicha publicación. Muchas gracias. Antes de producirse el debate, quiero anunciar la presentación de cinco enmiendas y la calificación de las mismas. Según lo establecido en el ROAS en el artículo 94.6.6.5b, las enmiendas debidamente calificadas serán objeto de debate y votación con carácter previo al dictamen, propuesta o moción enmendado. De prosperar las enmiendas a la totalidad de carácter devolutivo, se entenderá desechado el dictamen o propuesta. Si se aprobará una enmienda a la totalidad alternativa igualmente, se dará por concluso el punto, entendiéndose rechazadas las demás que hubieran podido presentarse, así como el dictamen o propuesta. Por tanto, las enmiendas presentadas son las siguientes. La primera, la totalidad de carácter devolutivo del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2024, incluido como dictamen en el orden del día de la convocatoria extraordinaria de sesión plenaria de este 12 de enero del 2024, presentada con fecha de registro de entrada 9 de enero del 2024 por don Guillermo San Juan Benito, concejal de Podemos Alianza Verde, Segovia en Marcha y coportavoz del Grupo Mixto al amparo de lo establecido en el artículo 94.6 del ROAS. La segunda, también a la totalidad de carácter devolutivo del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, incluido como dictamen en el orden del día de la convocatoria extraordinaria de sesión plenaria de hoy, día 12 de enero 2024, presentada con fecha de registro de entrada 10 de enero de 2024 por doña Noemí Otero Navárez, concejala de Ciudadanos y coportavoz del Grupo Mixto Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 94.6 del ROAS. La tercera se califica como parcial del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, incluido como dictamen en el orden del día de la convocatoria extraordinaria de sesión plenaria del próximo de hoy, 12 de enero de 2024, presentada con fecha de registro de entrada 9 de enero de 2024 por don Guillermo San Juan Benito, concejal de Podemos Alianza Verde, Segovia en Marcha y coportavoz del Grupo Mixto al amparo de lo establecido en el artículo 94.6 del ROAS. La cuarta, también calificada como parcial del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, incluido como dictamen en el orden del día de la convocatoria extraordinaria de la sesión plenaria de hoy, día 12 de enero de 2024, presentada con fecha de registro de entrada el 10 de enero de 2024 por doña Clara María García Martín, concejala del Grupo Municipal Socialista PSOE y portavoz del Grupo al amparo de lo establecido en el artículo 94.6 del ROAS. Y, por último, la quinta, también calificada como parcial del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2024, incluido como dictamen en el orden del día de la convocatoria extraordinaria de sesión plenaria de hoy, día 12 de enero de 2024, presentada con fecha de registro de entrada 10 de enero del 2024 por don Ángel Galindo Hebrero, concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida y portavoz del Grupo al amparo de lo establecido en el artículo 94.6 del ROAS. Por tanto, empezamos con la primera enmienda a la totalidad de carácter evolutivo. Tiene la palabra la señora secretaria. Se ha presentado una enmienda a la totalidad de carácter evolutivo por don Guillermo San Juan, concejal de Podemos-Alianza Verde-Segovia en Marcha y portavoz del Grupo Mixto, mediante el presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 94.6 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Segovia. Presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos del equipo del Gobierno para el ejercicio 2024, incluido como dictamen en el orden del día de la convocatoria extraordinaria de la sesión plenaria del próximo 12 de enero, y cuyo texto íntegro figura en el escrito de enmienda del que se ha dado traslado a los respectivos portavoces de los grupos municipales. En la vida y en la política todo es cuestión de prioridades, y ustedes con este presupuesto han dejado muy claras cuáles son las suyas. Ni terminar con el déficit de inversiones básicas en nuestros barrios, ni profundizar en la industrialización de nuestra ciudad, ni mucho menos la transición energética ni las energías verdes, ni siquiera las familias y sus problemas reales son la auténtica prioridad que tiene este ayuntamiento. Precisamente por ello hemos planteado esta enmienda a la totalidad, porque el proyecto de presupuestos que ustedes han planteado inciden en la dependencia que ya tiene Segovia del sector turístico. Inciden, además, todavía más en la industrialización en cuanto a las medidas que plantean no solo no resuelven esta cuestión, sino más bien la profundizan. Hemos visto cómo se han incrementado exponencialmente las campañas de promoción turística al mismo tiempo que la inversión que se dedicaría a los polígonos industriales van a depender del monopolio urbanístico de las enajenaciones de parcelas que ustedes tienen pensado. Hemos visto también cómo el principal problema de la ciudad, que es el acceso a una vivienda en condiciones asequibles, pasan de largo olímpicamente, mientras se está suponiendo la pérdida de más de 7.000 jóvenes menores de 45 años en los últimos 20 años que se están teniendo que ir a la Alfoz, precisamente expulsados por esta realidad, todo ello sin plantear ni una sola medida directa, precisamente, para garantizar el acceso a una vivienda asequible. Se olvidan también de uno de los retos fundamentales que ahora mismo tiene Segovia, pero que tiene España, el conjunto del país y me atrevería a decir el conjunto de los países, como es la transición energética. No plantean ni un solo proyecto de autoconsumo energético en ninguna instalación municipal, ni plantean ni un solo proyecto de comunidad energética en todo el municipio de Segovia. De hecho, el presupuesto que ustedes plantean para eficiencia energética apenas llega al 10% del gasto energético total del ayuntamiento, si tenemos en cuenta solo la electricidad y el gas natural. Se olvidan también ustedes de nuestros barrios, porque fían algunas de las inversiones fundamentales de nuestros barrios de nuevo al monopolio urbanístico de la venta y las enajenaciones de parcelas, y solo uno de cada ocho euros del presupuesto que ustedes plantean para inversiones reales van a proyectos de urbanización en los barrios de nuestra ciudad. Por todo esto y muchas otras razones, planteamos esta enmienda a la totalidad de sus presupuestos, al mismo tiempo que plantearemos más de 32 enmiendas parciales por dos millones de euros, precisamente para demostrar con ejemplos concretos que hay alternativa al planteamiento de presupuestos que ustedes realizan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan, por parte del Grupo Izquierda Unida. No, no ha consumido el tiempo el señor San Juan. Tiene la palabra el señor Galindo. Muchas gracias, alcalde, y buenos días a todos y todas. Bueno, no me voy a extender mucho. Yo compartimos con el Grupo de Segolla en Marcha, que son unos presupuestos muy alejados de nuestros posicionamientos y de nuestras ideas. Y, bueno, pues en las líneas generales estamos de acuerdo con esta enmienda a la totalidad porque creemos que se dejan sin atender un montón de cuestiones, muchas cuestiones que nos parecen fundamentales, como pueden ser las inversiones en barrios y las políticas sociales y medioambientales. Y luego, bueno, pues un capítulo especial tiene la vinculación de más de tres millones de euros en inversiones a la enajenación de suelo. Es algo que nos preocupa potencialmente porque tenemos serias dudas de que esto se vaya a poder ejecutar y, bueno, pues creemos que no podemos estar jugando con las expectativas de la ciudadanía, que piensan que van a tener unas inversiones que ahora mismo no es nada seguro. Por lo tanto, vamos a votar a favor de esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Municipal Bosch, tiene la palabra el señor Ceballos Escalera. Buenos días a todos. Bueno, un texto idéntico de esta enmienda ya fue presentado ante la Comisión de Informativa Atinente, que la rechazó en tiempo y forma. Se trae otra vez de nuevo aquí. Yo creo que incumpliendo el artículo 52 del reglamento orgánico, pero en todo caso, cuanto tenía que decir sobre ella este Grupo Municipal Bosch, ya lo dijo allí y no tiene otra cosa que añadir. Gracias. Muchas gracias, señor Ceballos Escalera. Por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra la señora Martín. Compartimos en gran medida los argumentos del compañero de Podemos. Se gobe en marcha. Por lo tanto, nosotros también votaremos a favor de esta enmienda a la totalidad. Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Municipal Popular, tiene la palabra la señora Serrano. Buenos días. Nosotros también nos queremos remitir al dictamen de la pasada Comisión de Hacienda, celebrada en esta misma semana y al informe que de ella se derivó. Y, por tanto, manifestamos nuestra oposición y, sobre todo, queremos hacer referencia a un poco a las contradicciones, un poco de circunstancias que suponen presentar una enmienda a la totalidad y luego una serie de enmiendas parciales por el Grupo Podemos. Gracias. Muchas gracias, señora Serrano. En su turno de dúplica, tiene la palabra el señor San Juan. Muchas gracias, señor alcalde. Contradicción ninguna. Precisamente, la enmienda a la totalidad lanza un mensaje muy claro. Su modelo de ciudad y el nuestro es totalmente antagónico. Al mismo tiempo que las enmiendas parciales ponen un ejemplo, uno tras otro, hasta llegar a 32, precisamente, de cuáles son nuestras prioridades con respecto a cuáles son las suyas. Porque, mientras para ustedes la prioridad –y así lo han reflejado claramente en el presupuesto con una financiación directa– es su proyecto, el proyecto faraónico resucitado de los tilos, para nosotros y para nosotras. Son algunas de las inversiones básicas en los barrios que ustedes vinculan a través de la fórmula indirecta de las enajenaciones y que sea el mercado inmobiliario el que decida si se ejecutan en tiempo y forma o no. Queremos que, precisamente, contradicción ninguna. La máxima coherencia. Porque planteamos la enmienda a la totalidad al mismo tiempo que ponemos 32 ejemplos de cuáles son y serían cada una de las alternativas. Porque, donde ustedes hablan de gastos de protocolo y publicidad institucional, nosotros hablamos de programas educativos en los colegios de Segovia, de una estrategia municipal de salud mental, de un programa de prácticas remuneradas para estudiantes y jóvenes en el ayuntamiento o de multitud de inversiones sociales. Precisamente, también, en la línea de lo que ustedes planteaban, que, según ustedes, la oposición trabaja a poco. Pues, nosotros les realizamos la enmienda a la totalidad y ponemos el ejemplo de cada una de las enmiendas parciales, que han sido 32, pero podrían haber sido otras 32 de haber tenido un día y medio más del que nos dieron ustedes para estudiar los presupuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan, por parte del Grupo Izquierda Unida. No hay intervención por parte del Grupo Municipal Vox, por parte del Grupo Socialista, no hay intervención por parte del Grupo Popular. No hay intervención, por tanto, tiene la oportunidad del cierre, señor San Juan. Únicamente agradecer a todos los grupos que han manifestado el apoyo a esta enmienda a la totalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada, por tanto, la enmienda. Pasamos a la enmienda a la totalidad, también de carácter evolutivo, presentado por el Grupo Ciudadanos. Tiene la palabra, señor secretario. Noemí Otero Navárez, concejala de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, como portavote del Grupo Mixto al amparo de lo establecido en el artículo del Reglamento Orgánico y Funcionamiento de las Entidades Locales. El artículo 94.6 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Segovia presenta ante este Pleno Municipal del Ayuntamiento de Segovia una enmienda a la totalidad para su debate y aprobación, y cuyo texto íntegro figura igualmente en el escrito de enmienda del que se dio traslado a los portavoces de los grupos municipales. Para hacer la presentación de esta enmienda, tiene la palabra la señora Otero. Muchas gracias, señor alcalde. Si no me gustaban los presupuestos del PSOE hace unos años, estos tampoco me pueden gustar, igual que tampoco les debería gustar al propio Partido Popular, que siempre los votó en contra. Es una irresponsabilidad absoluta apoyar estos presupuestos a cierra ojos, tal y como ha hecho Vox. Entiendo que puede ser fruto de la dejadez, del desconocimiento o de la falta de interés, pero si Vox y ahora socios del señor Mazarías hubieran pensado en Segovia, debería haber existido un acuerdo transparente y público, con términos concretos, rubricado por ambas partes y con un seguimiento por parte de Vox. Nada de eso existe. Entonces, ¿no es acaso esto en cheque en blanco? Nosotros, desde luego, que no creemos en hacer política de esta manera, más bien en no hacer política. Defendemos, por encima de todo, la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, decir la verdad. Por todo esto, hemos presentado una enmienda a la totalidad, que se basa principalmente en que, desde nuestro punto de vista, se han engordado los presupuestos en 3.350.000 euros, correspondiendo a vender tres parcelas que en estos momentos no se pueden vender. Se han inflado los presupuestos para que les salgan las cuentas. Es inaudito que, después de que una auditoría de urbanismo en el 2019 dijese que es temerario engordar las cuentas de esta manera y eran las prácticas más oscuras del Partido Socialista, llegue el nuevo equipo de Gobierno después de 20 años y con muchas ganas de cambio y coja las peores prácticas, las malas praxis del Partido Socialista, desoyendo una auditoría donde se calificaba de temerario y donde se pedía elaborar los presupuestos ajustados a la realidad y marcados por el principio de prudencia, algo que aquí no ha existido. Además de eso, las inversiones que se van a fiar a la venta de estas parcelas, que tristemente no se van a vender, son las pocas inversiones en Prado del Hoyo, el plan de los polígonos industriales, que tiene una cantidad raquítica de 510.000 euros, las intervenciones en el agua de la ciudad, saneamiento, alcantarillado, bombeo, el desmonte de los terrenos de Vía Roma y San Gabriel, que también nos tendrán que contar qué es lo que tiene ahí, el cambio de césped del campo de fútbol o la ejecución de las pistas de San Lorenzo. Resulta una temeridad absoluta condicionar un tercio de las inversiones totales del ayuntamiento a la venta ficticia de unas parcelas. Por lo tanto, nosotros no podemos consentir esto. Además, una de nuestras líneas rojas siempre ha sido el aumento de las asignaciones a los grupos, el incremento de las dietas y, por supuesto, la subida de sueldos. Creemos que los políticos de Segovia no deben recibir más dinero y hay una partida de 420.333 euros más que en el anterior ejercicio. Por lo tanto, la subida de sueldos a los políticos de una u otra manera es una realidad y va a ser una realidad gracias a Vox y gracias a esa austeridad de la que presumen. Por lo tanto, creemos que nuestra enmienda es lógica, es coherente y queremos que haya un estudio verdadero y una negociación verdadera. Gracias. Muchas gracias, señor Otero. Por parte del Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Calindo. Muchas gracias. Bueno, por reafirmar lo que hemos dicho con la anterior enmienda. La preocupación nos sugiere el tema de que estén las inversiones, gran parte de las inversiones condicionadas a la venta de suelo. Y como ya se han expuesto inversiones que creemos muy importantes y fundamentales para la ciudad, que ahora van a depender de que, bueno, primero se hagan unos trámites urbanísticos, luego haya un comprador, que no sé si es que ustedes ya lo tienen, pero tendrá que haber un comprador para que luego se puedan ejecutar esas inversiones. Por lo tanto, nos parece un poco el cuento de la lechera y por ahí creemos que nos genera muchas dudas y por eso vamos a votar a favor de esta enmienda. Muchas gracias, señor Calindo. Por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra la señora Núñez. Muchas gracias. Señor Otero, me va a permitir es usted como una naranja sanguina de temporada, naranja por fuera y roja por dentro. Parece ser que es usted partidaria de volver a prorrogar o era partidaria de volver a prorrogar unos presupuestos de los anteriores gobiernos socialistas y comunistas. Este grupo municipal ha hecho un ejercicio de responsabilidad y el punto de partida ha sido la renuncia por parte del equipo de gobierno de los sueldos famosos. Así que no mienta usted, porque lo que hemos hecho ha sido estudiar y trabajar en profundidad tal y como nos corresponde. Por lo tanto, no comprendo sinceramente su argumento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Núñez. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Martín. Aprobaremos, vamos, votaremos a favor de esta enmienda a la totalidad de la señora Otero. Pero, señora Núñez, pocos han estudiado estos presupuestos. ¿No dice el señor alcalde que coinciden en el 98,5% con los presupuestos socialistas comunistas del anterior mandato? ¿Están ustedes de acuerdo en el 98,5% con los presupuestos socialistas comunistas del anterior mandato? Miren, estos presupuestos, tanto que decía la concejala de Hacienda que iban a hacer unos presupuestos de base cero, no es cierto, no es cierto. Son totalmente un corta pega de los anteriores presupuestos municipales. Eso es tanto que les han lastrado en el año 2023. Pero, bueno, luego les daremos más detalles por si acaso no les ha quedado claro. Porque está claro que a ustedes los presupuestos no se les han estudiado. Y aquello que tanto criticaban en el mes de septiembre del incremento del gasto político, ustedes les han dado carta blanca al Partido Popular. Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Municipal Popular tiene la palabra la señora Serrano. Bueno, primero concretar una serie de actuaciones. La señora Noemí señala que no ha tenido tiempo para estudiar los presupuestos, pero yo les puedo asegurar que es la que más tiempo ha tenido de todos los miembros de esta sala. Y, desde luego, en realidad, en comparación con todos los demás, que se han hecho propuestas o, por lo menos, se han esforzado algo en hacer alguna enmienda y un estudio, en acudir a mí a preguntarme cosas o incluso a los servicios técnicos, pues ella ni siquiera se ha molestado en hacer eso. Sorprende que apoye la presente esta propuesta y que quiera continuar con unos presupuestos prorrogados y con propuestas del anterior equipo. Yendo en contra de los presupuestos que propone aquí este equipo municipal, cuando incluyen propuestas tan importantes que ella misma ha destacado en su propio programa electoral, como pueden ser los accesos al AVE, el plan de polígonos, la importancia de contar con parkings en nuestra ciudad, especialmente el parking disuasorio, planes de accesibilidades, alumbrado público, baños públicos, etcétera. Sorprende, de hecho, el que bate a favor de las propuestas presentadas, tanto de enmiendas en la Comisión de Hacienda y probablemente lo hará aquí también en este pleno, del Partido de Podemos como del Partido Socialista y las enmiendas a la totalidad que ha presentado este último y que ha presentado ella misma en un sentido. Va a votar favorable a las enmiendas de la izquierda y de Podemos y del PSOE como la minoración de la partida del alumbrado público, a toda la promoción cultural, a todas las medidas de apoyo al empleo y la iniciativa empresarial, a reducir incluso partidas destinadas a la policía local, a parkings, a desarrollos urbanísticos, etcétera, etcétera. Además, señala que se han subido las retribuciones de los concejales de este ayuntamiento. Vuelvo a decir, eso no es cierto. No solo no se han subido, sino que están congeladas. Y respecto de las dietas, que también ha dicho ahora mismo que suben, bajan de una partida de 150.000 en 50.000 euros. Hay una bajada precisamente por esa dedicación a mayores que hay ahora de algunos de los miembros de esta corporación. Por tanto, está yendo en contra de sus propuestas. Ha hecho un análisis muy mediocre de estos presupuestos, muy básico. No se los ha estudiado. Lo ha demostrado en esta sala y, en segundo lugar, además, está yendo en contra de su propio programa electoral, lo cual es sorprendente y me gustaría saber qué opinan sus votantes al acabar esta sesión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. En su turno de dúplica tiene la palabra la señora Otero. Muchas gracias, alcalde. Qué malo es el resentimiento, señora Rosalía. Pues mire, disposiciones adicionales de las bases de ejecución. 150.000 euros en asignaciones a los grupos municipales. Pasa de 30 a 150.000. ¿Es o no es una subida? Asistencias a las sesiones. Se incrementa un 30%. ¿Es o no es una subida? Las mentiras tienen las patas muy cortas y, sobre todo, cuando están aquí escritas. Por otro lado, desde luego que fíjense lo que le interesa a usted, algunas cuestiones que llama planes de accesibilidad. O sea, no sabe ni cómo se denominan. Pero, bueno, he tenido mucho tiempo, sí, tiempo para estudiar sus subidas de sueldos, pero es lo único que no quería. La documentación sobre los presupuestos la hemos recibido el 2 de enero a las 14.01 del mediodía. Por lo tanto, creo que el tiempo ha sido más que limitado. No obstante, a pesar de haber tenido un escaso tiempo, sí hemos tenido las ganas, la voluntad y la necesidad de estudiarnos estos presupuestos para sacarles la vergüenza. Porque, desde luego, inflar los presupuestos, aumentar más de 420.000 euros el gasto para los políticos de Segovia y dejar de lado inversiones para la ciudad, creemos que es fundamental un nuevo estudio. Y, desde luego, lo que creen mis votantes es lo que dicen muchos votantes también del Partido Popular por la calle, tristemente, que más valía lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque no están haciendo ustedes absolutamente nada. Son la gran decepción de esta ciudad. Teníamos todos la esperanza de que, después de 20 años, de verdad hubiese un cambio de rumbo. Y no, no está habiendo ese cambio de rumbo. Así que pónganse las pilas, pónganse a trabajar y busquen a quién quieren tener de socios. Lógicamente, los lacayos del partido de Vox ha sido muy fácil, ha sido muy sencillo, porque ya nos lo dijeron todo en la Comisión Informativa de Hacienda. Ah, no, que no abrieron la boca en la Comisión Informativa de Hacienda. Igual que la señora concejala de Hacienda, que no abrió la boca para explicarnos los presupuestos. Entonces, eso es lo que tienen que decir a todos los segovianos. Nada, nada y nada. Dejen de mentir, por favor. Muchas gracias a todos los que apoyen esta enmienda. Muchas gracias, señor Otero. Por parte del Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Galindo. Señora Núñez, no es ninguna obligación subirse los sueldos, por lo tanto, ustedes no han conseguido nada. Simplemente cobran lo mismo que se cobraba en el anterior mandato. O sea, no es ningún mérito ni ningún triunfo el que no se suba un sueldo, porque no hay ninguna obligación de que se suba los sueldos. Otra cosa es que este Gobierno, desde el principio, haya dado a entender que es que había que subirse los sueldos, porque, claro, aquí no se venía a perder dinero. Eso es otra cosa. Pero en ningún sitio pone que haya que subir los sueldos. Así que ustedes, si es lo que han conseguido, si es lo que creen que han conseguido, pues ya le digo yo que no han conseguido nada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Municipal Voz, tiene la palabra la señora Núñez. Señora Martín. Si parte de los presupuestos, como dice usted, y de hecho es cierto, porque hay partidas que condenan todavía un arrastre del anterior equipo de Gobierno, ¿por qué no apoya usted a esos presupuestos? Es una contradicción lo que usted me ha comentado anteriormente. Nosotros lo que hemos ejercido, insisto, y no siendo unos presupuestos al 100%, en los que suscribimos todo al 100%, sí que hemos considerado, e insisto, y hemos sido responsables para sacar a Segovia adelante de esta paralización de los anteriores gobiernos socialistas y comunistas que ha habido en esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Núñez. Por parte del Grupo Municipal Socialista, en su turno de dúplica, tiene la palabra la señora Martín. Le doy toda la razón, señora Otero. Evidentemente, las ganas de negociar del equipo de Gobierno con el resto de los grupos de la oposición ya sabemos cuáles. Ninguna. Eso sí, Vox se ha vendido barato, 215.000 euros. Es todo lo que les ha costado. Negocien como sus compañeros de Ávila, que por lo menos han presentado un total de 15 propuestas, forma pública y firmadas ante casi notario. A ustedes les han salido muy baratos y, desde luego, no vamos a apoyar, desde luego, este presupuesto porque nosotros sí que tenemos líneas rojas. El gasto público de los cargos con dedicación en este ayuntamiento, evidentemente, no se ha logrado. La incremento. Eso es su gran logro. Decir que no a la subida de sueldos, porque aquí, desde luego, el equipo de Gobierno tenía claro que desde el minuto uno no venían a perder dinero. Pero sí, sí que hay un incremento en gasto político sustancial. Como dice la señora Otero, 420.000 euros. 420.000 euros porque hay más concejales liberados que nunca y porque se incrementan de manera sustancial los gastos a las asignaciones de los grupos políticos y también de las retribuciones por asistencia a los órganos colegiados. Es eso lo que ustedes avalan y que hace unos meses votaban en contra y que por eso se tuvo que retirar del orden del día del Pleno. Así que, señora Núñez, como bien decía la señora Otero, las mentiras tienen las patas muy cortas y nosotros nos ocuparemos de hacer lucitaquígrafos a todo este presupuesto porque, desde luego, son muchas las mentiras que se han dicho sobre él. Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Municipal Popular tiene la palabra la señora Serrano. Muy buena. Simplemente volver a insistir y a recalcar que si tan malos le parecían a la señora Noemí los presupuestos del PSOE y tanto los ha criticado y también le parecen malos los del Partido Popular ahora en el Gobierno, pues bueno, habrá que esperar a que usted gane las elecciones suficientemente para que haga unos propios presupuestos y se pueda lucir, porque de momento está haciendo como el perro del hortelano, que ni come las berzas ni las deja comer. Muchas gracias, señora Serrano. Tiene la palabra en su turno de cierre la señora Otero. Muchas gracias, alcalde. Simplemente incidir en eso, en que nosotros no creemos en un presupuesto que lleve las inversiones infladas, no creemos en un presupuesto que tiene grandes déficits en cuanto a inversiones fundamentales para la ciudad y, por supuesto, no creemos ni vamos a tolerar que haya una subida de dinero para los políticos de esta ciudad. Ya se llame asignaciones a los grupos municipales, ya se llame dietas, ya se llame subida de sueldos. Hay una subida. Sí o sí, digan lo que digan, y esto creo que es contrario a todo el principio de austeridad del que hablaba Vox, a acabar con el despilfarro ideológico, que lo que ha pretendido es cambiar uno por otro. Entonces, no estamos de acuerdo con eso, no nos parece correcto. No nos parecen correctas las formas de imposición, porque eso no es una negociación, por supuesto, es una imposición. Y, desde luego, yo les recomiendo que aprendan para futuros ejercicios si quieren contar con la oposición de esta ciudad. Gracias. Muchas gracias, señora Otero. Me corresponde en este momento, creo que debo intervenir. Primero, para decir que me sorprende la connivencia que estoy observando entre el Grupo Ciudadanos y el Grupo PSOE, cuando ha habido cuatro años en los que usted, señora Otero, ha protestado por todo lo que ahora está apoyando. Me sorprende incluso que todas las enmiendas que están presentando los grupos de izquierdas estén siendo apoyadas por usted. Usted sabrá. Usted sabrá hasta dónde quiere llegar. Desde luego, le voy a decir que no se ajusta usted a la verdad cuando dice que se han subido los sueldos. De verdad, reconozca que está utilizando un lenguaje malévolo. Se ha incrementado la partida, pero se ha incrementado por una razón, y es que hay más concejales liberados. Sí, señora Martínez, hay más concejales liberados, porque Segovia necesita mucho trabajo. Mucho trabajo por parte de mucha gente. Lo decía hace unos días la concejala de Hacienda, estamos al 200 y al 300 % en la ocupación, aunque usted se dedique a decir que si el alcalde está continuamente de vacaciones, de forma absolutamente equivocada. Pero, en cualquier caso, por si no me ha explicado bien, que a lo mejor no me ha explicado bien o usted no lo ha entendido bien, mire, ustedes solamente han hecho enmiendas a los presupuestos presentados por este equipo de Gobierno por valor de un millón 200 mil euros. Ese millón 200 mil euros suponen, porcentualmente, el 1,5 % de los 77 millones que hemos presentado. Por tanto, está usted equivocado, lo ha entendido mal. No es que nuestros presupuestos coincidan con los suyos en el 98,5 %. Lo siento, señora Martín, no. Es que ustedes están de acuerdo en el 98,5 % de nuestros presupuestos, porque solamente han presentado enmiendas por un valor de un millón 200. Lo siento, usted interprete lo como quiera, expréselo como quiera, pero la realidad es esa. Han hecho un trabajo tan pobre de análisis de los presupuestos que solamente han presentado enmiendas sobre 77 millones de euros por un valor de un millón 200. Por tanto, los presupuestos, no lo están diciendo ustedes, son magníficos. Magníficos, porque el principal grupo de la oposición tiene una coincidencia y una aprobación del 98,5 % de las partidas. Por tanto, si no lo ha entendido, espero que ahora sí que lo haya entendido. Muchas gracias y procedemos a la votación. Votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por la señora Otero, Grupo Ciudadanos. ¿Votos en contra? En consecuencia, siendo más los votos en contra que a favor, no resultó aprobada la propuesta de modificación del proyecto presupuestario por doña Noemí Otero Navárez, concejala de Ciudadanos, coportavoz del Grupo Mixto. Pasamos a la siguiente enmienda, una enmienda parcial, presentada por el señor Guillermo San Juan, concejal de Podemos, Alianza Verde. Señora secretaria. Ha tenido entrada en la presentación de una enmienda parcial por don Guillermo San Juan, Benito concejal de Podemos, Alianza Verde, Segovia en Marcha y portavoz del Grupo Mixto, mediante escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 94.6. Esta enmienda ha sido calificada de parcial y cuyo detalle de conceptos, partidas y cuantías figura en el referido escrito de enmienda del que se dio traslado a todos los portavoces de los grupos municipales. Muchas gracias. Para presentar la enmienda, tiene la palabra el señor San Juan. Muchas gracias, señor alcalde. Como decía anteriormente, 32 enmiendas parciales por un importe de más de dos millones de euros, que podríamos haber hecho otras 32 si hubiéramos tenido un día y medio más de margen para haberlo podido hacer, mientras ustedes se han dedicado meses a poder plantear el presupuesto. 32 enmiendas que resumen en pequeños ejemplos lo que son las diferencias fundamentales de modelo entre modelo de ciudad que ustedes están planteando y el que estamos planteando nosotros. Donde ustedes hablan de autobombo y de privilegios para la clase política, donde en realidad el coste global del coste de los órganos de gobierno se ha incrementado en un 90%, porque esos 400.000 euros son un 90%, o donde se ha duplicado bastante por encima la asignación que tenían los grupos municipales y donde el 40% de esa ampliación va a recaer precisamente en el grupo municipal del Partido Popular con casi 70.000 euros anuales, nosotros hablamos de privilegios. Donde ustedes hablan de privilegios, nosotros precisamente hablamos de programas sociocomunitarios en nuestros barrios, hablamos de medidas de conciliación para el personal laboral, hablamos, como decía antes, de prácticas remuneradas para jóvenes estudiantes en el ayuntamiento de Segovia, donde ustedes dedican 151.000 euros a comprar el voto de Vox o a seguir invirtiendo en cuestiones turísticas y a profundizar nuestra dependencia del turismo, nosotros lo dedicamos a incrementar la mejora en los colegios públicos de nuestra ciudad. Donde ustedes dedican 310.000 euros para su proyecto faraónico del parking de los Tilos, porque anteriormente teníamos el CIDE y el CAT, pero usted quiere el parking de los Tilos, ese va a ser su CIDE y ese va a ser su CAT. Nosotros precisamente planteamos pistas deportivas en Ontoria y en Fuente Milanos o el proyecto básico para el centro de iniciativas mecinales en el Martín Chico, aparte de contar con una estrategia industrial para nuestra ciudad. Con los 280.000 euros que ustedes dedican a promoción del turismo a Isabel la Católica o a transformar el CIDE en su nueva sede, nosotros le destinamos a un programa integral de acceso a la vivienda en Segovia para nuestras familias y para nuestros jóvenes. Con 110.000 euros de lo que ustedes dedican a publicidad, propaganda, autobombo y regalos publicitarios, nosotros lo dedicamos a programas de conciliación o precisamente a programas de psicología comunitaria en los colegios públicos de nuestros barrios. Donde ustedes siguen dedicando otros 95.000 euros para más publicidad, más autobombo y más propaganda, nosotros proponemos programas contra la soledad no deseada de educación sexual y emocional y de psicología en los coles. Donde ustedes aumentan la aportación de la fundación Juan de Borbón hasta los 327.000 euros, nosotros planteamos ayudas para material escolar o para aumentar el gasto en los festejos populares de nuestros barrios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan. Por parte del Grupo Municipal Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Galindo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos en la línea. Luego, en las enmiendas que hemos presentado nuestro Grupo Municipal, pues también va en esta línea que ya se ha expuesto. Sí que nos genera alguna duda el tema de reducir la partida de la UNED, pero bueno, en cualquier caso, el conjunto de las enmiendas que se presenta por parte del Grupo de Podemos van en la línea de lo que hemos venido defendiendo, ¿no? De dónde están las prioridades. Si están en el gasto político, como tienen ustedes, o en las inversiones en la gente de Segovia y en los intereses y en las necesidades de la gente de Segovia. Y por eso vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra el señor Ceballos Escalera. Sí, buenos días de nuevo. Nada más para volver a repetir que estas enmiendas, esta misma, se presentó ya ante la Comisión Informativa Atinente, que fue rechazada, que se trae otra vez aquí. Creemos que se incompo los requisitos del reglamento orgánico y que todo lo que teníamos que alegar ya lo dijimos allí. Gracias. Muchas gracias, señor Ceballos Escalera. Por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra la señora Martín. Sí, bien estamos en sintonía en cerca del 90% de las minoraciones y bajas de estas enmiendas, hay algunas partidas con las que no compartimos, en concreto la minoración del convenio de la UNED y, por lo tanto, en esta ocasión, sintiéndolo mucho, tenemos que votar en abstención en esta propuesta de enmiendas parciales. Señor Ceballos Escalera, si en la Comisión de Hacienda no abrieron el pico, si estuvieron callados. Permítanos traer las enmiendas al Pleno para que públicamente se vea el trabajo que hacemos algunos grupos políticos y el que hacen otros. Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Municipal Popular, tiene la palabra la señora Serrano. Muy buenas. Dos cuestiones. Ustedes dicen que no hemos hecho suficiente esfuerzo en el presupuesto y que lo único que se ha aumentado son los gastos de los órganos de gobierno, etcétera. Hombre, con una subida del 105% en materia de inversiones en el capítulo 6, creo que se demuestra el espíritu inversor y dónde está el esfuerzo y el punto de mira de este equipo de gobierno en lo que se refiere al presupuesto. No está en órganos de gobierno ni en otras cosas. Está precisamente en el esfuerzo inversor y desarrollador y motor económico y social de nuestra ciudad. Y, en segundo lugar, respecto a los esfuerzos que dicen que han hecho con las votaciones, no se han molestado en corregir ni lo siquiera los errores materiales que ya se dictaminaron y se recogieron en el dictamen de la Comisión de Hacienda. Es decir, no solo repiten las mismas enmiendas, sino que, además, recogen los mismos errores porque han hecho tal corta y pega que ni se han molestado en hacer ese cambio. Y, en segundo lugar, si realmente quisieran y creyeran los grupos que han presentado hasta ahora estas enmiendas que fueran adelante y que salieran, pues lo suyo es que, una vez que no han pasado la Comisión de Hacienda, lo mínimo es que se hubieran acercado a este equipo de Gobierno y no lo han hecho para intentar negociar y que salieran o que, por lo menos, hubiera algún tipo de contraprestación o de posibilidad de que se pudieran votar y sacaran adelante. Con lo cual, parece ser que no son tan importantes para ellos cuando ustedes no han considerado el, por lo menos, hacer ese intento ni antes de la Comisión de Hacienda ni ahora antes de este pleno. Muchas gracias, señora Serrano. En su turno de dúplica tiene la palabra el proponente, el señor San Juan. Señora Serrano, solo uno de cada ocho euros de los que consta nominalmente en su anexo de presupuestos para inversión van a ir directamente en proyectos de urbanización a los barrios de Segovia, uno de cada ocho. El 30%, más de tres millones de euros de las inversiones que ustedes vinculan en ese anexo dependen, como se ha repetido, de las enajenaciones de diferentes parcelas municipales con la incertidumbre que eso genera. Y, además, le planteo una cosa. Se ha quedado muy clara cuál es una de sus prioridades, además del autobombo y de los salarios. La tercera, la venta de patrimonio público. En vez de plantear, por ejemplo, el desarrollar un parking disuasorio en el triángulo de baterías, de intentar eso, en vez de el proyecto faraónico que ustedes plantean en los silos poniendo 310.000 euros para el proyecto inicial, en vez de estudiar esa posibilidad, venden directamente cuando ya tenemos constancia y antecedentes de ventas frustradas, que, de hecho, esa parcela lleva atascada durante años precisamente por la frustración de un proceso de venta anterior. Y, señores de Vox, si yo les plantearía directamente una cuestión. ¿Saben ustedes cuáles de las enmiendas de las que hemos planteado afectan directamente a los 210.000 euros por los que ustedes se han dejado comprar o vender por el Partido Popular? Si ustedes se las hubieran leído, me las habrían cuestionado en este momento. Así que, primero, léanse las enmiendas y luego opinan sobre ellas. Mucho me temo que ni siquiera le han hecho. Estas enmiendas, a pesar de los matices o las pequeñas discrepancias que pueda haber o las dudas que mantiene algún grupo municipal con respecto a la UNED, con la UNED planteamos una cosa muy sencilla, que es poner el convenio de la UNED de Segovia al mismo nivel que el que tienen otras capitales mucho más similares a nosotros. Ahora mismo tenemos un convenio con la UNED más parecido al de Vitoria o el de Logroño, que son ciudades mucho más grandes, y nosotros promovemos uno más parecido al de Soria o al de Burgos. Es simplemente una homologación, de alguna manera, al tipo de convenios que mantiene la UNED con ciudades más similares a Segovia. Agradezco, en cualquier caso, el apoyo de los grupos que la apoyen. Nosotros sí que, a pesar de los matices, me refiero al Grupo Socialista, sí que vamos a apoyar sus enmiendas, aún no estando de acuerdo al 100% con todas ellas, porque, lógicamente, creemos que está por encima un sentido de ciudad que, ahora mismo, justifica perfectamente la enmienda a la totalidad y a las parciales a estas cuentas del Partido Popular y justifica también el apoyo de las enmiendas totales y parciales que se presenten hoy en este Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan. Por parte del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Galindo. A ver, señora Serrano, usted nos dijo en una junta de portavoces que, para presentar enmiendas en el Pleno, que en el Pleno no se podían presentar enmiendas. Eso es lo que nos dijo usted. Que a los dictámenes de las comisiones no se podían presentar enmiendas, que había que presentarlas antes. Empecemos por ahí. Luego, ya, evidentemente, con el reglamento en la mano, pues hemos visto que sí que se podía. Pues, claro, todo esto de las enmiendas es nuevo, porque el Partido Popular no presentó ni una sola enmienda en los 20 años del anterior Gobierno. En los 20 años esos tan malos del anterior Gobierno, el Partido Popular no presentó ni una enmienda. Ni una enmienda. Ese es el trabajo que hacen ustedes cuando están en la oposición. Así que, bueno… Y luego, ¿dónde está una comisión informativa para informar del presupuesto? Porque no hemos tenido ninguna comisión informativa. Porque le agradecemos mucho que siempre nos diga que le podemos llamar al móvil. Pero lo suyo es hacer una comisión informativa donde nos informe del presupuesto para resolver las dudas. Y luego hacer una comisión informativa donde llevemos las enmiendas. Pero eso no lo ha habido. Hemos tenido que trabajar a ciegas en muchas ocasiones para hacer enmiendas sobre partidas que muchas veces no sabíamos a dónde iban. Por lo tanto, eso de mano tendida, a diálogo, pues, hombre, no se lo creen ustedes. O también, mociones que hemos presentado y que se han aprobado, que son de diez mil euros, no las incluyen. ¿Eso es el diálogo que ustedes fomentan? ¿Eso es la mano tendida a los grupos de la oposición? Bueno, si es que lo que nos define son los hechos, no las palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Por supuesto que es muy lícito presentar enmiendas. Nadie lo niega. El derecho a presentar enmiendas ante el Pleno. La única cuestión, señora Martín, es que se ajusten al reglamento. El artículo 52 no se está cumpliendo. Lo que pone ahí no se está cumpliendo. Claro que se podría haber cumplido, y bien fácilmente, pero no se ha cumplido. Nadie niega, por otra parte, ese derecho. En todo caso, también estamos un poco sorprendidos de oír, bueno, un léxico, un lenguaje muy revelador, comprar, vender el voto. Claro, es que ustedes, parece ser que en la izquierda, señor San Juan, señora Martín, no conciben otra cosa que el mercadeo de votos, como estamos viendo en el nivel nacional. No conciben que un partido, por un ejercicio de responsabilidad, por un sentido, digamos, de lo que cree que es correcto para Segovia, haga una cosa sin nada a cambio, tome una decisión de voto sin nada a cambio. Eso por otro lado. Y también, como digo, ese léxico no nos gusta, cerrar el pico. Este tipo de expresiones populares quizá no sean las más adecuadas para este salón de plenos. En todo caso, ha dicho usted acertadamente que en aquella ocasión de la comisión este grupo no se manifestó. Bien, el silencio ya es una forma evidente de manifestarse. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Ceballos Escalera. Por parte del Grupo Municipal Socialista tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, alcalde. Señora Serrano, de verdad que hemos intentado negociar. Si usted sabe de primera mano que desde el día siguiente que se nos entrega la documentación hemos reclamado documentación de manera reiterada que no se nos ha entregado hasta el viernes día 5 a las 3 de la tarde. Y apenas 24 horas después ya se anunciaba una rueda conjunta con Vox. Y sin dar ningún tipo de explicación a nadie. ¿Qué espíritu de negociación es ese? Si ni siquiera han atendido en las comisiones informativas qué es el espacio de debate de las enmiendas a presentarnos los presupuestos, que no ha hecho ni un breve resumen de cuál es el presupuesto que traen aquí hoy a votación, que se limitaron exclusivamente a decir votos a favor, votos en contra. Esa es toda su explicación de los presupuestos que traen hoy al pleno. Pues evidentemente nosotros a eso les vamos a decir que no, porque el espíritu de negociación reside en que atienden a las enmiendas. Si ustedes hubiesen querido negociar, desde luego se habrían sentado después del pleno o antes del pleno, en el momento que tuvieron las enmiendas, el domingo, porque no quedaba más tiempo, no tuvimos más tiempo que para registrarlas a las 11 de la mañana, hubiesen sentado y habrían dicho venga, vamos a buscar más apoyos. Pero directamente anunciaron el acuerdo cerrado con Vox. No intenten mentirnos. ¿Es la verdad? Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Municipal Popular, tiene la palabra la señora Serrano. Primero, una aclaración de carácter general. Hacer un presupuesto y presentarlo supone hacer tanto la parte de ingresos como la parte de gastos y hacer el equilibrio presupuestado, el equilibrio presupuestario. Y este equipo de Gobierno lo que ha hecho ha sido precisamente apostar por incrementar esos ingresos para poder tener mayores gastos y hacer mayores inversiones en esta ciudad. Una apuesta arriesgada que, desde luego, ningún otro equipo de Gobierno anteriormente ha llevado a cabo. Sobre el parking disuasorio, le querría comentar, creo que ha sido el señor San Juan el que dice que no hemos invertido nada en parking disuasorio. Como usted sabe, hay un millón cien mil euros concedidos por el anterior equipo de Gobierno que pidió un préstamo para hacer este parking disuasorio y sobre el que no se ha hecho ninguna actuación, que se ha mantenido vigente y que, por tanto, se va a ejecutar al año que viene con cargo a ese préstamo. Por eso no aparece reflejado en los presupuestos. La técnica presupuestaria es lo que tiene. Y en cuanto a reclamar documentación, señora Martín, reclamar documentación, como comprenderá, no es negociar. Y este equipo de Gobierno sí ha querido negociar y se ha puesto en contacto con ustedes. Lo que pasa es que si ustedes, viendo que algún otro partido político ya apoya estos presupuestos, han decidido que entonces ya no se van a andar molestando en negociar ni hacer nada o porque no quieren estar al lado de lo que es la mayoría de este ayuntamiento, pues ahí no le puedo decir. Y, desde luego, lo que no se ha hecho este equipo de Gobierno es seguir la técnica de negociación que seguían ustedes anteriormente, que si tenían apoyos no negociaban ni hablaban con nadie. Y lo que reclamaba el señor Galindo de que se presentara, se tuviera más tiempo y se diera la información previamente, en comisiones informativas previas y demás, me gustaría que me dijeran, porque yo no estaba en este ayuntamiento, cuando lo han hecho ustedes anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. En su turno de cierre tiene la palabra el señor Sanjuel. Muchas gracias, señor alcalde. Es evidente que esta propuesta de presupuesto está hecha la medida, pero del Partido Popular y de Vox. No está hecha la medida de Segovia. Porque, efectivamente, la posición de Vox en todo esto es evidente. Hay silencios atronadores. Yo soy más del gusto del lenguaje popular. Permítanme, señor Márquez, yo hablo un poco de esta manera. Entonces, es evidente que ustedes han vendido su apoyo por una estatua y un homenaje. 210.000 euros, 215.000 euros, con los que bien se podría haber hecho una pista deportiva en cualquiera de nuestros barrios, que yo creo que habría sido bastante más agradecido por parte de los vecinos y vecinas de esta ciudad. Reitero el agradecimiento a aquellos grupos y a aquellos concejales que apoyen esta enmienda. Y reitero que nosotros lo vamos a hacer con todas las enmiendas parciales, a pesar de que pueda haber matices y diferencias con algunas de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan. Señor San Juan, es evidente que el presupuesto está hecho a nuestra medida. Estaría bueno. Está hecho a nuestra medida porque es para cumplir nuestro programa electoral, nuestros proyectos y nuestros objetivos para Segovia. Pero me llama la atención que cuando haya acuerdo con ustedes o con su partido, eso es un pacto. Y lo estamos viendo a nivel nacional, como pactan ustedes con el Gobierno de la Nación. Pero hay más que un pacto, un acuerdo. Pero cuando lo hace este equipo de Gobierno, lo que hace es comprar. Se ha dejado comprar Vox. No me ha gustado la expresión, señor San Juan. Lo siento mucho. No me gusta que diga que se ha dejado comprar por 215.000 euros. Mire, una parte de esos 215.000 euros es para llevar a cabo un proyecto que este grupo lleva trabajando desde el que llegó al ayuntamiento. Porque el 550 aniversario de la proclamación de Isabel I de Castilla sabemos cuándo es y, evidentemente, hace falta tiempo. Pero le voy a recordar que en el año 2004, en el 2004, se celebró la conmemoración de ese quinto centenario de la muerte de Isabel la Católica y, organizado por el ayuntamiento de un equipo de Gobierno socialista de entonces, se escenificó la proclamación durante dos fines de semana. Hubo, además, un gran número de actividades culturales, exposiciones, conciertos, teatro, proyecciones de película, conferencias. Y entonces, hace 20 años, se emplearon 700.000 euros. 695.462. Es decir, en aquella época parece que era realmente una recreación histórica y que se necesitaba y que Segovia debería abanderar y liderar y organizar esta recreación histórica. Y ahora, porque un grupo político en alianza con otro estamos dispuestos a llevar a cabo esta recreación, que algunos grupos políticos lo consideran una recreación ideológica. Permítame que lo califique de lamentable. Pero, bueno, es el estilo de algunos grupos políticos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda parcial propuesta por el Grupo Podemos? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? En consecuencia, siendo más los votos en contra que a favor, no resulta aprobada la propuesta de modificación del proyecto de presupuesto presentado por don Guillermo Sanjuan Benito, concejal de Podemos, Alianza Verde, Segovia en Marcha y poco portavoz del Grupo Mixto. Pasamos a la siguiente enmienda. Enmienda presentada por doña Clara Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Doña Clara María Martín García, portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Segovia, en representación del Grupo Municipal y al amparo de lo establecido en el artículo 94.6 del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento de Segovia, presenta al pleno extraordinario del 12 de enero las enmiendas a la propuesta del presupuesto municipal de 2024 para que sean tenidas en cuenta y se sometan a la consideración de la corporación para su debate y aprobación y cuyo detalle de partidas, conceptos e importes son los que figuran en el escrito de enmiendas del que se dio traslado a los portavoces de los grupos municipales. Muchas gracias. Para presentar la enmienda tiene la palabra la señora Martín. Gracias, alcalde. Ayer mismo escuchábamos al alcalde su comparecencia de los jueves, en la que dedica más tiempo y recursos para verter mentiras y descalificativos contra la oposición que en dar explicaciones sobre su propio presupuesto y sobre su gestión al frente del ayuntamiento que por qué no le aprobábamos el presupuesto si teníamos una coincidencia del 98,5%. Desde luego no le vamos a votar a favor y por eso creemos que tenemos que votarle en contra, sobre todo por aquellas cuestiones que ustedes han encajado ahí con calzador en esa reutilización y reciclaje de esos presupuestos que tan malos les parecían, esos presupuestos del año 2023. Déjenme que recuerde la frase de la concejala de Hacienda cuando decía que iban a hacer unos presupuestos de base cero, que iban a hacer esa política de rodillo que tan acostumbrados nos tienen, que iban a terminar con la herencia socialista de los terroríficos presupuestos prorrogados. Pues bien, asuman que han mentido y que los presupuestos prorrogados de 2023 fueron unos buenos presupuestos y que les han reciclado en gran medida para este año 2024. Aún así debimos decir que no, que no los aprobaremos a lo que se incluyan estas enmiendas. Y las enmiendas no son un juego de tetris. Tenga respeto a la oposición, porque han sido muchas las horas que hemos dedicado en plenas navidades a trabajar precisamente por presentar estas enmiendas. Son el esfuerzo de los compañeros del Partido Socialista que recobaban toda la documentación el viernes a las tres de la tarde y registraban las enmiendas el domingo a las once de la mañana. Enmiendas que ni siquiera se han dedicado a estudiar ni a buscar mayores apoyos. Efectivamente, es un presupuesto hecho a la medida de la derecha y de la derecha extrema de esta ciudad. Es una carta blanca que ha dado Vox al Partido Popular para hacer sus caprichos. Por todo ello, el Grupo Municipal presenta una serie de enmiendas que consideran imprescindibles para el futuro de Segovia, ya que para ustedes parecen ser que les han pasado totalmente inadvertidas. Queremos que se eliminen ciertas partidas, como por ejemplo la adquisición de terrenos de la entidad local menor de Revenga para Prado del Hoyo, una expropiación encubierta que va a restar de los aprovechamientos urbanísticos futuros a esta entidad local y que ni siquiera han pactado con el alcalde pedáneo. Tampoco queremos que a día de hoy sea una prioridad el aparcamiento de los tilos, un proyecto que a día de hoy tiene un elevado coste y deberían de centrarse primero en estudiar la viabilidad y la movilidad a fecha de 2024, no con los datos que tenemos de hace más de una década. Así que, cuando tengamos esa información actualizada y tengamos una garantía de la viabilidad económica y de movilidad sobre el proyecto, nosotros se lo aprobaremos. Obtención de terrenos también para nuevas infraestructuras, de acuerdo que se tienen que hacer los viales, el vial del AVE desde la Rotonda del Pastor, pero no adquirir unos terrenos con una partida de 31.000 euros que estamos seguros que van a ser bastante más cuantiosas porque, de momento, estamos a la espera de una sentencia judicial que fije exactamente el precio de esos terrenos. También la escultura conmemorativa de los 15.000 euros. Desde luego, no nos parecen para nada a día de hoy una de las prioridades que debe tener esta ciudad. Y así un suma y sigue en relación al aparcamiento de la Casa de la Moneda o sus inversiones futuras en el Ciudad. Luego continuaré. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Otero. SEÑORA OTERO. Muchas gracias. Sí que quiero, debido a la recurrencia del concejal de Vox de que estamos incumpliendo el reglamento, sí que me gustaría recabar de la secretaria la información para saber si estamos o no ante enmiendas que cumple la legalidad, porque me parece muy serio, que ya en varias ocasiones esté diciendo que no estamos cumpliendo la normativa en una sesión plenaria. Por lo tanto, sí agradecería, por una parte, esa aclaración. Y luego, en cuanto al cuestionamiento continuo de que no hemos trabajado, que no hemos presentado enmiendas, que no queremos negociar, que no sabemos negociar… No, quien tiene que aprender a negociar y a saber el significado de una negociación son ustedes y, señora Rosalía, triste que me toque decirle esto. Con el Partido Socialista, estando esta concejala en la más absoluta oposición, nos presentaban las inversiones y los proyectos con tiempo, con más tiempo de lo que han hecho ustedes, con el presunto ánimo de querer negociar, que no han querido negociar nada, han querido plantear su imposición y ya está, ni más ni menos. Entonces, digamos la verdad. Y también digamos la verdad en cuanto a que yo no he estado hablando de subirse o no el sueldo, he hablado del dinero para los políticos de Segovia, claramente. Dinero para los políticos de Segovia. Hay 420.000 euros más. Y dejemos de mentir. Yo no he hablado de subirse el sueldo. He dicho que se ha incrementado el dinero para los políticos de Segovia en 420.000 euros. Y si nos puede aclarar la secretaria, muchas gracias. Gracias. Para el tiempo, por favor. Para el tiempo. No, era 1,29. 1,29. Señora secretaria, dé lectura, por favor. Procedo a dar lectura al artículo 94.6, que es el que se refiere a las enmiendas a los dictámenes. Presentación. Las enmiendas se presentarán mediante escrito firmado por el presentador de la enmienda y dirigida al presidente de la sesión. Las enmiendas a los dictámenes deberán presentarse con una antelación mínima de 24 horas respecto del inicio de la sesión. En la secretaría general quedará traslado de las mismas a los portavoces de los grupos municipales y al presidente de la comisión informativa correspondiente, quien en su caso interesará la emisión de los informes técnicos oportunos en orden a salvaguardar la legalidad del acuerdo que, en su caso, pueda adoptarse. Debate de las enmiendas. Corresponde al alcalde o presidente del órgano correspondiente la calificación de las enmiendas y adoptar las decisiones procedentes en cuanto a su debate. Las enmiendas debidamente calificadas serán objeto de debate y votación con carácter previo al dictamen propuesta o moción enmendado. Es decir, se trata de debatir, de enmendar enmiendas al dictamen, debatir y votar. Dictamen que ya se celebró en la referida comisión informativa. El artículo 52, le doy lectura a él. Los miembros de la comisión que disientan del dictamen aprobado por esta podrán pedir que conste su voto en contra o formular voto particular para su defensa ante el pleno. Podrán, es potestativo, pueden ejercerlo o no ejercerlo. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Muchas gracias. Se ha dado lectura. Señor Otero, perdón, no está en el uso de la palabra. No está en el uso de la palabra, señor Otero, por favor. Por parte del señor San Juan, tiene un minuto treinta y un segundos. SEÑOR SANJUANA. Muchas gracias, señor alcalde. Creo que el mensaje es sencillo. Con respecto al Grupo Socialista, a pesar de los matices que pudieran existir en algunas de las propuestas que ustedes realizan como enmiendas, va a prevalecer el sentido de ciudad y yo creo que también la responsabilidad. Evidentemente, vamos a votar a favor con respecto a vos y estas dudas permanentes que ustedes han planteado con respecto al cumplimiento del reglamento, de decir que, aparte de que tienen ustedes una curiosa visión de la España que madruga, que llegan tarde a casi todo, no se leen las cosas y luego plantean este tipo de cuestiones en los plenos. Pues se ha presentado en tiempo y forma por cada uno de los concejales que hemos presentado diferentes enmiendas de acuerdo a la consulta que hicimos a la secretaría antes y durante la Junta de Portavoces del último día. Muchas gracias. SEÑOR SANJUANA. Muchas gracias, señor Sanjuan. Por parte del Grupo Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Galindo. SEÑOR GALINDO. Muchas gracias. Bueno, como ya hemos reiterado en las otras enmiendas que se han realizado, bueno, pues con los matices que se puedan tener, pero vamos a apoyar esta enmienda que propone el Partido Socialista. Muchas gracias. SEÑOR GALINDO. Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra el señor Cerrajo de Escalera. SEÑOR GALINDO. Sí, muchas gracias. Reiteramos que esto ya se ha presentado y que lo que teníamos que decir se dijo ya en la comisión informativa atinente, pero matizando la cuestión ofrece dudas, desde luego, a este reglamento. Creemos que no se han cumplido los requisitos. Dice, lo que ya se ha presentado en la comisión y ha sido desaprobado o rechazado, no está incluido en el dictamen que sea aprobado, dice aquí, los miembros de la comisión que disientan del dictamen aprobado por estas, estas enmiendas, son esas disensiones, podrán pedir que conste su voto en contra en la comisión, cosa que no se ha hecho. Consta, pero no se ha pedido la certificación. O bien, formular voto particular para su defensa ante el Pleno. Por lo tanto, lo que ya se vio en comisión se puede traer aquí, por supuesto, pero con el requisito de formular voto particular para su defensa ante el Pleno. ¿Es dudoso? Efectivamente. No está claro el asunto. Pero, desde luego, cabe la duda. Cabe la duda. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señor Zapallos Escalera. Por parte del Grupo Municipal Popular, tiene la palabra la señora Serrano. En primer lugar, quería resaltar las incongruencias de las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal del Partido Socialista. Por un lado, reduciendo y quitando la partida destinada al parking de los Tilos, cuando ellos la han defendido en ocasiones anteriores. Por un lado, defendiendo la inversión y la necesidad de incrementar las inversiones en Prado del Hoyo, pero luego proponen la minoración de su partida. También están en contra del propio plan de áreas históricas, que no solamente es que estén en contra, pero es que además es que es de obligado cumplimiento para la Administración en lo que se refiere a todas las urbanizaciones urbanísticas. Están en contra de la conmemoración de Isabel la Católica, como dicen, porque ahora resulta, como se ha señalado muy bien el alcalde, que parece que es una cuestión ideológica. Pero cuando ellos aprobaron la conmemoración del aniversario de la revuelta comunera con la exposición del artista Gonzalo Gorondo, pues eso se supone que era también otra conmemoración histórica y no iba mucho más allá. Y respecto también de los cambios que producen en las distintas partidas, sí quería resaltar que ninguno de los grupos ha hecho una motivación al por qué se incrementan y se disminuyen unas partidas. Es decir, en ese ejercicio de responsabilidad y de trabajo que se debería haber hecho, se debería haber justificado por qué una partida hay que minorarla y en esa cuantía, y otra por qué hay que aumentarla y eso que reporta para tal. No hay ninguna motivación en ninguna de las enmiendas que han presentado ninguno de los grupos en ese sentido. Y respecto, además de las minoraciones en concreto que propone el Partido Socialista y el aumento en otras partidas en subvenciones de carácter nominativo, hay que recordar que las recomendaciones, tanto de los informes últimos del Consejo de Cuentas como del Tribunal de Cuentas, que recomiendan que el recurso a las subvenciones nominativas sea algo residual y solo específicamente vinculado a especiales acontecimientos, a actuaciones especialmente a destacar, etcétera. Y que se trate siempre de recurrir a la concurrencia competitiva, que es precisamente lo que pretende este ayuntamiento, dar más transparencia y más oportunidades de participación a toda la sociedad civil. Y ello no supone ni que se vaya a quitar, ni se vaya a dejar de hacer ninguna actuación, ni festivales del Atrio San Lorenzo, el buen impacto que tiene la sociedad. Lo que se trata es de que otros ámbitos y otras participaciones de la sociedad civil también puedan concurrir y puedan presentar sus proyectos y sus aportaciones, porque ello será enriquecedor, tanto desde el punto de vista cultural, social, cívico, etcétera, para nuestra sociedad y para la ciudad de Segovia. Muchas gracias, señora Serrano. En su turno de dúplica tiene la palabra la proponente, la señora Martín. Continuando con las minoraciones, evidentemente proponemos un recorte importante en lo correspondiente a los gastos políticos de este ayuntamiento, en base a lo que ya hemos expuesto en puntos anteriores. Y en relación sobre todo a las entidades culturales, señora Serrano, no mienta, no mienta. El Consejo Consultivo recomienda que efectivamente hay que regular las subvenciones, pero no dice que se haga un uso excesivo y que eso no sea legal. ¿Ustedes han advertido a esas 11 entidades culturales de que se quedan sin convenio? Nadie les ha avisado. Ahora que van a hacer una concurrencia competitiva, que estamos de acuerdo en que se deba hacer esa concurrencia competitiva, pero en tiempo y forma. Ahora la incertidumbre que les han generado a esas 11 entidades culturales es tremenda, porque van a organizar eventos como precisamente las águedas de Zamarramala dentro de un mes y no saben con qué dinero ni en qué términos van a poder contar. Nadie se lo va a garantizar, por lo tanto, no vengan engañando. Y recuperar otras cuestiones tan importantes que ustedes defendían en campaña electoral y que ahora parece ser que se les ha olvidado, como es la regeneración urbana con las ITES y el libro del edificio o los bonos comercio, que ya dijo el alcalde que eso era tiempo del pasado y, desde luego, no van a seguir apoyando al tejido comercial de nuestra ciudad en esos términos. Nosotros, desde luego, hemos trabajado de manera responsable con las enmiendas. Ustedes, en la oposición, ni un solo mandato presentaron una sola enmienda. Ni una sola. ¿Estarían de acuerdo con los presupuestos municipales? Seguro que sí. Y, desde luego, la información la tuvieron. La tuvieron igual que la hemos tenido nosotros. No han tenido ningún ánimo de negociar y, desde luego, ningún ánimo de debatir, porque ni siquiera debatieron en estos mismos términos en la comisión informativa, donde se limitó, como ya he dicho anteriormente, a pedir los votos a favor y los votos en contra de su presupuesto. No quiso negociar nada más que con la extrema derecha en este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Otero. Muchas gracias. Yo creo que lo he hablado en un montón de ocasiones. Repiénsense el tema de los bonos comercio, porque sí que es verdad que si recaban la opinión de la gente, de los comerciantes de esta ciudad, todos han echado en falta los bonos comercio. Y lo digo, vamos, con claridad, pero creo que lo mejor que pueden hacer es hablar con los propios comerciantes. No sé cómo la señora Rosalía se atreve a exigir una motivación sobre las modificaciones presupuestarias. Si usted no ha sido capaz de dar una motivación sobre su proyecto de presupuestos en la comisión informativa, no sé cómo tiene el valor de exigir a la oposición el trabajo que usted no hace. Por lo tanto, una vez más, aplíquese su propio cuento, póngase a trabajar a futuro y seguramente les saldrán mejor las cosas. Muchas gracias, señora Otero. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor San Juan. Efectivamente, señora Serrano, es que la política es cuestión de prioridades. Y ustedes no lo han explicado, pero lo han dicho claramente, no lo han explicado en su propuesta de presupuesto. De la misma manera que nuestras enmiendas son un mensaje político en sí mismo, donde ustedes hablan de privilegio y de autobombo, nosotros hablamos de programas sociales en los colegios. Me alegro ahora de que se haya generado un consenso incluso en los grupos que anteriormente criticaban los bonos comercio. Cuando los propusimos en abril del año 2020, que era un concepto totalmente innovador, generó dudas. Se acabaron poniendo en marcha y han resultado ser un éxito y una de las medidas más eficaces para el pequeño comercio de la ciudad. Así que sí que les pido que recapaciten, que lo valoren, que exploren todas las opciones, porque ahora mismo el pequeño comercio de Segovia necesita este tipo de inyecciones que, además, ayudan a su competitividad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan. Por parte del Grupo Izquierdo Unida, tiene la palabra el señor Galindo. Sí, como ya se ha dicho, la política es cuestión de prioridades. En el anterior Gobierno pusimos los bonos comercio en marcha y ustedes pusieron unos globitos a ver si la gente se animaba a comprar. Y esa es la diferencia. Esas son las diferencias. Y creo que ahí se equivocan. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Si es bueno que las cosas que estaban bien, no hace falta hacer una enmienda a la totalidad de todo. Les ha pasado con el mercado de la Navidad, que lo han cambiado. Bueno, siguen diciendo que ha sido un éxito. Bueno, pues cada uno se puede engañar a sí mismo como sea. Pero no pasa nada por tomar decisiones, pero reconocer luego que están equivocadas. Y este de los bonos comercio es un claro ejemplo de que ustedes han equivocado retirando esa partida de los bonos comercio. Porque todo el mundo lo demanda. Lo demandan los comerciantes y lo demanda la ciudadanía. Y muchos son votantes suyos, se lo aseguro. Lo demanda toda la ciudadanía. Porque es algo que, en general, todo el mundo vio positivo. Por lo tanto, les pedimos que recapaciten. Y que algo que tenía un consenso muy grande, pues lo mantengan. No pasa nada porque lo hubiésemos impulsado desde el anterior Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galindo. Por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra el señor… No, no hay intervención. El señor Ceballos Escalera. Gracias. Bueno, brevemente, nada más que para insistir en la posición de este grupo expuesta en las anteriores intervenciones. Matizar que este marqués es un marqués provincial, muy amigo y muy vinculado a la tierra. No exactamente un marqués de la Corte. Lo único que pasa es que creo que cada sitio, cada lugar requiere un comportamiento. Si yo me presento en una fiesta popular vestido de frac, hago el ridículo. Creo que este salón también se merece una cierta elevación. En ese mismo sentido, por lo menos del léxico, sin perjuicio de utilizar de vez en cuando alguna expresión popular, pero no siempre y, sobre todo, no especialmente incierta, es decir, mal aplicada. Acabo de escuchar otra vez la expresión extrema derecha. La extrema derecha, parece que hay que seguir haciendo un poquito de explicaciones. La extrema derecha es la que está fuera de la Constitución, lo mismo que la extrema izquierda. Creo que en esta sala no hay nadie de extrema derecha. Hay gente que será de derecha radical, de derecha tradicional, de derecha reaccionaria incluso, pero extrema derecha no. Creo que tampoco hay extrema izquierda aquí. Algunos de sus socios sí son de extrema izquierda. Niegan la Constitución, la quieren. No, no cambiar. Siempre se nos dice los de Vox es que queréis cambiar. Sí, sí, claro, y ustedes también. Hay que mejorarla, hay que perfeccionarla, pero siempre por sus cauces. Sin embargo, ustedes tienen socios que no están en eso, están en el golpe de Estado permanente. Gracias. Muchas gracias, señor Ceballos Escalera. Por parte del Grupo Municipal Popular tiene la palabra la señora Serrano. Muy buenas. En cuanto a la referencia a los bonos comercio, como saben, esa iniciativa estaba vinculada específicamente a una situación de circunstancia económico y social vinculada con el desarrollo de la pandemia COVID que sufrimos. Y, por tanto, esa misma justificación no se puede mantener, porque la situación de dependencia y de falta de atención y de desarrollo económico que tenía en ese momento el comercio, en esta circunstancia ahora mismo no se produce. Y, por tanto, pues existen evidentes reparos para que con esa misma justificación se pueda llevar el apoyo a un determinado sector en esas mismas condiciones y no a otros. En relación con tanta citación que se hace a las enmiendas o si no ha habido ninguna enmienda del Partido Popular en ocasiones anteriores, yo no estaba aquí, como les he comentado. Pero, bueno, yo tengo memoria de que del 2013, 2014, 2017 y siguientes el Partido Popular en su momento sí presentó enmiendas. Pero, bueno, no quiero hablar del pasado. Yo ahora estoy en el Gobierno y estoy de este lado de la mesa y tengo que defender los presupuestos que se han presentado. En relación a su aportación, señora Martín, de que no se han hecho realmente unos presupuestos de base cero como nos hubiera gustado hacer, pues efectivamente tiene usted razón. No se han podido hacer al 100% unos presupuestos de base cero, porque la herencia que nos hemos encontrado de las distintas ingenierías financieras, que ahí sí había bastantes ingenierías financieras y compromisos suyos anteriores que dejaron firmados en muchas ocasiones el día antes de ustedes abandonar el Gobierno, pues nos han obligado a que haya determinadas cuestiones que por ley haya habido que seguir manteniendo y seguir teniendo. Y, por último, me gustaría decirle, bueno, usted no tiene experiencia en materia de presupuestos, está inédita. No sé cómo hace tantas afirmaciones y reparte tantos consejos. ¿Cuándo va a pasar a la historia de la ciudad de Segovia como la única en democracia que no ha sabido ni ha podido aprobar ni ejecutar ni presentar ni, por tanto, llevar a cabo unos presupuestos en nuestra ciudad? Muchas gracias, señora Serrano. Para el cierre de esta propuesta tiene la palabra la señora Martín. Perdón, el señor García Zamora. Adelante. Muchas gracias, señor alcalde. Reitera usted que el 98,5% estamos de acuerdo con el presupuesto porque solamente hemos presentado enmiendas al 1,5%. Eso sería como decir que ustedes estaban de acuerdo en el mandato anterior con el 100% de los presupuestos que se presentaba al Grupo Socialista porque el Partido Popular no presentó una sola enmienda. Eso sería una simpleza. Y lo riguroso sería decir que cuando se elabora un presupuesto municipal existe una serie de compromisos, una serie de partidas que están comprometidas y que son de obligada reflejo en el presupuesto municipal. Y que esas partidas vienen bien por prescripción legal o bien por prescripción contractual y son partidas elevadísimas, tales como la partida de las retribuciones de los empleados públicos o tales como la de los servicios que tienen carácter plurianual, que son básicamente la de los capítulos 1, 2 y 4. Con lo cual, eso no es riguroso. No pueden decir eso porque eso es simplemente una simpleza respecto al tema. De lo que dice el Consejo de Cuentas, lo que realmente dice es que deberíamos de tener un plan estratégico de subvenciones y una ordenanza general de subvenciones en el plan normativo del año 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Zamora. Antes de proceder a la votación, me va a permitir que dé lectura a la literalidad de un punto en la enmienda que ha presentado el Grupo Ciudadanos, porque es la misma que se fue rechazada en Comisión Informativa y que volvieron a presentar, ha vuelto usted a presentar para este pleno. Y me va a permitir que lea literalmente, por si no sabe a lo mejor lo que le ha escrito alguien. Dice, siendo este el motivo principal de la propuesta de devolución del expediente para su nuevo estudio, existen otras múltiples razones, atenta, como el mantenimiento de la subida salarial de los órganos de gobierno. Creo que sí que lo dice. Nada más. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda presentada por el Grupo Socialista? En consecuencia, siendo los votos en contra más que los votos a favor, no resulta aprobada la propuesta de modificación del proyecto presupuestario presentado por doña Clara Martín García como concejala del Partido Socialista y portavoz del grupo. Pasamos a la última enmienda, enmienda parcial también, presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Cuando quiera, señora secretaria. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, al amparo de lo establecido en la normativa aplicable, presenta las siguientes enmiendas al dictamen de Comisión de Hacienda, Patrimonio y Empleo, relativo a la propuesta de aprobación del proyecto del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2024, comprensivo del presupuesto del Ayuntamiento de Segovia, del presupuesto del Organismo Autónomo, Instituto Municipal de Deportes y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal, gestión y calidad turística ciudad de Segovia-Sau, empresa municipal del suelo y la vivienda de Segovia-Sau y las bases de ejecución para dicho ejercicio, y cuyo detalle de partidas, denominación, importes actuales y propuestas son los que figuran en el escrito de enmiendas del que se dio traslado a todos los portavoces de los grupos municipales. Muchas gracias. Como proponente de la enmienda, tiene la palabra la señora Ana Peñalosa. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todas y a todos. Desde Izquierda Unida consideramos que el presupuesto que hoy nos traen está muy alejado de nuestros posicionamientos y de nuestra ideología. Y, tal y como hemos manifestado o como manifestaremos, mejor dicho, en el turno correspondiente al dictamen de presupuestos, esto será nuestra línea. Se trata, por tanto, como reiteradamente hemos manifestado a lo largo de lo que llevamos de mañana, de una cuestión de prioridades. Y, por tanto, más cualitativa que cuantitativa. A pesar de ello, creemos conveniente que este presupuesto debería cubrir una importante parte de las necesidades de nuestra ciudad. Unas necesidades que, para nosotros, son las que ahora vamos a exponer y que, como digo, están muy alejadas de las que el equipo de Gobierno y Vox consideran. Por una parte, para nuestro grupo, las políticas sociales son una prioridad. Y, por ello, creemos que es fundamental no recortar en políticas sociales, como demuestra este presupuesto que hoy nos trae en aprobación. Y es que la partida para ayudas de necesidad, que se ha fijado en 125.000 euros, es significativamente más baja que el total ejecutado en el año 2023, concretamente 218.000. No entendemos, o, mejor dicho, no compartimos, porque entender sí entendemos, claro, es una cuestión de prioridades, cómo el Partido Popular, con el apoyo de Vox, pueden estar pensando en incrementar la partida de asignaciones a grupos políticos en 120.000 euros y, sin embargo, disminuir otra tan importante para la consecución de la igualdad de oportunidades de la población segoviana, como es la de ayudas de emergencia. Es, desde luego, un claro reflejo de cuáles son las prioridades de este equipo de Gobierno. En este sentido, Izquierda Unida propone aumentar esta partida en la cuantía de 100.000 euros, con lo que haría un total de 225.000. Creemos más acorde con el importe ejecutado en el año 2023. 100.000 euros que se minorarían de la partida destinada a las asignaciones para los grupos políticos, actualmente cifrada en 150.000 euros, significativamente más alta que los 30.000 del presupuesto anterior. Por otra parte, creemos que la incorporación a este presupuesto de una partida destinada al aparcamiento de los tilos, cuando la protección del paseo del salón nos llevó a condicionar un Gobierno municipal, es, desde luego, muestra del desconocimiento que este equipo de Gobierno tiene de nuestra ciudad y, peor aún, del desconocimiento de lo que han supuesto los aparcamientos en nuestra ciudad. Por eso, proponemos la eliminación de la inversión destinada al aparcamiento de los tilos, concretamente en la cuantía de 310.000 euros, y que sea reubicada en las siguientes. Por una parte, en el mantenimiento y mejora de los colegios, por un importe de 100.000 euros, con la finalidad de continuar en la línea presupuestaria de la que veníamos dotando en el anterior mandato, porque apostamos por la escuela pública y porque nuestra ciudad disponga de unos centros escolares dotados de los mejores recursos e infraestructuras. También la renovación de áreas infantiles para nuestros menores y mayores, con un aumento de 70.000 euros. También para repoblaciones y mejoras de cerramientos, por un importe de 15.000. Por supuesto, creemos, además, que debe continuar el proyecto del ascensor entre San Millán y el Paseo del Salón, para lo que proponemos una partida de 75.000 euros. Vaya acabando, por favor. Nos parece increíble que el Partido Popular, con el apoyo de Vox, presuma de invertir en accesibilidad a la vez que suprime esta partida tan importante. En el siguiente turno continuaré con las enmiendas. Muchas gracias, señora Peñalosa. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Otero. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a terminar de leer la frase que ha usted leído relacionada con la enmienda que yo misma redacté, la tarde de Reyes, para que vea cuando se hablan de medias verdades. Existen múltiples razones, como el mantenimiento de la subida salarial de los órganos de gobierno, o de las dietas por asistencia a órganos colegiados y las asignaciones a los grupos municipales por un importe total de 420.300, con 33 euros, como fija el programa 91.201, órganos de gobierno. Y detallan las bases de ejecución del presupuesto municipal, siendo un 27% más que en 2022. Ahí finaliza la frase. Fin del punto. Respecto a las enmiendas, tienen todo su derecho y tienen todo mi apoyo para presentar enmiendas, porque es de los pocos derechos que nos quedan a los concejales en este ayuntamiento. Después de la llegada de El futuro te va a encantar, como no nos están encantando a ninguno de los que estamos en este salón de plenos, y lo triste de todo es que tampoco le están encantando a casi ninguno de los 51.000 segovianos de esta ciudad. Muchas gracias, señora Otero. Era un minuto y un segundo lo que estaba marcado. Tiene el señor San Juan un minuto y 59 segundos. Seré breve y concreto. Apoyaremos estas mociones, estando particularmente de acuerdo con alguna de ellas, como por ejemplo la que denuncia el recorte en la partida inicial del presupuesto para ayudas de emergencia social, poniéndolo muy por debajo no solo de lo ejecutado, sino también de lo presupuestado en otros años, no incluyendo, además, un compromiso que se adquirió en este pleno, por parte del concejal de Educación, como era el de incorporar las ayudas para la compra de material escolar. No solo no se apoya a las familias segovianas, sino que, además, se quita una parte de los recursos que venían dedicados directamente. Ni se plantean otras cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas de las familias y problemas actuales como el de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor San Juan. Por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra el señor Ceballos Escalera. Simplemente para reiterar nuestra posición, estas enmiendas ya fueron examinadas en la comisión, fueron rechazadas y dijimos lo que teníamos que decir. Pero hay una cosa que sí que me gustaría, si es posible, que se aclare, y es la siguiente. Tengo oído, en esto voy de oídas, que los grupos municipales de Podemos y de Izquierda Unida son los únicos que han rechazado reunirse con la concejal de Hacienda para comentar o intentar modificar los presupuestos o negociarlos. Simplemente me llama la atención ese hecho y me gustaría que me lo confirmasen, si fuera posible. Gracias. Muchas gracias, señor Ceballos Escalera. Por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra la señora Martín. Apoyaremos efectivamente las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida en este pleno, porque, desde luego, van en sintonía con las políticas municipales que se han elaborado en el anterior mandato. Y, señora Rosalía, igual que se le ocurre de manera repetida al alcalde, en 2023, en los primeros meses del año, ¿qué ocurrió en este ayuntamiento? ¿Cuándo se ha incorporado el nuevo interventor? ¿Cómo se puede aprobar un presupuesto municipal si no hay intervención en el ayuntamiento? Respóndame, si puede, a esa pregunta, porque, desde luego, no es porque no hubiese proyecto. Había proyecto de presupuesto, había, desde luego, un proyecto de ciudad y, desde luego, si quieren, se lo enseñamos. Desde luego, si no se pudo llevar aprobación es porque faltaba el interventor municipal, que es, precisamente, quien tiene que fiscalizar la viabilidad de ese presupuesto. Interventor que se ha incorporado, bienvenido Antonio, recientemente, y que, desde luego, nosotros siempre estuvimos del lado de la legalidad y, por lo tanto, por eso no se llevó a aprobación un presupuesto en el año 2023. No vengan a engañarles, no vengan a engañar a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín. Por parte del Grupo Municipal Popular, tiene la palabra la señora Serrano. Muy buenas. Primero, me gustaría tener una aclaración por parte del señor interventor, ya que está aquí, acerca de cuáles son las competencias y el alcance de la función interventora cuando la ejerce un interventor accidental. Si eso limita o no la posibilidad de informar o no un presupuesto. Hola, buenos días. El interventor accidental tiene las mismas competencias. Muy bien. No, no, está en el uso de la palabra el señor Serrano. Cuando quiera. Por otro lado, en relación con las manifestaciones hechas respecto de este presupuesto por la representante de Izquierda Unida, la señora Peñalosa, y que considera las políticas sociales tan importantes y que este equipo de Gobierno también es una de nuestras prioridades, aunque le parezca mentira. Tan es así que ustedes tenían atascados los distintos contratos, por ejemplo, de ayuda a domicilio y de emergencia social sin haberlos sacado. El único que sacaron lo ha dejado en presupuestado y atado solo hasta el mes de junio. Se ve que, como ya pensaban que no iban a ganar las elecciones, pues los derechos sociales de los segovianos ya a partir de ese momento ya no les importaban para nada. Por contra, este copo de Gobierno ha hecho un trabajo, se ha puesto a trabajar específicamente como una de sus prioridades en esta materia, llevando a cabo contrataciones anticipadas precisamente para dotar de esos servicios asistenciales de igualdad, de oportunidades y cubrir las necesidades que puedan tener nuestros ciudadanos más desafavorecidos, muy en contra de lo que ustedes estuvieron haciendo en el anterior mandato. Muchas gracias, señora Serrano. En su turno de dúplica tiene la palabra la proponente, señora Peñalosa. Muchas gracias. Bueno, pues primero por responder a la señora Serrano, decirle que en ningún momento se dejó de prestar ningún servicio. Otra cuestión es que por cuestiones de contratación hubo complicaciones en la contratación de ese servicio, pero en ningún momento se dejó de prestar, se realizó todos los esfuerzos que hubo que realizar para que la ciudadanía segoviana tuviera cubiertas sus necesidades, no como ustedes que recortan en políticas sociales, como ya he dicho. Y me gustaría seguir hablando de la accesibilidad de la que presumen, en la que presumen de invertir en accesibilidad, a la vez que supriman la partida más importante de los últimos ejercicios en esta materia. Una partida de 600.000 euros destinada a una infraestructura que mejor solucionaría el problema de accesibilidad de nuestra ciudad y que, además, para cuya construcción ya se habían dado todos los trámites y pasos necesarios, de manera que pronto nuestra ciudad podría contar con este ascensor tan demandado por la ciudadanía. Igualmente, proponemos una enmienda para la creación de una partida por importe de 175.000 euros para medidas de eficiencia energética en edificios municipales, para la convocatoria nueva de bonos comercio por importe de 103.000, para ayudas de gastos de facturas de energía por importe de 50.000, subvenciones a las AMPAS, cuestión que ya se planteó en este pleno y que, además, fue aprobada, por un importe de 10.000 euros, una muestra más del talante, escucha y diálogo, una simple partida de 10.000 euros para ayudar a estas asociaciones que tan necesarias son para nuestra comunidad educativa, acciones de memoria democrática, que ni una sola aparece en este presupuesto, al igual que un aumento de la subvención para la Asociación para la Defensa de los Animales, que igualmente fue un compromiso adquirido mediante la aprobación de una moción en este pleno. Y, para dotar presupuestariamente de esta partida, proponemos que se elimine el convenio que el ayuntamiento tiene con el obispado, cuestión sobre la que ya nos hemos pronunciado. Por último, proponemos también minorar las partidas de publicidad y propaganda y acciones protocolarias para actos de conmemoración de Isabel la Católica, partidas, todas ellas muy alejadas, como decimos, de las necesidades que realmente reclama nuestra sociedad segoviana. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Piñalosa. Por parte del Grupo Mixto tiene la palabra el señor Sanjuan. SEÑOR SANJUEL. Señor Ceballos Escalera, ¿con quién ha negociado el Partido Popular el incremento de asignaciones para los grupos municipales o la totalidad del gasto integral de los órganos de Gobierno? ¿Con quién ha negociado que se dediquen 310.000 euros para el parking de los tilos? ¿Con quién ha negociado la enajenación de esas parcelas y no de otras? El Partido Popular ha presentado una propuesta cerrada, cerrada, suponemos que con ustedes o no, ustedes nos dirán. Y nuestra propuesta son las enmiendas que el Partido Popular y ustedes han votado en contra. Ese es el diálogo y la negociación que se establece en sede institucional. Y esa ha sido la respuesta del Partido Popular y la suya. Votar que no a esas 32 enmiendas y esos más de 2 millones de euros que mejoran las inversiones en nuestros barrios, en bienestar social, en industria, en energías verdes o que ponen la vivienda en el centro de las preocupaciones de la actividad municipal. Muchas gracias. SEÑOR SANJUEL. Muchas gracias, señor Sanjuan. Por parte del Grupo Municipal Vox, tiene la palabra el señor Ceballos Escalera. Gracias. Muchas gracias, señor Sanjuan. Pero yo lo que quiero saber es si se les ha ofrecido a ustedes, como creo que se nos ha ofrecido a todos los grupos municipales, la posibilidad de tratar directamente con la concejal de Hacienda, la posibilidad, precisamente, y los primeros comentarios y negociación de estos presupuestos. Y si han sido ustedes los únicos que no han acudido, que no han rechazado de esa posibilidad, nada más. SEÑOR CÁLEZ. Muchas gracias, señor Zavallos Escalera. Por parte del Grupo Municipal Socialista, tiene la palabra la señora Martín. Sí, perdón. Señor García Zamora. SEÑOR GARCIA ZAMORA. Muchas gracias, señor alcalde. Simplemente para decir que el Gobierno Socialista tenía presupuesto en el año 2023. Aquí está. Y no se pudo presentar, porque técnicamente no era posible, porque la intervención municipal no tenía recursos suficientes y hubo que elegir entre enviar documentación e incorporar remanentes al presupuesto o presentar un presupuesto. Pero la parte política del presupuesto estaba hecha. Aquí está para quien lo quiera ver, ¿eh? Para quien lo quiera ver. Está aquí. De mal gusto de señora Serrano meter al interventor municipal en estas cuitas políticas. Pero, bueno, cada uno es como es. Y, de todas formas, no es, no es, no puede decir usted que es de fasto no tener el presupuesto. Hombre, se lo está diciendo usted, señor Mañoco, la cantidad de años que lleva así en el presupuesto, que ha estado con el presupuesto aprobado, pues no. Pues no, porque ya, como les he explicado, hay gastos que son, que vienen comprometidos y se tienen que cumplir sí o sí. Pero, en fin, esto nos dará tiempo al tiempo y ya veremos cómo las mentirijillas tienen las patillas cortas. Y, al igual que no han hecho el presupuesto cero, que lo que han hecho ha sido otro tipo de técnica presupuestaria, que es la de coger la ejecución del presupuesto anterior y plasmarla en el siguiente con alguna subida o con bastante minoraciones, pues igual que eso ocurrirá con el resto de cuestiones. Gracias. Muchas gracias, señor García Zamora. Tiene la palabra por parte del Grupo Municipal Popular la señora Serrano. Muy buena. La justificación que usted está dando, como comprenderá, pues no es de recibo ni puede tenerse en cuenta, ya que, como usted conocerá, los presupuestos se empiezan a elaborar con las propuestas de los centros gestores a finales del mes de julio y durante el mes de agosto, dándoseles de plazo precisamente hasta finales de ese mes para que hagan las propuestas. Y el señor Interventor llegó a este ayuntamiento en octubre de este año y bastante esfuerzo ha hecho de integrarse en el equipo, de poder desarrollar esas funciones y poderlas llevar a cabo. No hacha que a los servicios municipales su incompetencia por no poder aprobar un presupuesto. Me va a perdonar. Hay que ser un buen gestor, saber hacer las actuaciones necesarias y haber cubierto esa plaza que tuvieron tiempo de poderlo hacer previamente y no lo hicieron. Muchas gracias, señora Serrano. En su turno de cierre tiene la palabra la proponente, la señora Meñalosa. Muchas gracias. Bueno, señor Ceballos Escalera, es que lo que le interesa al equipo de gobierno es hablar con ustedes, no con nosotros. A mí, desde luego, en ningún momento me ha llamado para explicarnos el presupuesto antes de poder presentar nosotros las enmiendas. Han acotado los tiempos, todo lo justo y en la época mejor del año para apretar todo lo que podían y ver si podían sacar algo. Pues les ha salido rana porque trabajamos, trabajamos en Navidades y trabajamos cuando sea necesario. Pero, vamos, es una tomadura de pelo. Bueno, agradecer a los grupos que apoyen estas enmiendas y agradecer que se sumen al objetivo de priorizar las necesidades de nuestra ciudad a las suyas propias, porque realmente esto es un ejercicio de responsabilidad. Muchas gracias, señora Peñalosa. Procedemos, por tanto, a acabada el debate. Procedemos a la votación. Votos a favor de la enmienda presentada por el Grupo Izquierda Unida. PSOE, Izquierda Unida y Puebla. Votos en contra. PP, 2. Abstenciones. Ciudadanos. En consecuencia, siendo más los votos en contra que a favor, no resulta aprobada la propuesta de modificación del proyecto presupuestario presentado por don Ángel Galindo Obrero, concejal Izquierda Unida y portavoz del Grupo. Pasamos al siguiente punto, de orden del día, en el turno de cierta presentación. Sí, una sugerencia. No sé si podría hacerse un receso, porque si ahora empezamos con el presupuesto que habrá una intervención, va a haber varias intervenciones largas, cada una de quince minutos. Es decir, nos queda buena parte de la mañana para estirar la pieza. Si todos los grupos están de acuerdo, por mi parte no hay inconveniente. Bien, pues entonces, el receso de media hora, once y media, por tanto. Son las once, once y media. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, se procede nuevamente a dar lectura a la propuesta que eleva la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Empleo a este Pleno Municipal. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Segovia para el Ejercicio Económico de 2024, el Ejercicio Económico de 2024, el cual se encuentra integrado por los siguientes, el presupuesto del Ayuntamiento de Segovia para el Ejercicio Económico de 2024, que tanto en el estado de gastos como en el de ingresos asciende a la cantidad de 76.985.400 euros. El presupuesto del Ejercicio Económico de la Comisión Autónoma de Estudios de la Comisión de Ejercicio Económico de 2020, el presupuesto del Organismo Autónomo Administrativo e Instituto Municipal de Deportes, IMD, dependiente del Ayuntamiento de Segovia para el Ejercicio Económico de 2024, que tanto en el estado de gastos como en el de ingresos asciende a la cantidad de 1.614.150 euros. El estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil, empresa municipal del suelo y la vivienda de Segovia, SAO, en anagrama Evisego para el Ejercicio Económico de 2024. y el estado de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil, gestión y calidad turística, ciudad de Segovia-Sau, para el ejercicio económico 2024. Segundo, aprobar las bases de ejecución que acompañan al presupuesto municipal para el ejercicio económico 2024. Tercero, aprobado inicialmente el presupuesto, deberá exponerse al público durante 15 días hábiles, mediante anuncio e inserto en el boletín oficial de la provincia de Segovia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el ayuntamiento pleno. De no producirse reclamaciones, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado y, en caso contrario, el ayuntamiento pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. El presupuesto definitivamente aprobado deberá publicarse resumido por capítulos en el boletín oficial de la provincia, remitiéndose copia del mismo a la Administración del Estado y de la comunidad autónoma, entrando en vigor una vez efectuada dicha publicación. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos de nuevo. Buenos días a todos, consejales de la Corporación Municipal, señora secretaria de Funciones, señor interventor, a las ordenanzas que nos asisten, a los medios de comunicación que siempre nos acompañan y al público en general que asiste a este pleno. Hoy es el día en que todos los segovianos estábamos esperando con muchas ganas, puesto que después de más de un año de presupuestos prorrogados, peral, la luz de las cuentas municipales para este ejercicio de 2024. Lo que hoy aprobamos en este pleno, aprobaremos en este pleno, es una de las herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica por parte del Ayuntamiento de Segovia. Es el instrumento mediante el cual se ejerce la función de financiador o proveedor directo de bienes y servicios a los segovianos por parte de este ayuntamiento y una exigencia legal para marcar la línea de trabajo del año 2024. Es ahí donde reside la importancia del pleno de hoy, de lo que vamos a debatir y aprobar en esta sede municipal. Soy consciente del gran esfuerzo realizado por el servicio de intervención, capitaneado por una intervención recién llegada, que ha tenido que afrontar en su incorporación este importante reto. Gracias, Antonio, por este trabajo intenso y por lograr plasmar en este documento las líneas de actuación que para este equipo de gobierno son fundamentales para este año 2024. Y gracias también al Servicio de Secretaría General por ayudar y acertar siempre en sus consejos. Como no podía ser de otra manera, gracias también a la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, porque todos somos conscientes del esfuerzo titánico que has hecho para conjugar las necesidades de todos los servicios con las posibilidades presupuestarias. Y también quiero agradecer al resto de los miembros del equipo de gobierno porque su solidaridad y su comprensión han hecho posible que hoy estemos en un pleno de debate de los presupuestos del Ayuntamiento para 2024. Y en esta línea de agradecimientos me gustaría manifestar mi satisfacción por el apoyo del Grupo Vox en este Ayuntamiento, porque a nuestros presupuestos han anunciado ya de forma anticipada, porque han demostrado ante todo lealtad al significado de ser representantes de todos los segovianos al apoyar el proyecto que lleva aparejado este presupuesto, centrado en una serie de líneas de actuación que buscan mejorar los servicios y optimizar los recursos de forma transparente, de forma clara, austera y con el objetivo de que Segovia sea una tierra de oportunidades. Y también quiero tender la mano al resto de grupos políticos que aún tienen la ocasión de apoyar el futuro y el cambio que necesita Segovia con la aprobación de estos presupuestos. Se trata, como ya hemos dicho, del presupuesto más alto de la historia de Segovia. Son casi 76.985.400 euros, lo que indica un incremento de más de 10.373.484 euros respecto a las cuentas anteriores que, como ya se sabe, fueron aprobadas en 2022 por un importe de algo más de 66 millones de euros. El aumento, por tanto, está cifrado en un 15,57% nada desdeñable. El proyecto que hoy se va a debatir en este salón de plenos está construido desde el más absoluto rigor presupuestario, el equilibrio que deben tener unas cuentas de estas características y la austeridad que la situación del Ayuntamiento requiere, sin olvidar, como no, la ambición de la ruta marcada por este equipo de Gobierno para el presente año. Por todo ello, me gustaría destacar que se trata de un presupuesto realista que se ha confeccionado partiendo de una situación en precario como son unas cuentas prorrogadas. Es un presupuesto inversor, ya que, como explicaré más adelante, incrementa en más de un 100% el capítulo de inversiones. Y es un presupuesto innovador, porque no solo hace hincapié en nuevos proyectos para resolver viejos problemas, sino porque, además, apuesta por la innovación como eje fundamental del crecimiento de la ciudad. Hace casi siete meses, en este mismo salón de plenos, hablé de la importancia de fomentar el acuerdo y las relaciones con el resto de las Administraciones, porque eso nos ayudaría a impulsar el modelo de ciudad que queremos para Segovia y los segovianos. Por eso, este documento de presupuestos está diseñado, además, de para realizar proyectos con recursos propios, para buscar la colaboración con el resto de instituciones en ese impulso que pretendemos dar a la ciudad. La mejora de las calles y los servicios en todos los barrios del núcleo urbano y de los incorporados, además de la entidad local menor de Revenga, es una de nuestras prioridades que tiene su reflejo en las cuentas que hoy aprobaremos. Se ha puesto en marcha un plan de barrios incorporados por más de medio millón de euros, donde se incluyen las obras de la calle Cantarranas de Madrona, pues se trataba de un proyecto de los presupuestos participativos del año 22 que todavía no se ha ejecutado. En aras a mejorar todos los servicios de los segovianos, vivan donde vivan, también se ha incluido una partida para la renovación del sondeo en Fuente Milanos. Como ya dije en su momento, devolver la vitalidad a los barrios constituía una prioridad, una correcta iluminación, una pavimentación en buen estado o la limpieza de las calles son aspectos fundamentales que se deben cumplir para que no solo los segovianos se sientan a gusto en sus barrios, sino también para que los comercios que dan servicio a estos sean más atractivos al encontrarse en un entorno acorde con una ciudad que es patrimonio de la humanidad. Apostar por el sector empresarial e industrial es fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad. De ahí que el acondicionamiento de los polígonos industriales o el impulso al proyecto de Prado del Hoyo sean clave para el equipo que tengo el honor de dirigir. Aunque ya lo explicaré más adelante, en el capítulo de inversiones se destinará casi un millón de euros a las zonas industriales de Ontoria y el Cerro, además de Prado del Hoyo al que en este año se dará un impulso definitivo con el apoyo de la Junta de Castilla y León y al que espero se sume el Gobierno de España. Estas cuentas que se van a debatir en este salón de plenos pretende hacer del turismo, la cultura, del deporte y sobre todo del comercio y de la hostelería un tejido coheccionado que nos permita mirar al futuro con verdadero optimismo. Por ello, necesitamos contar con instalaciones modernas e innovadoras que muestren una Segovia turística, una Segovia cultural, una Segovia donde el deporte y sus deportistas constituyan el mejor alegato a nuestro proyecto de Ciudad Europea del Deporte. Para lograr todos estos objetivos también es importante sumergirnos en la era digital en la que vivimos con el desarrollo, por ejemplo, de la Smart Digital. Y todo ello no puede llevarse a cabo sin el personal adecuado y dimensionado en cada uno de los servicios del Ayuntamiento. Un problema, el de la falta de empleados públicos que estos presupuestos intentará pariar en gran medida. Aunque en los posteriores ejercicios les aseguro que realizaremos un gran esfuerzo para dimensionar la plantilla de este consistorio a las necesidades tanto de los diferentes departamentos como de los segovianos a la hora de interrelacionarse con el Ayuntamiento. Para poder llevar a cabo estos propósitos que acabo de explicar, es importante la provisión de ingresos necesarios que lo hagan posible. Y estos se van a sustentar en tres pilares. En los recursos propios, tales como impuestos, tasas e ingresos patrimoniales. En la financiación proveniente de otras Administraciones públicas, como la participación en la distribución de los tributos del Estado y también de la Junta de Castilla y León. Y, por último, en las transferencias de capital. Pese a la congelación, o mejor dicho, por su causa de impuestos y tasas decidido hace unos meses, los ingresos por impuestos directos se han calculado en algo más de 26 millones de euros. En 2,6 millones por impuestos indirectos. En 15,5 por los procedentes de tasa y estos ingresos del capítulo 3 de ingresos. Este año se prevé un importante incremento en la participación municipal de los ingresos del Estado, principalmente, además de la Junta de Castilla y León y otros de más del 22%, con una previsión de 23.222.245 euros. Entre los ingresos que les acabo de relatar, cabe destacar la obtención de fuentes de financiación alternativas a las tradicionales, a las que no hay que renunciar si se utilizan con intención de optimizar la gestión patrimonial y mejorar los servicios a los ciudadanos. La enajenación de parcelas nos permitirá contar con un importante ingreso de 3.335.000 euros. Los terrenos cuya enajenación se prevé han sido establecidos por el Departamento de Urbanismo, tras un exhaustivo estudio de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento que pudieran tener un retorno positivo para los ciudadanos. No obstante, se trata de una mera previsión y su capitalización definitiva dependerá del precio de venta final. También hemos de tener en cuenta que, al tratarse de bienes integrantes del patrimonio municipal del suelo, su destino está sometido a ciertas especialidades normativas que en este presupuesto se ven respetadas como así lo han determinado la intervención del consistorio. En cuanto a los gastos, me gustaría diferenciar, por un lado, los propiciados por los servicios que ofrece el Ayuntamiento a los segovianos y el mantenimiento de los mismos, además del pago de las nóminas de los trabajadores municipales y, por otro, las inversiones reales. Evidentemente, los gastos en bienes corrientes y servicios han experimentado también una importante subida del 10,87%, pasando de 22.247.039 euros a los 24.665.531, con una diferencia de 2.418.492 euros. El aumento de esta partida presupuestaria viene motivado por dos factores fundamentales. El primero de ellos es la ampliación de los servicios que ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos, una extensión de los mismos que irá creciendo paulatinamente según las necesidades y la capacidad presupuestaria del consistorio. Y el segundo es debido al incremento de los costes de todos ellos, por el aumento de los precios de las materias primas y de los suministros más básicos. La situación económica del Ayuntamiento, tras unos presupuestos prorrogados, unida a la incertidumbre creada por la posible imposición de la regla de gasto para este año 2024, ha incidido en que una de las prioridades para este consistorio sea el gasto en materia de personal, que supone más de 28 millones de euros, concretamente 28.226.757 euros, es decir, un incremento de más de 2.460.710 euros, un 9,55% respecto al ejercicio de 22, donde se presupuestaron 25.766.046 euros. Como podrán comprobar, el gasto en este capítulo supone el 21,5 del presupuesto y es que la falta de personal en los distintos servicios ha generado un problema de gran magnitud a este Ayuntamiento, porque eso ha mermado también su capacidad de gestión. Por este motivo, es fundamental que hayamos aprobado la oferta pública de empleo hoy también, porque este equipo de Gobierno ha sido consciente desde el primer momento en este Ayuntamiento que contar con una plantilla debidamente dimensionada supondrá la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de este consistorio y ello redundará en un servicio de calidad para todos los segovianos. Espero y deseo que con la incorporación de esas 73 personas se palíe en gran medida esa falta de personal que se ha extendido como un mal endémico en los distintos departamentos. En materia de personal, en este presupuesto también se han tenido en cuenta las subidas salariales previstas para los empleados públicos. Según las previsiones iniciales del Gobierno de España, los presupuestos generales del Estado para 2024 incluirán otro incremento entre el 2 y el 2,5% en los salarios de los funcionarios, por lo que en el capítulo 1 de los presupuestos de este Ayuntamiento ya se contempla ese aumento, al que hay que añadir también el 2,5% correspondiente a la anualidad de 2023 que al haberse prorrogado el presupuesto de 2022 no se encontraba comprendido en los créditos iniciales del pasado año. Y aquí me gustaría agradecer a la Junta de Personal, a los sindicatos, a AITAS, a CESIF, a Comisiones Obreras, a UGT y al Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León que hayan apoyado la forma de proceder en este equipo de Gobierno a la hora de realizar esta oferta de empleo público. Y, sobre todo, quiero agradecérselo también al servicio de personal que ha realizado un trabajo excepcional, a pesar de tener una plantilla reducida para sacar adelante esta oferta. Y, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer al concejal de personal quien, a través del diálogo, hace posible el entendimiento de una manera correcta y rigurosa. Muchas gracias, César. Después de este repaso a los ingresos y a los gastos más relevantes, me gustaría explicarles el capítulo al que todo el mundo hace referencia, la joya de la corona, las inversiones reales. Me gustaría realizar un inciso destacando el gran esfuerzo inversor que recoge el documento de presupuestos del Ayuntamiento para 2024, con 8.877.082 euros, calpítulo en el que se ha experimentado una subida del 105,61% respecto a los de 2022. Les repito, se ha duplicado la inversión respecto a 2022, año en el que se situó la cifra de inversiones en 4.317.510, por lo que el aumento de inversión para el nuevo ejercicio es de 4.559.572 euros. Es preciso puntualizar que hasta 17 de las inversiones que aparecen por primera vez en este presupuesto de inversiones tendrán carácter plurianual y al cabo del mandato habrán sumado un total de 21.317.082 euros. Se trata de inversiones dirigidas a la mejora de los servicios públicos, a la creación de nuevas infraestructuras, al trabajo de desarrollo y mejora en toda la ciudad y de sus barrios y al fomento de la innovación y al desarrollo industrial. De especial relevancia son las partidas dedicadas a la creación de viales a la estación del AVE, buscando una mayor y mejor conectividad a una de las infraestructuras de comunicación más importantes para nuestra ciudad. Por este motivo, los presupuestos para este año 2024 incluyen dos viales, un enlace que va desde la estación de Segovia-Guillomar a la rotonda del Carrasca-Alejo con una cuantía de 119.000 euros y otro que une la rotonda del Pastor y la de Campo de Castilla por 57.200 euros. También quiero destacar los 480.000 euros destinados al mantenimiento y mejora de vías públicas, una de esas inversiones que se repetirá en las tres siguientes anualidades a razón de 500.000 euros cada ejercicio. Se suma a otras partidas como la de 200.000 euros para la renovación de la red de saneamiento en distintos puntos de la ciudad, la sustitución de las tuberías de fibrocemento por 250.000 euros más este año y partidas de un millón cada una de las tres siguientes anualidades. Igualmente, tendrá carácter plurianual la renovación del alumbrado público y ornamental con una partida de 200.000 euros en el presupuesto de este año y una previsión de 400.000 más en las tres anualidades siguientes. Además de los proyectos que contarán con una financiación plurianual, existen otros que requieren de una inversión exclusiva en este año 2024. Me gustaría destacar, por ejemplo, la red de alcantarillado y sus aliviaderos por 300.000 euros, además de otros 300.000 euros para el colector de tejadilla cumpliendo el acuerdo con la CUAES. Además, se prevé este año una cuantía de 510.000 euros destinados al plan de renovación de los polígonos industriales con continuidad en los años 2025, 2026 y 2027 a razón de 200.000 euros cada año, mientras que para la renovación del polígono de Autoria se ha establecido una partida única de 402.600 euros. Cabe destacar los 68.000 euros que incluye el presupuesto para realizar el impulso definitivo al proyecto de Prado del Hoyo, puesto que es precisa la adquisición de los terrenos donde se va a desarrollar este suelo industrial y el puerto seco. Otra inversión importante se refiere al plan de barrios incorporados y la calle Cantarranas de Madrona por otros 480.000 euros en el nuevo ejercicio y prolongación a los tres siguientes con 150.000 euros más cada uno de ellos. Mantenemos nuestros compromisos y en el primer presupuesto que diseña este equipo de gobierno se destinan 350.000 euros al plan de accesibilidad, 300.000 euros de los cuales se centrarán en la eliminación de barreras arquitectónicas y otros 50.000 restantes a realizar la adaptación de los edificios municipales. Al igual que con el plan de accesibilidad, me gustaría destacar el compromiso hecho realidad con la inversión de 390.000 euros en la obra de desmonte y adecuación de los terrenos entre Vía Roma y San Gabriel. El plan de renovación y modernización de zonas de juego infantil y de mayores contará con una inversión de 100.000 euros y se destinarán 200.000 euros al mantenimiento y mejora de los colegios, la misma partida que se repetirá en cada presupuesto de este mandato. Entre las inversiones de mayor cuantía destacan también los 230.200 euros destinados a la tercera fase de urbanización de la calle París en el barrio de San José o los 110.000 euros más para entornos residenciales de rehabilitación programada. En materia deportiva, se ha incluido en estos presupuestos el cambio de césped del campo de fútbol junto al pabellón Pedro Delgado por 300.000 euros en este presupuesto y una extensión de 40.000 euros más para el 2025. La ejecución de las pistas de San Lorenzo, que quede bien claro, lo repito, la ejecución de las pistas de San Lorenzo por 250.000 euros este año y 75.000 en la siguiente anualidad o los 130.000 euros destinados al proyecto del módulo cubierto de atletismo y una inversión de 400.000 euros fijada para el 2026. Un proyecto este que espero que cuente también con el respaldo del Ministerio de Formación Profesional y Deportes a cuyo titular he remitido una misiva solicitando una reunión para hablar de este y otros asuntos puesto que el compromiso con la Junta de Castilla y León es la confinanciación entre las tres administraciones. En cuanto a las inversiones en la acción del Servicio de Turismo cabe destacar la mejora del centro de recepción visitantes dado el mal estado de sus instalaciones por las filtraciones y que supondrá una inversión por un importe de 50.000 euros. La Casa de la Moneda contará también con 44.000 euros para la ampliación del aparcamiento y el arreglo del patio y se destinarán 55.100 euros para la instalación de pantallas de señalética inteligente perdón en distintos puntos de la ciudad algo que para este equipo de gobierno es vital en una ciudad patrimonio de la humanidad como es Segovia en la que acogemos a miles de turistas anualmente. Para concluir en las inversiones más destacadas me gustaría destacar los 80.000 euros para los trabajos de mejora y adaptación de usos del CIDE y los 60.000 61.400 euros destinados a la instalación de los sistemas de control de accesos a la estación de autobuses. Hasta aquí solo he destacado algunas de las 77 actuaciones enmarcadas en el capítulo de inversiones todas ellas fijadas dentro de un plan de actuación enfocado a mejorar las infraestructuras y los servicios a los segovianos con una plantilla de personal dimensionada a estas necesidades y con la incorporación de unos ingresos por la enajenación de parcelas ampliando así la capacidad inversora de este ayuntamiento. Segovia necesita avanzar y creo creemos que estos son los presupuestos necesarios para iniciar ese proceso de mejora y cambio de nuestra ciudad basados en cinco líneas estratégicas porque Segovia debe tener unos servicios de calidad tiene que ser sostenible también innovadora con identidad propia y con un marcado carácter social. En esas cinco líneas de actuación se desglosan los mejores presupuestos para esta ciudad que vuelvo a repetir son realistas inversores e innovadores. Partiendo de esas premisas vamos a centrar la acción de este proyecto económico como le decía en cinco líneas de actuación. La primera Segovia Urbana servicios al ciudadano con más de 41 millones de euros destinados a los barrios a la movilidad de la ciudad a la seguridad y a la calidad de vida de los segovianos. En esta cuantía se incluyen los cinco millones de euros para aparcamientos y mejorar la movilidad de la ciudad 3,25 millones para la renovación de redes y otros cinco millones para la rehabilitación de entornos residenciales en distintos barrios de la ciudad. La siguiente línea de actuación la hemos denominado Segovia Sostenible porque queremos una ciudad verde limpia saludable y donde la eficiencia energética sea una constante. Entre los más de ocho millones de euros incluidos aquí se encuentra la limpieza viaria con más de cuatro millones de euros o la mejora del alumbrado público con 1,4 millones. Segovia también quiere ser innovadora y en este ámbito se centra otra de las líneas en las que se centrará este proyecto de presupuestos para el presente año en el ayuntamiento. El apoyo a la industria al emprendimiento a la creación de empleo y al impulso del talento y a las nuevas infraestructuras se traducen en más de tres millones de euros. Aquí se incluyen por ejemplo los nuevos viales de acceso a la estación del Aved el casi millón de euros de los polígonos industriales o los más de 132.000 euros destinados al fomento del empleo. Segovia Identidad es la cuarta línea de la estrategia presupuestaria del equipo de gobierno con más de 7 millones de euros. Apostar por nuestra cultura por nuestras raíces por la historia por el deporte y los distintos deportistas que llevan en nombre de nuestra ciudad por todo el mundo debe ser un motivo de orgullo debe constituir la seña de identidad que todos los segovianos llevemos por bandera allá donde vayamos. La conmemoración del 550 aniversario de la proclamación de Isabel la Católica es un hito histórico para nuestra ciudad y para el conjunto de la nación y por ello creemos que un hecho de estas características debe tener una programación especial con una proyección nacional acorde con el acontecimiento y por ello se han destinado 200.000 euros para este proyecto. y para reiterarnos en esa identidad nada mejor que nuestras fiestas que se celebran a lo largo del año y que en este presupuesto han experimentado un incremento del 28% llegando a los 550.000 euros. La última de las líneas pero no menos importante en la que se centran las cuentas que hoy traemos para su aprobación es la Segovia Social con más de 8 millones de euros donde se incluye la accesibilidad el plan de juventud y familia la especial atención a colegios o la igualdad de oportunidades. Las administraciones públicas además de ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad y adaptados a sus necesidades tenemos la obligación de estar al lado de los que más lo necesitan y ahí los servicios sociales tienen una especial labor que realizar. Por ello es fundamental la colaboración entre instituciones como por ejemplo en el acuerdo marco de servicios sociales entre la Junta de Castilla y León y nuestro ayuntamiento financiando una parte sustancial de los servicios en materia de dependencia como la ayuda y la comida a domicilio el personal de atención social básica o también las prestaciones económicas de urgencia social que dan respuesta mayormente a las ayudas al alquiler con más de un millón y medio de euros. Como habrán comprobado a lo largo de mi disertación las personas es decir los segovianos y los servicios que desde este ayuntamiento se prestan junto con la mejora de las infraestructuras y los nuevos proyectos de inversión en viales abastecimiento rehabilitación de edificios cultura turismo y deporte constituyen los elementos a los que se dedica más atención en los mejores presupuestos para Segovia y este equipo de gobierno se dejará la piel para desarrollarlos completamente a lo largo de este año. Este es un presupuesto anual y por eso viene al pleno a principios de año no en abril o mayo sino en enero para que se puedan ejecutar desde la página 1 a la última porque Segovia no puede esperar más. A pesar de los contratiempos a los que hemos hecho frente al incorporarnos un equipo nuevo de gobierno en los últimos meses del año anterior y tener que hacer frente a la gestión ordinaria de este ayuntamiento en paralelo a la confección de los mismos hemos logrado sacar adelante unas cuentas pensadas y meditadas acorde de las necesidades de Segovia. La incorporación del nuevo interventor en el mes de octubre o la llegada hasta la fecha con unos presupuestos prorrogados han motivado un sobreesfuerzo de todo el equipo de gobierno y de la intervención de este ayuntamiento pero ese esfuerzo les aseguro que ha merecido la pena puesto que hemos traído el mejor presupuesto para Segovia el más alto de su historia y uno de los más tempranos al aprobarlos como le decía en el mes de enero reiterando mi agradecimiento al servicio de intervención a la concejala de Hacienda y a todos los concejales con responsabilidades de gestión por la solidaridad y el entendimiento para sacar adelante este magnífico proyecto de presupuestos y también como no a los concejales del grupo Vox por haberse sumado concluyo mi intervención en la que creo que he dejado claro por qué estas son las cuentas de Segovia y que los segovianos necesitan pero no quiero concluir sin pedir al resto de grupos su apoyo al avance y al progreso de Segovia con unos presupuestos realistas inversores e innovadores muchas gracias para proceder al debate damos la palabra como en su turno como proponente a la señora Serrano buenos días a todos presentamos aquí ante ustedes hoy un presupuesto un presupuesto austero riguroso centrado en las inversiones que Segovia necesita para su prosperidad y para su crecimiento económico y social como se ha señalado es el mayor presupuesto de la historia es un presupuesto que además a pesar de ser ese presupuesto más alto en la historia en cuanto a su nivel de ingresos y gastos tiene un equilibrio en los mismos ya que la importancia de programar bien y de tener tan bien implementados los ingresos como los gastos y el equilibrio presupuestario que ello conlleva es fundamental en el desarrollo de una buena técnica presupuestaria y es el presupuesto que hoy les presentamos así lo lleva me gustaría destacar especialmente el hecho de que a pesar de los incrementos en los gastos y sobre todo el esfuerzo inversor que tiene este presupuesto ello no ha supuesto una subida en el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento bien al contrario se produce una bajada en cinco puntos porcentuales respecto del nivel de endeudamiento de este ayuntamiento lo cual es de reconocer a todos los efectos es un presupuesto además que sigue las distintas indicaciones que han venido haciendo sus distintos informes a lo largo de los últimos años de los distintos órganos fiscalizadores como pueda ser la propia intervención de este ayuntamiento el consejo de cuentas y el tribunal de cuentas es por ello un presupuesto abierto a todos los ciudadanos a la participación y a la democratización de nuestra sociedad civil de estos presupuestos considerando para ello estos presupuestos suponen un fomento para la vida de la ciudad el desarrollo de la concurrencia competitiva de las actuaciones de todos nuestros vecinos y fomentando precisamente la participación de los mismos en el desarrollo de estos propios presupuestos y de los proyectos ellos contenidos tanto desde el punto de vista cultural social y de la ciudadanía y del asociacionismo cívico es un presupuesto que trata por tanto de fortalecer el tejido social de nuestra sociedad de Segovia pero también desde el punto de vista económico industrial con especial atención al desarrollo urbanístico industrial a la vivienda y con nuevas infraestructuras y viales que Segovia necesita para poder ser una ciudad de futuro es un modelo de presupuesto que a diferencia de presupuestos anteriores no deja a nadie fuera son presupuestos abiertos a todos los ciudadanos más representativos que nunca de nuestra sociedad civil y de nuestra ciudad un presupuesto en definitiva para todos y para toda Segovia un presupuesto que hace además un esfuerzo especial en materia de personal y de atracción de talento tanto en lo que se refiere a dotar de los recursos humanos necesarios para este ayuntamiento y buscar a los mejores para los puestos que se van a ofertar en la próxima oferta de empleo público como también para atraer la población y los nuevos profesionales y oportunidades que Segovia necesita generando oportunidades de empleo desde el sector privado apoyadas desde las instituciones públicas un presupuesto que se basa en la colaboración público-privada por considerarla como un elemento fundamental es un presupuesto para que los funcionarios y el personal al servicio de este ayuntamiento recogen precisamente en ese reconocimiento de esa labor que hace este personal y las necesidades de dotarlo no solo de dotar de esos puestos de recursos humanos suficientes sino también recoge las subidas de los incrementos correspondientes a las leyes generales de presupuestos tanto la de 2023 como la previsión que se va a hacer para el 2024 en cuanto a sus subidas salariales en cambio no ha habido ni en 2013 como muchas veces se ha dicho ni tampoco en este presupuesto que ahora se trae a esta mesa en 2024 ninguna subida retributiva de los miembros de la corporación recuerdo que los miembros de la corporación no son solo los equipos de gobierno son todos los presentes en esta sala plenaria del ayuntamiento de Segovia congelándose por tanto todas las retribuciones de los miembros de esta corporación en 2024 incluida incluso la previsible o posible subida del IPC prevista para el año 2024 es decir presentamos a ustedes unos presupuestos equilibrados inversores arriesgados porque pensamos que el futuro de Segovia es fundamental y necesitamos esa apuesta fuerte y por supuesto son el proyecto de este equipo de gobierno que precisamente los ciudadanos segovianos han elegido para impulsar ese camino de cambio y de búsqueda de nuevas oportunidades y nuevo futuro para Segovia muchas gracias muchas gracias señora Serrano por parte del grupo mixto tiene la palabra la señora Otero muchas gracias alcalde me ha sorprendido la brevedad de la defensa de los presupuestos bueno por lo menos algo nos ha dicho la comisión no nos dijo absolutamente nada por algo se va empezando siempre desde ciudadanos siempre hemos querido negociar y plantear propuestas para Segovia proyectos buenos y de futuro anteponiendo la ciudad a cualquier interés nuestro pero desde luego que en ningún caso vamos a aceptar la imposición y ser la callos de un equipo de gobierno autoritario y oscurantista como ha demostrado la interlocución de esta no negociación las formas cuentan mucho y pueden ser gran parte del fondo desde luego que yo creo que en cuanto a las formas hay que mejorar porque se mejorará en el fondo nosotros anteponemos los proyectos de ciudad a cualquier otra cosa y es esencial que las cuentas de Segovia den cabida a temas que llevamos en nuestro programa electoral y que hemos compartido con el Partido Popular en muchos casos pero que sin embargo el Partido Popular sumado con el conformismo de Vox han obviado como inversiones reales y de fondo en los polígonos industriales atención verdadera a los barrios incorporados en la entidad local menos de Revenga ejecución del Vial Interpolígonos que es una de las maneras en las que se dan se brindan herramientas a los industriales para que de verdad quieran continuar desarrollando su labor profesional en nuestra ciudad un impulso verdadero a la nueva estación de autobuses que no sabemos nada de ello inversiones verdaderas en accesibilidad un plan de movilidad del que tampoco tenemos conocimiento y desde luego que condicionar el futuro de Segovia a los poco más de 200.000 euros pues me parece lamentable el problema de estos 200.000 euros para conmemorar el 550 aniversario de la proclamación de la reina Isabel la Católica es que no están haciendo una celebración histórica sino ideológica es lo que no se puede tolerar Vox se alegra es lo poco que ha dicho pero dice que se alegra mucho de haber desechado de los presupuestos los despilfarros ideológicos pero realmente lo que ha hecho Vox es cambiar unos sectarismos por otros y los segovianos necesitamos proyectos para el futuro de la ciudad sin ideología donde todos nos sintamos cómodos y cualquier otra cosa es vergonzosa desde luego que seguramente la subida de recursos para los políticos de este ayuntamiento por más de 420.000 euros no le supone un despilfarro a los señores de Vox es paradójico que hayan apoyado unos presupuestos que suponen un copia-pega de los anteriores que son del PSOE con Izquierda Unida y con Podemos eso sí ahora son más opacos si cabe y donde todavía se han promulgado peores prácticas se han inflado los ingresos con una venta de parcelas desoyendo el principio de prudencia que debe regir cualquier cuenta municipal también es intolerable que hayan estado cuatro meses para hacer este copia-pega y solo nos hayan dado unas jornadas de trabajo a la oposición para estudiar y preparar las enmiendas aún así creo que hemos estado a la altura PP y Vox por añadidura han dejado de lado a los industriales de los polígonos a las empresas segovianas en general a los emprendedores y al comercio local tampoco han creído en la igualdad de los segovianos ni en los distintos barrios de la ciudad ni con relación a la concesión de subvenciones y ayudas a las distintas organizaciones el presupuesto si atendemos a los números a los ingresos evidencia que no va a haber esa transformación urbanística de la que tanto nos habla el concejal de urbanismo porque se mantiene el nivel de recaudación por licencias de obra y se reduce la recaudación de licencias medioambientales entre otras que son requeridas para sacar adelante proyectos de obra lo que significa que van a seguir la senda de parálisis del Partido Socialista en términos urbanísticos más sencillo explicado si no recaudas más por licencias de obras es que no tienes previsto autorizar más licencias de obras por lo tanto no tienes previsto dinamizar urbanísticamente la ciudad de Segovia igualmente no se reflejan los 200.000 euros más en ingresos del IBI se disminuye el cómputo total de las inversiones en los colegios públicos igualmente en los planes de accesibilidad y el módulo cubierto de atletismo ya nos ha dicho el señor alcalde que tiene 130.000 euros para este año y 400.000 euros para el año 2026 por lo tanto no se va a hacer ni en esta legislatura completa teniendo en cuenta el importe total los 200.000 euros casi de inversión para adaptar el CID a oficinas municipales está lejos de la inversión en desarrollo industrial e intelectual nada sabemos del contrato de hora de la nueva estación de Prado del Hoyo desde luego que hay tantas y tantas cosas que se han dejado en el tintero pero yo creo que el desarrollo el futuro de cualquier cosa en nuestro caso de Segovia pasa por escuchar a los implicados a los afectados a los segovianos que son los que conocen las distintas situaciones y realidades que viven en ningún caso vamos a llegar a nada imponiendo y desde la soberbia y muchas veces desde el capricho como segoviana y creo que muchos de los segovianos que están en esta ciudad y que en muchos casos les han votado seguramente compartan esta visión conmigo me siento decepcionada todos queríamos un cambio una transformación de la ciudad que Segovia despierte que se abra el futuro y es más que evidente que las dos décadas de gobierno socialista han dejado un gran lastre para la ciudad necesitábamos una ilusión había muchísimas esperanzas lo digo de corazón había muchísimas esperanzas puestas en usted y ha sido una decepción muestra de ello son estas cuentas y hay otra razón más por un lado estas cuentas demuestran que no hay un cambio no hay una evolución que Segovia merece se han quedado en lo grueso en lo facilón damos un uso al CIDE pues lo llenamos de tal lo hacemos todo todo en la cuestión más fácil con una falta grande de ambición y algo más más importante yo creo que usted debería haber cogido el toro por los cuernos debería haber liderado las negociaciones si pretendían que las hubiese y haber sido quien negociase los presupuestos porque nos habría ido muchísimo mejor con un talante verdaderamente negociador y no a través de imponer que es lo que se ha pretendido yo no dudo que en este equipo de gobierno haya gente valiosa haya gente con ganas de trabajar porque desde luego existen pero para ello hay que brindarle las herramientas necesarias y este presupuesto no es una herramienta suficiente ni útil para transformar la ciudad la portavoz y concejala de Hacienda creo que ha hecho un flaco favor a sus compañeros y por ende a la ciudad por estas razones desde el grupo de ciudadanos no podemos apoyar este presupuesto muchas gracias muchas gracias señor Otero como portavoz del grupo mixto poco portavoz tiene la palabra el señor Sáhuac muchas gracias señor alcalde bueno decían las abuelas que del dicho al hecho hay un trecho en este caso el trecho es largo más o menos como el puente aéreo entre Madrid y Barcelona bueno ustedes hablan de austeridad pero lo cierto es que el coste global de las retribuciones de los órganos de gobierno como bien se ha dicho han crecido se han incrementado exponencialmente un 90% llegando casi hasta el millón de euros se duplica además como ya hemos dicho la aportación a los grupos llegando a los 150.000 euros de los cuales el 45% van directamente al partido popular casi 70.000 la austeridad que ustedes plantean es para la ciudadanía pero ustedes no se la no se la aplican hablan ustedes de un presupuesto equilibrado incluso el más alto de la historia bueno esto tiene una razón yo creo más o menos sencilla que sea el más alto de la historia se llama inflación y con respecto al equilibrio me hubiera gustado verlo en la parte de los ingresos se han ido incrementando ingresos por ejemplo cargando sobre sectores sociales que menos tienen por ejemplo se acuerda usted cuando se aprobaron la ordenanza de tasas sobre aquellos ciudadanos de Segovia que tenían coches antiguos pues sobre eso se ha cargado por ejemplo lo que ustedes llaman esas cuentas equilibradas ellos ellos han sostenido una parte de esos incrementos de los ingresos también el más del 80% de los contribuyentes a los cuales se eliminó la bonificación del IBI del 3,5% son ellos sobre sus espaldas los que sostienen esas cuentas que ustedes llaman equilibradas hablan también de que son unas cuentas y un presupuesto realista nosotros decimos que es ciencia ficción cuando el 30% de las inversiones reales van vinculadas a un elemento de incertidumbre a un elemento no cierto a un elemento incierto se le puede llamar de cualquier manera pero desde luego no realista ustedes hablan de que se preocupan y de que la industria incluso la industrialización es uno de sus objetivos fundamentales pero en todo su presupuesto no hay una sola partida para una estrategia industrial municipal además están fiando el más de medio millón de euros para inversiones en polígonos de nuevo a este monopolio urbanístico de la enajenación de parcelas y además en un proyecto fundamental como es Prado del Hoyo aquí lo que vemos es que se sientan se cruzan de brazos y esperan a ver qué hacen los inversores y los propietarios privados nosotros y nosotras creemos que lo que Segovia necesita es precisamente un ayuntamiento emprendedor que tome la iniciativa desde el primer momento también en esa cuestión ustedes hablan de un presupuesto abierto pero han votado en contra de todas las enmiendas que aquí se han presentado ustedes hablan de una Segovia social e incluso que las personas son lo primero pero han recortado en mantenimiento de inversiones en colegios públicos y lo han dejado en una partida de 200.000 euros que es prácticamente la mitad de lo que sumaban en el presupuesto pasado el mantenimiento y la pintura de colegios más las obras de accesibilidad que estaban previstas en los mismos han recortado además el 30% del crédito presupuestario inicial en las ayudas de emergencia social y no han incorporado absolutamente nada en aquel compromiso que se realizó en este pleno municipal con respecto a las ayudas para material escolar ustedes hablan de identidad pero bueno una identidad un poco a su manera esta visión más sectaria e ideológica como dicen sus compañeros de Vox y que precisamente están haciendo gala una identidad también que tiene que ver con cómo se entiende la cultura cuando le inyectan directamente a la Fundación Juan de Borbón otros 60.000 euros hasta los 327.000 euros pero ponen a 11 entidades sociales y vecinales de Segovia a competir como si fueran los juegos del hambre en una nueva concurrencia competitiva ese sentido de la identidad que tienen ustedes que también hablan de sostenibilidad pero apenas dedican el 10% de lo que se gasta el Ayuntamiento de Segovia en el gasto energético apenas lo dedican a eficiencia energética cero euros a proyectos de autoconsumo cero euros a comunidades energéticas cero euros también para un proyecto de intercambiador de transporte público en Segovia que sirva precisamente para mejorar nuestra movilidad sostenible como decíamos antes estos son en definitiva unos presupuestos hechos a la medida de ustedes y de Vox pero no de la ciudad de Segovia son unos presupuestos que se olvidan de lo importante que se olvidan de la industria que se olvidan de los barrios que se olvidan de la transición energética del apoyo a las familias y de los problemas de vivienda porque siguen insistiendo entre otras cuestiones en seguir incrementando nuestra dependencia del turismo incrementando en un 35% las partidas de promoción turística incrementando también esos regalitos y el pago por los servicios prestados a Vox con la estatua y los homenajes por valor de 215.000 euros que debe ser una aportación del 0,0035 más o menos del presupuesto es precisamente a cambio de eso por lo que Vox les da el apoyo que siguen unos presupuestos que siguen insistiendo en proyectos del siglo pasado como el de los tilos a los cuales ustedes dedican 310.000 euros que es más que el dinero que dedican al plan de accesibilidad en los barrios de la ciudad o más que la suma de todas las subvenciones a las asociaciones y entidades sociales se olvidan como decía antes de lo importante se olvidan de nuestros barrios solo un euro de cada ocho euros en inversiones van en inversiones directas en urbanización de espacios públicos en nuestros barrios sin rastro de inversiones de urbanización en la albuera ni en el puente de hierro ni en el cristo ni en el entor ni en el salvador ni en san millán y en san lorenzo los condicionan de nuevo al monopolio urbanístico haciendo depender de ello la construcción o no de las pistas deportivas se olvidan del pequeño comercio y se olvidan de esta herramienta tan fundamental que hemos dicho permanentemente de los bonos comercios se olvidan de todo lo importante y con ello se están olvidando de Segovia le dejo simplemente un recado a sus socios pagafantas dícese aquel que actúa para agradar a otro no atendiendo a su propio beneficio a la espera de alguna retribución improbable en el futuro y que es visto como un tonto útil muchas gracias pido señor san juan que retire ese calificativo porque me parece que es un insulto no propio del debate de este momento no va dirigido a ninguna persona me da igual es un insulto que yo creo que independientemente de que no se haya referido a nadie quiero que se retire en este momento dejamos la definición de pagafantas el que actúa para agradar a otro perdone no lo repita ya lo he leído le pido que lo retire por favor está insultando a cualquier miembro de este pleno cuando está hablando y dejando el recadito como usted ha dicho por favor le pido y le insisto que lo retire no lo repita por favor ya lo he leído le pido que lo retire esta afirmación no es un insulto a ninguna persona en concreto me he limitado a leer una definición estricta del criterio de pagafantas de hecho pueden ver las grabaciones después lo siento mucho pero no quiero que coste en acta el insulto que bajo mi criterio ha lanzado usted aquí para cualquiera de los integrantes de esta corporación gracias señor San Juan tiene la palabra por parte de Izquierda Unida el señor Galindo muchas gracias alcalde bueno pues estamos ante ante una aprobación de presupuestos que son los presupuestos que quiere Vox que quiere el partido de ultraderecha que niega la violencia machista que niega el cambio climático que promueve la xenofobia y que no ha hecho ninguna sola aportación y va a apoyar estos presupuestos el otro día hicieron una rueda de prensa las dos portavoces del grupo popular y del grupo de Vox no sé muy bien o sea en la que quedaron bastante mal ambas porque fueron allí a vender un pacto pero dijeron que no era un pacto fueron allí a vender un acuerdo pero dijeron que no era un acuerdo cuando antes se hablaba de vender o no votos pues mire a lo mejor en eso puedo estar de acuerdo que es una expresión que no es muy adecuada yo reivindico los pactos pero bueno si van a vender que ustedes votan a favor vendan algún pacto anuncien algún pacto algún acuerdo al que hayan podido llegar para poder apoyar estos presupuestos y como digo pues parece que quedan bastante mal ambos partidos uno porque hace los presupuestos que quiere la ultraderecha y la ultraderecha porque no es capaz de hacer ninguna aportación para aprobar estos presupuestos y una de las cuestiones que reivindicaba tanto el partido popular como Vox en esa rueda de prensa es que estos eran unos presupuestos austeros y que recortaban el gasto político y al final pues en todo esto cabe decir cualquier cosa pero los datos son los que son ¿no? y esta declaración es de la austeridad y de que recortan el gasto político cuando aumentan en 15.000 euros por ejemplo la partida en publicidad y propaganda yo no le veo muy austero eso o que se duplica el gasto de protocolo pues no creo que sea muy austero claro también se incluyen el aumento de liberaciones que pasan de 7 a 10 porque claro ustedes venían a reducir el gasto superfluo ¿no? de los anteriores gobiernos socialcomunistas o también se multiplica por 5 el gasto a los grupos políticos que si esto es reducir el gasto político pues es que cuesta mucho cuesta mucho entenderlo también se van a comprar unos equipos informáticos para los concejales del equipo de gobierno o también claro no olvidemos los alquileres por 120.000 euros de los dos coches para alcaldía sin reparar en gastos que tenga siempre un coche por si sabería y que los asientos sean de cuero también hay que adecuar las oficinas del CIDE para los concejales del equipo de gobierno para que estén a gusto ¿por qué? porque son unos presupuestos austeros que no que están pensando en la ciudadanía porque todos estos gastos me dirán les pregunto si estos gastos en qué influyen en la ciudadanía de Segovia en qué mejoran la vida de la gente de Segovia yo creo que son todos gastos que no tienen que ver nada con las necesidades ni los intereses de la ciudadanía pero lo peor de todo no es que lo incluyan lo peor de todo es que digan que reducen el gasto político y eso al final pues las mentiras tienen las patas muy cortas tampoco nos gustan estos presupuestos porque recortan en políticas sociales y medioambientales y es que hay una partida tan básica como la de ayudas de emergencia en la de que habiendo gastado más de 200.000 euros en el año 2023 en ayudas de emergencia ustedes la presupuestan en 125.000 pero ¿qué previsión es esa? o sea las personas más necesitadas desfavorecidas de la ciudad de Segovia les dejan ustedes sin una partida que puedan atender esas necesidades hombre pues eso es un recorte en las políticas sociales por cierto eso es ideología que decían ustedes que habían quitado toda la ideología de los presupuestos recortar en políticas sociales y medioambientales es ideología por supuesto que sí cada vez que hay alguien que dice que quita ideología algo es pacharse a temblar por eso hemos hecho antes una enmienda en la que queríamos aumentar en 100.000 euros esta partida y ustedes la han rechazado ¿por qué? porque lo quitábamos de la aportación a los grupos políticos que como ustedes han dicho que reducían el dinero del gasto político pues claro han tenido que votarla en contra esa enmienda pero también la partida de colegios públicos la reducen en 100.000 euros cuando había había posibilidades de mantenerla aunque fuese y yo creo que poner 300.000 euros para todos los colegios de la ciudad al año yo creo que no es ningún disparate o sea en esto con la máxima serenidad y la máxima seriedad creo que recortar en colegios públicos pues denota ideología ahí sí y creemos que es necesario que los colegios tengan una una aportación suficiente para su mantenimiento no vemos ninguna partida de plantación de arbolado no vemos la partida de eficiencia energética en edificios municipales unas partidas que iban orientadas a la lucha contra el cambio climático que nos parece fundamental y esos recortes pues creemos que pues que no van acorde con lo que nosotros defendemos también se ha quitado la partida de ayudas para el pago de la luz o por ejemplo luego también aprofundizaré en otras partidas que se han quitado y que creemos que eran muy positivas para la sociedad luego como ya se ha dicho pero creo que es importante remarcarlo es el el vincular un gran número de inversiones a la venta de suelo cuando ese suelo por lo que también se nos ha dicho no está ahora como registrado como patrimonio municipal entonces hay que hacer primero unos trámites urbanísticos para que se para que quede registrado como como patrimonio municipal luego hay que hacer una licitación para venderlo y luego una vez que si hay compradores que no sé si es que ustedes ya saben que va a haber compradores o no pero si hay compradores se hace todo el procedimiento y tienen que iniciar la licitación de todas esas inversiones hombre ustedes ya en el propio en la propia exposición del presupuesto estaban reconociendo que esas esas inversiones no van a estar este año inversiones que para nosotros son fundamentales como la de la renovación del alcantarillado y saneamiento la renovación de polígonos o la pista de la pista de de san lorenzo que aquí sí que quiero hacer un inciso el deporte estaba fatal cuando gobernamos izquierda unida y partido socialista el deporte era era lo peor que había y el pepe era una verdadera prioridad el deporte y lo decía el señor Garrido que entró al final del pasado mandato dando unas lecciones increíbles bueno pues ahora se ve que no es una prioridad porque han puesto más de medio millón de euros condicionado a la venta de suelo y es decir no se va a hacer y usted me puede decir si se va a hacer este año la pista de san lorenzo va a estar este año hecha vale en diciembre lo hablamos por último me gustaría resaltar la partida del parking de los tilos nos parece ya saben nuestra posición histórica ante esta cuestión nos parece que después de de tanto tiempo debatiendo sobre esto nos parece que denota una gran un gran desconocimiento de lo que ha pasado en esta ciudad durante las últimas décadas en esta ciudad se ha nos ha costado a todos los segovianos y segovianas mucho dinero el escaso uso de los aparcamientos en nuestra ciudad y ustedes repiten esas fórmulas fracasadas de inversiones de seguir apostando por el cemento y el hormigón apostando por unas como digo una forma de proceder totalmente fracasada y que en este caso no solo nos va a costar un gran un gran coste nos va a suponer un gran coste a las arcas municipales sino que también va a tener un gran coste patrimonial de una zona verde fundamental de la ciudad por lo tanto no podemos estar más en contra de esta partida que ustedes siguen apostando por ese aparcamiento que realmente ahora mismo no es necesario pueden mirar la ocupación que tienen los aparcamientos que actualmente tiene la ciudad y no se llenan se llenan muy puntualmente y ustedes quieren resolver los problemas de la movilidad con cemento y hormigón en definitiva estos presupuestos del Partido Popular y Vox recortan en políticas sociales y medioambientales aumentan el gasto destinado a los concejales del equipo de gobierno y a la vez que se está aumentando la presión fiscal yo no sé como ustedes siguen diciendo que se han congelado o sea si es que la tasa de basura se ha aumentado yo no sé por qué dicen que se ha congelado el argumento luego será el que sea pero es que no es así o la persona que tuviese en domiciliado el IBI ahora van a pagar más y esa es una realidad y claro cuando he dicho todas las cosas que he dicho sobre el gasto político que ha aumentado aunque los señores de Vox han venido a revertir el despilfarro socialcomunista de antes pero ahora apoyan todo esto pues claro pues no encaja o sea se suben la gente va a pagar más pues para pagar entre otras cosas que haya 15.000 euros más en publicidad y propaganda o que se duplique el gasto de protocolo para eso está pagando va a pagar más la gente o para los coches del alcalde o para que tengan unos ordenadores buenos ahora los concejales y puedan trabajar muy bien entonces bueno pues al final pues hay que hay que aguantar unas cosas que en fin al final los hechos son los que nos definen no lo que decimos y eso es lo que lo que está lo que está suponiendo estos estos presupuestos luego otra cuestión que aprovecho que todavía tengo 5 minutos que me gustaría destacar es cuando se vende el tema de la accesibilidad como un gran triunfo de que incluyen una partida de 350.000 euros a la vez que han recortado la partida del ascensor que la han eliminado del ascensor que va desde Salmillán al paseo del salón cuando eso es una de las obras de accesibilidad más relevantes que tenía ahora mismo la ciudad y ustedes venden que van a meter 350.000 euros en accesibilidad a la vez que se cargan una partida de casi el doble para hacer un ascensor pero es que nos anunciaron unos remontes y donde están los remontes entonces bueno o sea es que ni una cosa ni otra por supuesto nosotros seguimos apostando que después de haber hecho todos los trámites urbanísticos necesarios y tener esa partida se debería de realizar ese ascensor que tan que aunque al señor González Salamanca no le guste porque es muy feo pero daría un servicio a la ciudad que creemos que es muy importante y como he dicho antes las ayudas de emergencia las han eliminado y los bonos comercio de verdad ya se lo he dicho al principio del pleno con las enmiendas porque han retirado los bonos comercio si es una cuestión que saben ustedes que es positiva para la ciudad que los comerciantes están encantados con ella que la gente está encantado con ella y ustedes la han retirado por favor si es que lo que es positivo para la ciudad no quieran hacer una enmienda a la totalidad que las cosas buenas buenas son y ustedes lo que tienen que hacer es mantener lo que está bien y lo que demanda la ciudadanía y esto creemos que con poco con no mucho esfuerzo económico ustedes o sea con no mucho esfuerzo económico se cumple una expectativa que creemos muy importante para la ciudadanía de Segovia por lo tanto como he dicho no estamos de acuerdo en los recortes ni sociales ni medioambientales no estamos de acuerdo en aumentar el gasto destinado a los concejales del equipo de gobierno y que encima se haga a la vez que se aumenta la presión fiscal pues por supuesto y con todo lo que ya hemos comentado vamos a votar en contra de este presupuesto muchas gracias muchas gracias señor Galindo por parte del grupo municipal Vox tiene la palabra la señora Núñez muchas gracias señor Cárdenas buenos días en primer lugar me gustaría dirigirme a los segovianos a nuestros vecinos para agradecerles la confianza depositada en este grupo municipal que para nosotros es un bien un valor que cuidaremos y al que responderemos con trabajo y con responsabilidad en segundo lugar como no podía ser de otra manera es felicitarles el año que esperamos que venga cargado de salud y trabajo y prosperidad y en tercer lugar mostrar nuestra gratitud en especial a los funcionarios de esta casa de este ayuntamiento por su esfuerzo su diligencia de trabajo diario por su vocación de servicio público y por ofrecer esa labor para beneficio de nuestra ciudad y de nuestros vecinos hoy la ley más importante de este ayuntamiento la que decide en qué se gastará el dinero de todos los segovianos los presupuestos municipales se aprueban gracias al esfuerzo y al trabajo realizado por este grupo municipal junto con el Partido Popular son unos presupuestos coherentes y nacen con la voluntad de mejorar la vida de nuestros vecinos después pasaré a detallar lo más importante ¿por qué apoyamos estos presupuestos? porque nos importa Segovia y por la situación de dejadez y de desidia en la que se encuentra nuestra ciudad después de años de gobiernos socialistas y comunistas era necesario hacer un esfuerzo importante y encontrar factores en común que sacaran adelante estos presupuestos unos presupuestos que tienen como objetivo lograr una ciudad más limpia más habitable y más acogedora una Segovia de futuro moderna nueva que sea capaz de armonizar calidad de vida progreso económico y social gracias a una administración que sea ágil eficaz transparente y austera que atiende a las necesidades inmediatas y que además resuelve los problemas de este ayuntamiento con esperanza deseamos que sean la herramienta y el instrumento que contribuya a revitalizar e impulsar nuestra querida ciudad Segovia pide cambios a gritos en nuestro programa electoral llevábamos una serie de medidas y estos presupuestos han sido sensibles con algunas de ellas contempla por ejemplo la ayuda a las mujeres embarazadas esto desde luego es sin duda apoyar a la familia uno de nuestros ejes fundamentales de nuestro programa electoral y esperamos que a futuro existan mayores importes estamos seguros que fomentando la familia acabaremos con la despoblación que tanto perjudica a nuestra ciudad nos preocupa la falta de inversión estando tan cerca de Madrid el grupo municipal de Vox ha hecho un ejercicio de responsabilidad con el Partido Popular en definitiva con los segovianos que quieren un cambio sería absolutamente impensable y descabellado prorrogar otro año más unos engañosos y ruinosos presupuestos maquillados con mentiras socialistas de llegada a Segovia de empresas en el CIDE en el CAD y por doquier sabiendo además cómo tratan los socialistas a las empresas como decía anteriormente Segovia lleva muchos años estancada sucia y paralizada es manifiesto el estado en el que se encuentran nuestros barrios nuestras calles y la falta de limpieza la inversión de más de 3 millones de euros en el arreglo de nuestra ciudad de sus barrios y polígonos industriales del Cerro y Ontoria así como los barrios incorporados es una de las propuestas de nuestro programa electoral que vemos cumplida en parte saneamientos de redes de abastecimiento iluminación pavimentación mobiliario urbano limpieza e incluso un aseo público que es tan demandado son las necesidades más inmediatas que nos reclaman los vecinos de Segovia y que consideramos urgentes con estas intervenciones lograremos que Segovia resplandezca como se merece Vox no podía dejar de ser receptivo con estos presupuestos para no condenar a Segovia a la paralización un año más agradecemos al Partido Popular su disposición y sensibilidad hacia nuestras propuestas es cierto que estos presupuestos no cumplen todas nuestras expectativas pero creemos que son satisfactorios para los segovianos pese a ello algunas partidas que se van a ejecutar que no nos gustan ni poco mucho ni nada pero el grupo municipal Vox sabe dónde está y la fuerza que le han dado a los segovianos desde el punto de vista técnico no ponemos ninguna pega desde el punto de vista político el aumento de partidas con 40.000 euros para mantras socialistas como es la violencia de género creemos que es tirar el dinero ya que lamentablemente las políticas y las leyes en este sentido son un fracaso y las ayudas directas no llegan a las víctimas que son las que realmente las necesitan el dinero de los segovianos es sagrado y por ello no nos gusta el derroche exagerado para mantener ciertos actos de cultura intervenida e ideologizada por la izquierda que el PP mantiene por ejemplo el High Festival que pagamos todos los segovianos porque nada es gratis para que estos espectáculos los vean o disfruten unos pocos de manera gratuita pensamos que la tradicional Semana Santa genera más riqueza a Segovia la ven todos los segovianos y turistas de manera gratuita y está menos protegida que estos eventos si nos gustan por el contrario estos presupuestos pues no contemplan un aumento de sueldos y esto le da un toque de austeridad además contemplan planes de actuación en todos nuestros barrios y en nuestros polígonos industriales como he señalado anteriormente acciones para incentivar el comercio local la industria la restauración o el turismo unos presupuestos que entendemos que facilitarán el acceso a futuro a la vivienda simplificarán los trámites administrativos proporcionarán a los segovianos unos servicios públicos de calidad apostarán por una recuperación de aparcamientos en la ciudad unos presupuestos que contemplan el proyecto para construir el aparcamiento de los tilos porque lo vemos necesario para reactivar y sobre todo acceder al casco histórico y que el comercio de esta zona alta de la ciudad tenga más fácil el acceso el impulso a la seguridad con la mejora de policía de barrio que también llevábamos nuestro programa y por supuesto con el apoyo decidido a la tauromaquia como bien de interés cultural una cabalgata de reyes adecuada a los niños dar sentido a la leyenda del acueducto que ensalzan la figura de la reina Isabel la Católica que fue proclamada en la iglesia de San Miguel de Segovia como reina de Castilla y este año hará 550 años de aquello no sé señor Otero donde ve usted que esto esté ideologizado como he dicho anteriormente es que no lo veo y no lo comprendo de verdad no la entiendo ya saben que sin Segovia no Isabel de Castilla sin Isabel la Católica no Cristóbal Colón sin Colón no América y sin América no Luna palabras de Wendt & Borb Brown escritas en el libro de oro del mesón de Cándido yo añadiría que sin Isabel la Católica y su marido don Fernando el Católico no España nuestra España en estos momentos tan amenazada por el social comunismo sólo por esto merecían estos presupuestos nuestros votos unos presupuestos en fin que incluyen inversión que garantizan que garantizan servicios y el desarrollo económico unos presupuestos esperanzadores para nosotros en algunas partidas culturales emocionantes y que harán que Segovia se sobreponga a la agonía en la que está actualmente consecuencia de las políticas de los anteriores gobiernos y en definitiva para terminar obras son amores y no buenas razones y les aseguro que estos son los primeros presupuestos en los que Vox deja su impronta y que se ejecutarán con rigor y pensando siempre os lo puedo asegurar si lo puedo asegurar en el bien común de nuestros vecinos y en el desarrollo económico social y cultural de nuestra querida ciudad unos presupuestos para cuidar de lo nuestro para cuidar de Segovia muchas gracias muchas gracias señora Núñez por parte del grupo socialista tiene la palabra la señora Martín cuando quiera ay perdón el presupuesto presentado por el señor alcalde el señor Mazarías es un presupuesto totalmente improvisado en seis meses solo han tenido tiempo de calcar los presupuestos anteriores han modificado solo aquello que a ustedes les ha interesado y ustedes sí que han tenido que jugar al Tetris para buscar el encaje de sus antojos es un presupuesto irresponsable porque no atiende a las verdaderas necesidades de la ciudad y está lleno de falsedades y venta de humo no solo cuando dicen que venderán el patrimonio de todos para pagar sus inversiones sino también cuando decían que entraría en vigor a uno de enero y estos presupuestos en el mejor de los casos no van a entrar en vigor hasta dentro de un mes que elaboraban un presupuesto de base cero o que es el más alto de la historia ¿saben realmente cuál es el presupuesto que se ha terminado en el 2023? ¿el importe total del presupuesto por rorrogado del 2023? ya se lo digo yo 94 millones de euros por lo tanto este no es el presupuesto más alto de la historia pero no se preocupe seguiremos dando cuenta de sus mentiras desde el Partido Socialista hemos ofrecido colaboración desde el minuto uno y de lo único que ustedes han querido negociar es la retribución a los grupos políticos eso es lo que realmente les interesa pero pasemos a detallar algunas cuestiones en cuanto a ingresos efectivamente crecen los ingresos y por lo tanto pueden aumentar los gastos crecen los ingresos por varias cuestiones han incrementado la recaudación porque no han congelado los tributos no han congelado los tributos no mientan han metido la mano en el bolsillo de los segovianos retirando las bonificaciones del IBI subiendo la tasa de basura eso les va a permitir ingresar 1,2 millones de euros más respecto a 2023 eso díganme si es o no subir los tributos municipales si hay mayor recaudación con el mismo número de habitantes es que se han subido los tributos el incremento de las transferencias corrientes fíjese si es malo el gobierno de España que destina 3 millones de euros más a este ayuntamiento también el dinero que hemos ahorrado de pasados mandatos en general que generarán 200.000 euros a mayores de los beneficios bancarios a esta administración o los 200.000 euros a mayores que se incrementa por el convenio con la diputación provincial y que les dejamos como herencia y que querremos saber si lo van a prorrogar a partir del 2025 pero fíjese que podían ser ambiciosos y como les gusta decir valientes e incrementar las previsiones respecto a la recaudación del ICIO o la tasa de licencias urbanísticas pues no son tan pesimistas con los temas urbanísticos que ni siquiera mantienen en sus previsiones lo ingresado en el año 2023 tampoco han tenido en cuenta los ingresos que podían venir derivados de la adecuada gestión del CIDE para qué molestarse en trabajar un poco por la innovación y el desarrollo empresarial en esta ciudad piden más dinero a los bancos pasan de pedir un crédito bancario de 3,8 millones a otro de casi 5 millones pero hay que reconocer que la gran bomba de humo de este presupuesto a la que vinculan 17 actuaciones tan importantes como los polígonos industriales las infraestructuras deportivas la renovación de redes las inversiones en los barrios incorporados Prado del Hoyo entre otras es precisamente la venta del patrimonio municipal del suelo unas parcelas que ustedes han valorado en 3.335.000 euros que o no son municipales o tienen cargas urbanísticas que van a retrasar en gran medida las inversiones que ustedes han vinculado a su venta no intenten convencer de lo contrario aunque ya lo dijo el concejal en la comisión si no son estas parcelas serán otras que el patrimonio municipal para eso está para venderlo esa es la seriedad y el rigor de este presupuesto municipal es igual de serio y riguroso que la información que ha sido remitida a la intervención municipal para que fueran incluidas estas parcelas en el presupuesto tres hojas con apreciaciones de cada parcela sin una valoración según los valores del mercado y lo más misterioso aún sino un documento firmado por un técnico municipal no habrá sido el concejal de urbanismo el que ha redactado dicho documento para saltarse a los funcionarios porque cualquiera de sus cabales le habrían dicho que la venta de este patrimonio a corto plazo es prácticamente imposible porque creo alcalde que desde luego su concejal le ha hecho una jugarreta en ese sentido pero la parte que más despropósitos acumula es la parte relativa a los gastos la joya de la corona como ha denominado el alcalde pero es que es la joya de la corona de las mentiras del partido popular y Vox evidentemente estas son las piezas que más difícil les ha resultado encajar en su tetris particular juegan al despiste con las plurianualidades y con las inversiones vinculadas a la enajenación de parcelas pero se empeñen o no es un presupuesto que da la espalda a cuestiones fundamentales por mucho que ustedes defiendan que no se deja fuera a nadie da la espalda al tejido empresarial y al desarrollo económico de Segovia no hay ni una sola inversión certera en Prado del Hoyo no se apuesta por la atracción de inversión y talento al CIDE no se vuelca con el comercio tradicional fíjese señora Serrano los bonos comercio no tienen justificación ahora que ha pasado la pandemia pregúntele a sus compañeros del Ayuntamiento de Valladolid cómo han podido ser capaces de sacarlos en el pasado año 2023 que ellos sí que los han puesto en marcha solo pone el foco en el turismo abandonando al recinto amurallado a su suerte hoy mismo leemos en la prensa cómo los vecinos del recinto amurallado califican como atentado el traslado de las dependencias municipales al CIDE ¿por qué no se han esforzado en siquiera leer y poner en marcha el plan de gestión de la ciudad monumental y llevar las políticas que lleva acarreadas ese documento? un documento consensuado con todos por no decir que encima es de obligado cumplimiento según los dictámenes de la Unesco y volviendo a Prado del Hoyo la única inversión que contemplan es una expropiación encubierta de los terrenos propiedad de Revenga y es que no han sido capaces ni siquiera de comentárselo a su alcalde planes que conllevan que esta entidad local pierda los aprovechamientos futuros céntrense en cumplir el convenio existente con Revenga y no hagan expropiaciones sin consenso esas son todas sus inversiones en Prado del Hoyo ni siquiera aseguran la aportación obligada de los gastos de urbanización que le corresponde a este ayuntamiento ya que lo vinculan precisamente a esa venta de humo de las parcelas municipales da la espalda a uno de los mayores problemas que tienen los segovianos en especial la gente joven la vivienda no se promueve ni una sola vivienda pública ni tampoco la regeneración urbana hace tan solo unas semanas le preguntábamos por los entornos residenciales de rehabilitación programada y usted muy altanero señor alcalde dijo que rehabilitaría más viviendas que nadie que 1.400 le parecían pocas ¿dónde está el dinero para ello? solo consigna una quinta parte de la parte que le corresponde al ayuntamiento para tal fin y encima vinculado a la venta del suelo ¿dónde están los desarrollos urbanísticos que tanto quería la construcción el señor concejal de urbanismo para esos famosos chalecitos? también vinculados a la venta de parcelas eso sí actuaciones donde el ayuntamiento tiene una propiedad importante o es el propietario mayoritario como el regimiento o los antiguos bomberos han pasado a mejor vida ayer mismo le escuchábamos decir en rueda de prensa que el alcalde tenía otros planes para bomberos no dijeron cuáles para qué dan algo de transparencia lo que sí dejaron claro es que no van a destinarlo a la construcción de las 56 viviendas públicas que están previstas en el planeamiento la fórmula que han buscado para reforzar urbanismo no es incluir ni más arquitectos ni más aparejadores ni más ingenieros no van a contratar a un amiguete a un director de urbanismo que nos va a costar a los segovianos 75.000 euros y lo van a contratar a dedo sin dar la oportunidad de promocionar a los funcionarios municipales que tan buena experiencia tienen en esta administración tanto miedo le da que le puedan decir que no a sus inversiones las que pretende poner en marcha por evidenciar la legalidad de las mismas ¿qué quiere? ¿un jefe de urbanismo que le diga así a todo y así evitar los informes negativos de los actuales técnicos? ¿le quería atribuir las funciones que no hace actualmente el concejal de urbanismo porque ya sabemos que solo atiende los asuntos municipales en la hora del café y encima le da tiempo a tomar una cervecita? Ya sabemos lo que ocurre cuando el Partido Popular toma decisiones en materias urbanísticas y mucho me temo que el último incidente protagonizado por un concejal de su partido el escándalo de los mini apartamentos se les va a quedar a la altura de la suela de los zapatos da la espalda a policía y bomberos no tienen ni una sola inversión prevista en este 2024 ni siquiera con esos 200.000 euros a mayores derivados del convenio de la diputación pasamos también a las inversiones del señor Orcajo que siento decirle que ha pasado de ser el super concejal al ser el hermano pequeño pobre que ni siquiera le dan las migajas si bien incluyen un montante similar al de pasadas anualidades en partidas como pavimentación o el colector de tejadilla el montante mayoritario está supeditado a la venta de parcelas es decir a la venta de humo en definitiva estos presupuestos dan la espalda a los polígonos industriales los colegios y a las calles de muchos de nuestros barrios señor Orcajo le han tomado el pelo aparecen muchas partidas pero ya le digo que ya veremos la ejecución de las mismas a final de año y el CRV no engañe van a cambiar solo los vinilos la decoración que es lo que les gusta no van a poner solución a los problemas de filtraciones que cuestan bastante más ninguna novedad tampoco en transporte ¿dónde están esos autobuses eléctricos que tanto iba a comprar? tampoco la mejora de los colegios que pasan a un segundo plano recibiendo menos dinero en cultura tenemos una de las grandes mentiras de este presupuesto iban a invertir más que nadie y aquí es donde realmente está el acuerdo con Vox destinan menos fondos y se cargan de un plumazo la mitad de los convenios con entidades culturales sin ningún tipo de justificación ni criterio ¿quién ha seleccionado qué convenios se mantienen y cuáles se quedan fuera? dicen que hay un uso excesivo de los convenios ¿eso es ilegal? si tan claro tienen que van a regular las subvenciones ¿por qué no han incluido en el plan anual normativo esa ordenanza reguladora? digan la verdad no quieren redactarla no está entre sus prioridades sin embargo sí que está en su agenda la supresión de la cultura heredada de anteriores mandatos esa es su única obsesión la política de rodillo eliminar las actuaciones previas aunque sea un claro ejemplo de éxito así lo hemos visto en la pasada Navidad y quiero terminar con nuestra explicación del apartado de los gastos con lo que a ustedes realmente les importa y que han venido y que han tenido la poca decencia de querer venderlo como un recorte en palabras del propio alcalde está claro que ustedes aquí no han venido a perder dinero y es que hay un gran incremento del gasto político es el mandato de mayor número de liberaciones del equipo de gobierno presupuestan incluso aquellas que a día de hoy nos están utilizando e incrementan de manera sustancial las asignaciones a las asistencias de órganos colegiados y a grupos políticos en los mismos términos que fueron planteados en septiembre y que se tuvo que retirar del orden del día ahora parece ser que a Vox eso ya no le importa ya sabemos y nos tienen acostumbrados a que las retribuciones para los políticos no les vienen mal cuando es para llenar sus propios bolsillos está claro a lo que han venido al alcalde le encanta decir una y otra vez que viene a cumplir su programa electoral pero mire lo he leído en varias ocasiones y no he logrado encontrar las siguientes actuaciones donde pone que se van a incrementar sustancialmente el gasto político en este ayuntamiento no han logrado subirse el sueldo pero no será porque no lo han intentado tampoco he encontrado el incremento de tasas y tributos más bien todo lo contrario eran ustedes los que venía hacer una importante rebaja tributaria donde aparece el recorte social que hacen ustedes a las ayudas de emergencia a los recortes en las inversiones de los colegios públicos donde viene también la eliminación de sus 11 convenios con las entidades culturales donde aparece la creación de puestos de trabajo a dedo o por último donde viene su acuerdo con Vox ya dábamos por hecho durante toda la campaña que usted intentaba evitar diciendo que estaría abierto al diálogo con el resto de los grupos municipales es una pena que el Partido Popular se haya entregado en brazos de la derecha radical por tan solo 215.000 euros tal vergüenza siente el alcalde que este acuerdo ha evitado a toda costa hacerse una foto con los representantes de este partido que niega la violencia machista aludiendo a los fondos como acabamos de escuchar diciendo que estos fondos para combatir esta lacra social son granjas socialistas algo que me parece realmente grave y ustedes se han vendido a ellos este es el peaje que pagaremos todos los segovianos muchas gracias muchas gracias señora Martín en su turno de dúplica tiene la palabra la señora Serrano muy buenas por un lado para empezar señora Noemí Otero siento tener que decírselo pero bueno pues por alusiones se lo tengo que recordar nos dice que somos oscurantistas soberbios que ocultamos que no negociamos usted tenía el borrador del proyecto de presupuestos y el cuadro de inversiones desde principios del mes de diciembre es decir tiempo para estudiarlo ha tenido lo que pasa que como muy bien usted ha dicho parece ser que la concejal de Hacienda y además portavoz del grupo municipal del partido popular no le era suficiente usted o negociaba por arriba o no le o no le servía y no le bastaba no sé en este caso entonces a quién se le puede calificar como soberbio señor Guillermo San Juan bueno se ve que de economía y fiscalidad andamos un poco flojos porque mezcla la inflación con el déficit y el endeudamiento ya se le ha dicho que con este presupuesto no sólo no se sube el nivel de endeudamiento de este ayuntamiento sino que se baja de un 36% a un 32% el endeudamiento de este ayuntamiento con los presupuestos que se han traído a este pleno tampoco parece ser que escuche en el sentido de hacer referencia a los 130.000 euros que hay para el módulo de atletismo ya que esto es para el proyecto del módulo de atletismo y depende de las aportaciones que hagan el resto de las administraciones públicas habiendo una presupuestación plurianual para los próximos dos o tres años en lo que se refiere a los presupuestos de este ayuntamiento de en torno a los 400.000 euros y ello va a depender como le digo de las ventajas de las aportaciones que hagan otras administraciones señor Ángel Galindo dice que el renting y los caprichitos del alcalde le voy a decir una cosa también no solo para las empresas privadas sino que para todas las administraciones públicas la utilización del renting supone cuantiosas ventajas en el caso sobre todo de los vehículos en primer lugar porque supone liberar recursos financieros supone asumir capacidad de endeudamiento supone mejorar los índices de tesorería de las administraciones públicas y mejorar la planificación y a mayores le diré que además supone que no se incurre en gastos ni de mantenimiento de esos vehículos ni de seguros ni de reparaciones que tan costosas están siendo para este ayuntamiento por lo cual es el modelo y el camino a seguir en una administración moderna y eficaz como la queremos implantar en este ayuntamiento sobre los bonos comercio que tanto se les llena la boca sin tan importante ser y han significado algunos de los portavoces aquí las referencias a otros ayuntamientos como el de Valladolid porque en los seis meses que estuvieron ustedes nos lo dejaron montado y hicieron ya la convocatoria de esos bonos comercio entonces ya por lo menos el año pasado los habríamos tenido pero bueno pues no no lo no lo hicieron también hablan todo el tiempo de que hay aumento de la presión fiscal y es muy al contrario ni si han subido los impuestos ni hay ningún aumento de la presión fiscal como ya se ha señalado se quejan también en el ámbito de las renovables de que no se han utilizado ni hay ninguna aportación en este presupuesto a esa partida de utilizar otras fuentes de energía pues ustedes tenían 100.000 euros en el presupuesto el año pasado que se quedaron sin ejecutar ya me dirán si tan importantes les era porque no se ha hecho ni también poco porque no se han podido utilizar los 100.000 euros que se destinaban ayudas para la luz de gastos de necesidad de nuestras familias porque las incorporaron de una forma imposible de ser compatible con las bases de ayudas de la Junta de Castilla y León eso por un lado en lo que se refiere a las intervenciones que ha hecho la portavoz del grupo del grupo socialista como le repito se han congelado los impuestos no solo no se han subido lo único que se ha subido ha sido la tasa de basuras y precisamente por imposición de una ley que aprobó el gobierno socialista a nivel nacional y se ha hecho además ajustando a los costes del servicio respecto del CIDE bueno pues innovación la innovación no se mete ni se mide por metros cuadrados es decir no se coge la innovación y la metemos a ver cuántos metros cuadrados ocupa en el CIDE eso es no entender ni saber lo que es la innovación tener que esperar a que un edificio esté terminado para saber qué se va a hacer con él después de continuos cambios de denominación y de uso simplemente es no saber gestionar es no saber qué hacer con una obra faraónica ni apostar por el talento y la innovación como si están intentando establecer este nuevo grupo municipal en el ayuntamiento el aumento del gasto que ustedes hacen hacen referencia que se ha producido en la ejecución presupuestaria de 2023 bueno pues me agradezco que me lo diga porque precisamente gracias a la gestión que ha hecho este grupo municipal en el último semestre de este año se ha conseguido precisamente a través de distintas modificaciones presupuestarias y actuaciones el poder ejecutar la mayor parte de ese presupuesto e incluso incrementarlo sacando contratos y licitaciones que ustedes tenían guardadas en el cajón y por último no se eliminan los convenios como usted dice lo que se hace es reestructurar la partida en distintos aspectos incluso aumentando algunas de ellas al agrupar distintos conceptos y lo que se hace es llevarlos a concurrencia competitiva porque es la voluntad de este equipo que todos en Segovia tengan cabida y puedan participar tanto a nivel cultural social etcétera etcétera o vecinal de estas actuaciones y que no estén reservadas por vía de subvención nominativa solo a unos pocos muchas gracias señora Serrano por parte del grupo mixto tiene la palabra la señora Otero muchas gracias alcalde pues desde luego la portavoz del partido popular acaba de mentir porque a mí no se me ha pasado ningún proyecto de presupuestos lo que me pasó fue un excel con ciertas inversiones que parecía la lista de la compra con todos mis respetos por lo tanto vuelvo a reiterarme y a reafirmarme en que recibimos la documentación para poder estudiar los presupuestos el 2 de enero a las 14.01 más si cabe que recibimos la última documentación para poder de verdad ver a que se iban a destinar los ingresos este lunes a las 10 de la mañana por lo tanto imagínese imagínese que tiempo nos ha brindado desde luego que con el talante que está mostrando no tengo ganas de sentarme ni de plantear cualquier posible negociación con usted porque está más que comprobado que es imposible desde la soberbia y desde la prepotencia no se puede negociar no se puede pactar no se puede hablar de nada el señor alcalde ha pedido que se retirase un insulto yo sí que le voy a instar le voy a solicitar que se retire también por parte de Vox lo que yo creo que es un insulto porque decir que las políticas contra la violencia de género es tirar el dinero es insultar a mucha gente en primer lugar es faltar al respeto a la concejala que lleva el ramo que es la señora Azucena Suárez por lo tanto respete a sus propios a sus propios compañeros por encima de cualquier cosa a mí desde luego me parece deplorable tener que escuchar esas afirmaciones dicen que tiene unos presupuestos esperanzadores porque hay un apoyo decidido a la tauromaquia porque no se va a tirar el dinero en políticas contra la violencia de género y porque va a haber una cabalgata de reyes para niños yo creo que las cabalgatas de reyes que ha habido en anteriores ejercicios pues también también estaban dirigidas a los niños desde mi punto de vista es más creo que en la comisión hablamos de que la cabalgata de reyes había sido todo un éxito y así lo hicimos saber pero vamos antes también eran cabalgatas de reyes para los niños pero si ese ha sido todos los requisitos para apoyar los presupuestos pues ya lo conocemos todos los segovianos que es lo que va a hacer Vox en este año ahora sí espero que de verdad por lo menos ya que no ha afirmado nada ya que no se ha enseñado nada los segovianos y ya que no sabemos cada cuánto va a supervisar que si se estén cumpliendo los presupuestos que nos vaya informando de cuál es el grado de ejecución porque tristemente me parece que desde el equipo de gobierno no se nos va a ir trasladando esa información como ya lo están haciendo con otras informaciones que se les va pidiendo de grado de ejecución de presupuestos de otros ejercicios y creo que de eso sabe bien el compañero del Partido Socialista que lo pide recurrentemente por todas estas razones por la falta de diálogo de consenso por la imposición y por el autoritarismo desde Ciudadanos vamos a votar en contra muchas gracias muchas gracias tiene la palabra no se preocupe eran 2.41 lo he visto tiene la palabra el señor San Juan muchas gracias señor alcalde bueno antes de nada reitero que no voy a retirar ni una sola de las palabras que he dicho es una definición exacta que he leído tal cual y que luego pasaré a secretaría para que quien quiera pues la pueda leer y tomar las medidas que entienda oportunos y si hay base para ello dicho esto y permítanme este lenguaje popular que no vulgar y directo por el cual creo que muchas veces se nos entiende yo creo que hay aquí una serie de señores de Vox una serie de cuestiones que tienen que ver con el autoendaño y con otras cuestiones más graves como bien ha señalado la señora Otero autoengaño cuando ustedes hablan de que hay apoyo a la familia por una partida presupuestaria mínima que ahora no recuerdo si es de 10.000 euros de apoyo a la lactancia pero lleva creo que lleva presupuestada y me corregirán algunos concejales desde antes de ser concejal o sea quiero decir que lleva ya varios años bueno pues ese es un argumento que ustedes utilizan lo podrían haber utilizado perfectamente para apoyar unos presupuestos de gobiernos de gobiernos anteriores me parece muy grave que digan que es tirar el dinero el dar acompañamiento y el prevenir la vulneración de derechos fundamentales de la mitad de la ciudadanía segoviana que son las mujeres segollanas eso me parece especialmente grave ahí sí que me llama la atención la doble vara de medir del señor alcalde que no pide la retirada de semejante barbaridad y sí de una parte de una definición de la RAE o de bueno de una de una página similar me llama poderosamente la atención señora Serrano hay muchas maneras de elevar la presión fiscal si usted lo sabe puede subir nominalmente el impuesto o la tasa o puede eliminar las bonificaciones que hay al respecto que es precisamente lo que ustedes han hecho tanto con el impuesto de vehículos como con esa bonificación de 3,5% del IBI que beneficiaba el 80% del censo del padrón tributario de los pequeños propietarios insisto estos presupuestos no son para Segovia estos presupuestos están hechos a medida del partido popular y de Vox y Vox presta el apoyo a estos presupuestos en base al 0,0035 con dos una estatua y un homenaje que les han incorporado yo creo que Segovia se merece al menos aportaciones de calidad muchas gracias muchas gracias señor San Juan por parte del grupo izquierdo unido tiene la palabra el señor Galindo pues bueno la verdad que está siendo muy relevante el debate del pleno porque así nos estamos enterando un poco de algunas cuestiones del presupuesto que no sabíamos parece ser que ese aumento para las fiestas pues tiene que ver con que se va a dar un apoyo a la tauromaquia bueno pues ya la verdad que Vox con eso se conforma y bueno pues nada son las prioridades de Segovia la tauromaquia y para eso se aumenta el presupuesto de cultura en fiestas porque claro según la portavoz de Vox lo de no subirse el sueldo es un toquecillo de austeridad pues está está bien lo que sí me preocupa es que digan ustedes que atender la violencia machista es tirar el dinero porque ustedes dicen que están dentro de la constitución pero lo que no están es con los derechos humanos por lo que veo por lo que veo y eso me preocupa me preocupa mucho y creo que incluso el Partido Popular debería de atender con quien acuerda con quien pacta porque me parece unas declaraciones muy graves pero bueno si me lo permiten a los concejales de Vox les voy a dar un un consejo porque ustedes han hablado de que hay partidas malísimas para ustedes se pueden abstener que aún así sale el presupuesto adelante lo digo porque parece que lo van a apoyar y aún así hay partidas malísimas o sea al final lo que están haciendo es un seguidismo del Partido Popular enorme claro eso es una de las posibilidades otra de las posibilidades es que el PP haya hecho los presupuestos que quiere la otra derecha entonces una de las dos tiene que ser ya porque es que yo estoy intentando averiguar por dónde va porque como el pacto ese que han anunciado pero que no era un pacto salen orgullosos a decir hemos llegado vamos a votar a favor pero no hemos llegado a ningún acuerdo pues que se complica mucho yo creo que una de las funciones que tenemos que tener las personas que nos dedicamos a la política es explicar por qué hacemos las cosas y explicar e intentar que haya la mayor transparencia posible y aquí realmente es que hay que descifrar una cantidad de cosas que se nos hace muy complicado luego mire el gobierno este socialcomunista del gobierno central pues aumenta su aportación al ayuntamiento tres millones de euros esa es la gran aportación del maldito del malvado perdón gobierno socialcomunista cuando hablo de los coches del alcalde digo que no se ha reparado en gastos en esos coches del alcalde no estoy criticando el renting pero lo que se ha pedido es que los asientos sean de cuero lo que se ha pedido es que haya un coche de reserva si se estropea el coche cuando se están alquilando dos coches digo yo que si se estropea uno puedes coger el otro digo yo y estos son sobrecostes que se calcula seguramente en torno a un 20% por la gente que alquila coches de renting eso es lo que estamos diciendo que ustedes no están reparando en gastos para cuestiones que poco que poco tienen que ver con las necesidades de los segovianos eso es lo que estamos diciendo evidentemente no queremos que el alcalde vaya andando a todos los sitios no si tiene que tener un coche pero pero que se puede hacer las cosas de otra forma se puede reducir los costes en cuanto a los bonos comercio es que la convocatoria de los bonos comercio que yo sepa los comerciantes cuando mejor cuando querían esa convocatoria era en octubre octubre-noviembre era cuando querían esa convocatoria porque era el periodo del año en el que pues tenían menos ventas por eso era cuando se tenían que haber convocado y ahí creo que ya estaban ustedes a lo mejor es que no tuvieron reuniones con los comerciantes ah bueno sí para lo de los para lo de los globos para eso sí que quedaron con ellos pero realmente esto es lo que les hubiese generado algún tipo de beneficio en cuanto a la presión fiscal vamos a dejarlo en una pregunta los obvianos van a pagar más o sea yo tenía domiciliado el IBI voy a pagar más este año si me responden a esa pregunta me vale ya me da igual si es congelar o no si me responden a esa pregunta yo me doy por satisfecho yo tenía domiciliado el IBI voy a pagar más este año o no si me pueden responder ahora en el turno de cierre pues ya lo dejamos lo dejamos visto y luego en cuanto a los convenios vemos que hay convenios que tampoco les han resultado que los han mantenido por ejemplo el de Cáritas ese no les ha parecido mal esa concurrencia competitiva no ha debido problema ese se mantiene ¿verdad? un convenio que hemos impulsado nosotros que estamos a favor y que se tendrá que mantener porque da un servicio muy importante pero ese fíjense que no pero el de la asociación de San Lorenzo para que realice las noches del atrio que es un evento histórico ya ese sí es así muchas gracias muchas gracias señor Galindo por parte del grupo municipal Vox tiene la palabra el señor Ceballos Escalera muchas gracias señor alcalde bueno yo creo que en esta réplica dúplica no vamos a entrar demasiado ni en cifras ni en partidas está todo explicada en nuestra posición y no vale la pena por otra parte lo que hemos visto en la oposición en el resto de la oposición que nosotros también estamos de momento en la oposición me ha venido a la memoria una conocida frase un conocido axioma de Julián Marías el discípulo de Ortega Set no se puede intentar contentar a quien jamás se va a dar por contento por lo tanto no vamos a perder el tiempo en entrar en dimes y directes y en cifras la política en todo caso consiste en decidir y nosotros junto con el Partido Popular pues hemos decidido lo que la mayoría de los votantes de los vecinos de Segovia nos han dicho que hagamos es decir cumplir nuestro programa por otra parte bueno la vida nos enseña que la condición humana es falible y que cabe el error y nadie está exento en este salón de plenos de ello ningún grupo pero al mismo tiempo tenemos que reconocer el esfuerzo ingente que ha hecho el Partido Popular el grupo de la Junta de Gobierno para tener un presupuesto en seis meses verdaderamente creo que es un esfuerzo extenuante y Vox se ha adherido a él no hay ningún acuerdo de momento hay nada más una adhesión a una serie de propuestas del Partido Popular se ha adherido a ello precisamente por un ejercicio de responsabilidad creemos que Segovia se merece tener unos presupuestos y que por esos dimes y directes y por esas a veces marrullerías de la política pues no caben bueno en este pleno se nos ha llamado Pagafantas nada ofensivo estoy de acuerdo se nos ha llamado indirectamente a través de Pagafantas de ser tontos se ha tergiversado absolutamente todo lo que está en nuestro programa incluso de forma disparatada como que estamos a favor de la violencia contra las mujeres en fin contra la mitad de la población de Segovia perdón asombroso se nos ha llamado extrema derecha machistas xenófobos fachas ladrones porque queremos solo llenarnos los propios bolsillos frase literal de doña Clara Martín bueno menos de la en fin la muerte de Manolete pues prácticamente parece que somos culpables de todos de todo nos ha llamado la izquierda en este en este debate bueno a mí me recuerda mucho también un pasaje de una zarzuela del siglo XIX que a veces me viene a la memoria esos que son peritos en achacar a otros sus delitos creo que tienen que hacérselo mirar nosotros tenemos las espaldas anchas y hasta nos gustan los ataques de estos partidos con pasados terriblemente antidemocráticos algunos de ellos con presente terriblemente antidemocrático algunos están prohibidos en media Europa incluso por el condenados por el Parlamento Europeo porque eso nos indica precisamente que vamos por el buen camino y acabo con otra frase del Quijote ladran amigos Sancho luego cabalgamos muchas gracias muchas gracias señor cerradio de escalera en su turno de dúplica tiene la palabra por parte del grupo socialista la señora Martín gracias alcalde señora Serrano a 16 de junio el presupuesto municipal tenía 88 millones de euros efectivamente han hecho incorporaciones a posteriori gran parte de las subvenciones de fondos europeos para que van a hacer mención a esos cerca de 20 millones de euros que han heredado de la mala gestión socialista y que ahora tienen la obligación de cumplir y que esperemos y desde luego supervisaremos su adecuado cumplimiento desde luego no hacen más que mentir fíjense si en el ánimo de negociar que ha tenido usted señora Serrano que ni siquiera a nosotros nos ha pasado la lista de la compra señora Otero ha tenido usted ventajas nosotros ni en diciembre nos la pasaron los bonos comercio los bonos comercio reconozcan que son una buena herramienta no le cuesta no le cuesta reconocerlo díganlo pero no han querido trabajar y no han puesto globos en lugar de bonos y ya está es que la ciudadanía todos los vecinos y vecinas de Segovia saben y desde luego lo han reclamado como una buena medida en relación a los tributos conteste las preguntas del señor Galindo con un recibo domiciliado este año 2024 los vecinos de Segovia van a pagar más sí claro un 3,5% más por eso incrementan la recaudación del IBE en 700.000 euros porque la presión fiscal ha subido punto reconozcanlo es así una mentira más en relación al CIDE acrediten que han contactado con el ministerio y con las empresas acreditenlo porque una llamada telefónica desde luego no es una forma de contactar con un ministerio en cuanto a las entidades culturales ahora le reconoce y reconozcame que efectivamente hay 11 entidades culturales que se quedan sin convenio a día de hoy contésteme a esa pregunta que antes no me la ha contestado ¿cómo van a financiarse las actuaciones de las agaderas de Zamarramala de los libreros de los artesanos de los ceramistas de la sociedad filarmónica del folk del folclore de la Esteva es que hay un sinfín de entidades y a día de hoy tienen una incertidumbre enorme porque no saben ni siquiera qué concurrencia competitiva van a diseñar ustedes en qué tiempos y en qué plazos cuando hay actuaciones que se van a celebrar dentro de un mes ¿cómo lo van a financiar? ¿con qué dinero van a poder contar? y es que tampoco me ha contestado a quién ha diseñado qué convenios se quedan y qué convenios se van ¿quién ha hecho ese diseño de política cultural? ¿acaso es el acuerdo precisamente con Vox que ya sabemos que toros negación de la violencia machista la leyenda del acueducto que ¿para qué nos vamos a preocupar en conservar el acueducto para lo cual hay cero euros? a Isabel la Católica eso es lo que a ustedes les interesa seguiremos inmersos en la labor de fiscalización y control al gobierno municipal es nuestra obligación como oposición municipal porque estamos convencidos de que Segovia se menece conocer la realidad del gobierno de derecha y de derecha extrema que ahora dirigen las rendas de esta ciudad y que mucho nos tememos que les guste o no estamos prácticamente seguros de que acabarán inmersos en una inestabilidad presupuestaria en nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias señora Martín en su turno de cierre tiene la palabra por parte del grupo popular la señora Serrano dos cuestiones primero me reitero ni ha habido subida de impuestos ni hay aumento de la presión fiscal en Segovia para 2024 en segundo lugar para no gustarle a los toros a ninguno de ustedes han estado apoyando todos estos años los festejos taurinos que se han desarrollado en las fiestas del barrio de San Lorenzo o incluso apoyando a la peña taurina el espontáneo que quiere decir que los toros si los organizan unos si les gustan y si no les organizan otros no o depende de donde se ubiquen los toros o la fiesta de la tauromaquia la verdad es que me sorprenden ustedes con su discurso y en tercer lugar me gustaría y hubiera sido muy bueno para Segovia que se contáramos con una oposición que hubiera hecho un estudio en profundidad de estos presupuestos que entrara a debatir que tuviera ganas de negociar porque sinceramente nuestras propuestas lo que han querido es ganar con el trabajo y la gestión para Segovia el beneficio para todos los segovianos y no venir solamente aquí a defender X particularismos en concreto y haciendo referencia precisamente a todas las referencias que han hecho los distintos grupos a ese aumento desmesurado según ustedes que hay de los gastos de los órganos de gobierno de los servicios del ayuntamiento de estos concejales etcétera etcétera me van a permitir por favor que les ponga en su conocimiento una serie de documentos para Clara Martín para Ciudadanos no sé cuál es la que he dado del PSOE está para el PSOE también está para Clara Martín no 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 las dos las dos sí 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 las dos está para el señor Guillermo San Juan Ángel Galindo para Ángel Galindo por favor y está para la señora Otero simplemente lo que quiero es ponerles aquí de manifiesto ante todos ustedes que tanto que les preocupan los gastos públicos lo que se les ha pasado para informe y leo textualmente es por un lado la renuncia de los respectivos grupos municipales de sus portavoces a través de ellos a la asignación económica establecida para estos portavoces municipales con el fin así de no incrementar al gasto en la memoria en materia de presupuestos municipales como así me exigió entre otros la señora Martín en la pasada en la presada comisión de Hacienda que renunciara precisamente a mi asignación como portavoz para dedicación exclusiva en este ayuntamiento que luego me critican por otro lado que si estoy yo dejo de estar y así mismo también la renuncia a la asignación económica establecida para los grupos municipales para así tampoco contribuir al aumento de los presupuestos municipales creo que si sus propuestas no son demagógicas no son simplemente populistas para dejarse oír lo que deberían hacer es firmar estos acuerdos y así demostrar a todos los segovianos que efectivamente ustedes no quieren contribuir al incremento de los gastos públicos muchas gracias muchas gracias no hay intervención más intervenciones esperamos los documentos firmados por ustedes si así lo consideran conveniente no hay más intervenciones si están ustedes dispuestos a admitir ese documento lo firman y nos lo entregan por favor no tiene la palabra perdone no tiene la palabra por favor eso es ya está bien efectivamente muy bien se ruega silencio por favor se ruega silencio por favor se ruega silencio por favor muy bien antes de proceder a la votación el proyecto de presupuestos que hoy verá la luz ya lo hemos dicho además de ser el más ambicioso realizado por un equipo de gobierno en el ayuntamiento de segovia con la cuantía más elevada de su historia recoge la realidad de la ciudad las inversiones necesarias para que segovia pueda avanzar en el futuro y la visión innovadora que necesitamos para conseguir el objetivo de lograr una ciudad patrimonio de la humanidad de pleno siglo XXI esta cuantía que nos permitirá realizar importantes proyectos para la ciudad ha sido posible gracias a la gestión del equipo de gobierno que ha sido capaz de en un escenario nada favorable como es en el que nos encontramos en 2023 con unos presupuestos prorrogados analizar y establecer los mecanismos necesarios de financiación le pese a quien le pese nuestra hoja de ruta es clara y en el documento que hoy se aprueba se establecen las líneas de actuación para el presente año 2024 las necesidades de los barrios la entidad local menor de revenga y la ciudad requieren una planificación que los proyectos fundamentales de los proyectos fundamentales que sirvan para ahondar en la mejora de toda seguridad de nuestras explicaciones en el debate previo han podido ustedes comprobar que nuestros objetivos para el presente año y que están en el ADN de estas cuentas pasan por fomentar el acuerdo y las relaciones con el resto de las administraciones por mejorar las calles y los servicios en todos los barrios del núcleo urbano y de los incorporados además de la entidad local menor de revenga por apostar por el sector empresarial e industrial con inversiones en los polígonos del cerro ontoria y el desarrollo de prado del hoyo hacer del turismo la cultura el deporte y sobre todo del comercio y de la hostelería un tejido coheccionado que nos permita mirar el futuro con optimismo para lo cual presentaremos además el mejor proyecto como ya les hemos dicho de Segovia como ciudad europea del deporte porque como se ha explicado antes con esos casi 77 millones de euros hemos planificado las cinco líneas estratégicas la de Segovia urbana al servicio de los ciudadanos en la que se invertirán más de 41 millones destinados a la dotación de servicios de todos los barrios a la mejora de la movilidad de la ciudad con nuevos viales a la seguridad con la dotación necesaria de efectivos como en bomberos como en policía local y a la calidad de vida de los segovianos también queremos una Segovia sostenible la segunda de las líneas estratégicas de este presupuesto con más zonas verdes una ciudad más bonita como habrán podido comprobar en los últimos meses implementando nuevos servicios en la limpieza de calles y la eliminación de grafitis más saludable con entre otros aspectos la mejora del carril bici y el acondicionamiento de parques y jardines y más eficiente energéticamente y estos presupuestos nos van a dar la posibilidad de una tercera línea estratégica como es Segovia innovadora donde la industria el emprendimiento y el empleo sean clave en el desarrollo empresarial e industrial en nuestros polígonos industriales presentes y futuro la cuarta pata de esa estrategia transversal y que se centra en cumplir los objetivos que les he explicado anteriormente se sustenta en subrayar nuestra propia identidad vamos a contribuir a mantener nuestro patrimonio vamos a potenciar la cultura no ideologizada buscando la calidad y la excelencia con un turismo más sostenible con nuevas rutas situando a Segovia en la cúspide del deporte nacional e internacional y como no podía ser de otra manera queremos una Segovia social constituyendo esta la última de las líneas estratégicas porque apostamos por la conservación de nuestros centros educativos y a la vez que se pondrá en marcha el plan de accesibilidad comprometido lo digo bien alto son los mejores presupuestos para Segovia porque son el fruto de mucho trabajo a pesar de no haber contado con viento a favor hemos trabajado sin descanso a pesar de encontrar las dificultades propias de ser un equipo de gobierno totalmente nuevo que ha hecho frente a este reto en apenas seis meses hemos hecho un esfuerzo titánico no solo nosotros sino también el servicio de intervención con el interventor recién llegado a la cabeza pero es que además veníamos de una situación de estrangulamiento económico provocado por la prórroga de sus presupuestos de 2022 a lo largo de 2023 y eso los que se han dedicado a la gestión de lo público saben que es muy complicado de gestionar pero aún así un equipo nuevo de gobierno con un renovado departamento de intervención y a muy poco tiempo hemos logrado lo que en muchos muchos años en este ayuntamiento no se había conseguido y es sacar adelante los presupuestos en el primer mes del año y todo ello es porque Segovia no puede esperar más no podíamos seguir viviendo las dificultades de unos presupuestos prorrogados en contra de lo que habitualmente se realizaba en este ayuntamiento este gobierno ha tenido ha tendido la mano al entendimiento con el resto de grupos presentándoles los presupuestos antes de la comisión de Hacienda con el tiempo suficiente para que pudieran realizar sus aportaciones en la misma o en el pleno como así lo han hecho sigo pensando que Segovia necesita un gobierno responsable que sea capaz de llegar a un entendimiento como lo hemos hecho con el grupo Vox para sacar adelante ese proyecto a los dos concejales de Vox mi gratitud por apoyar unas cuentas que van a hacer respirar a esta ciudad hace poco más de siete meses los segovianos nos dieron su respaldo y apostaron por la carta de presentación del actual equipo de gobierno que tengo el honor de dirigir hace poco más de siete meses que los segovianos dijeron que necesitábamos una forma de gobernar diferente hoy presentamos ese apoyo a los segovianos en proyectos reales y realizables en medidas acordes a las necesidades más inmediatas pero también pensando en el futuro y antes de proceder a la votación del dictamen quiero decir a todos los grupos presentes que me gustaría contar con el apoyo de todos ellos y formar un solo grupo un frente común de cara a los retos que nos plantea Segovia le sigo tendiendo la mano hasta el último momento para que Segovia prospere los segovianos hoy por fin tendrán los presupuestos que una ciudad como Segovia merece muchas gracias y procedemos a la votación votos a favor del dictamen de presupuestos votos en contra votos en contra muy bien por tanto queda aprobado los presupuestos para este año 2024 muchas gracias se levanta la sesión porque no sé por qué la gente se ha ido antes de levantarse la sesión se levanta la sesión pues no te ha habido tiempo a recoger no te ha habido no te ha habido no te ha habido no te ha habido la sesión si le he contenido por lo cual todo lo que se ha段 la sesión antes de levantarse sobre